... Son las 3 de la tarde y ahora Pepe debería... Momento, momento. Ah, vale. Momento en la sala. Como pasas de mirar al reloj, pues te lo advierto. No, estoy leyendo aquí una cosa. Te voy a poner a leer en una hora del Mundial. Mira, pone... A Francisco Pérez Berenes, superpaco... Ah, sí. Por su gran labor y caballerosidad demostrada durante tantos años dentro del mundo del fútbol. Se lo entrega el presidente de la AFE, con Asensi, Paco Gallego, Antonio Álvarez, en el Carranza, ayer. A superpaco. ¡Enhorabuena! ¿Empezamos? Empezón. ¿Tú con quién vas? Con el fútbol. ¡Oh, qué bien! ¡Qué cursi! ¡Anda ya! ¡Qué cursi! Me apunto, me apunto. ¡Otro! Con el fútbol. Con la radio. Bueno, también. Con los oyentes de Tiempo de Juego. ¡Ah! ¡Hola, hola! Con la libertad. Comienza Tiempo de Juego. Con la democracia. El de los goles. Con el respeto. El de la emoción. La educación. El del espectáculo. Los valores. El de siempre. El clásico. El único. El veterano. El del sonido. Imprescindible. El de la cadena. ¡Cope! ¡Tiempo de Juego! Las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de Juego! En la técnica. José Antonio Hernández. Antonio Bravo. Javier Rodríguez. Víctor Catalina. José Colchero. Quique Gómez. Los faltos y agregados. El jefe de todo. Jorge Evia. Sí. Los casi jefes de todo. Román Parra, Porrita y Germán Mancilla. De la parte elegante de Mostoles. ¡Tiempo! ¡Tiempo de Juego! Control Central. ¡Fernando! ¡El Poma es súper loca! En las hordas internacionales. Fernando Evangelio y Luis Millán. En la Batcueva. Están Nacho Pla y David Jiménez. En la coordinación. Ángeles, Vitamina Rosel. Pedro Martín. Pedrito. Antonio Pérez del Chateau. Miguel Aguilar. Miguel Aguilar y Guillermo Baladés. ¡Willy! ¡Muchas! En la central de los anuncios. Ana Aguado. En la animación general. Jorge Armenteros. ¡Tiempo de Juego! ¡Tiempo de Juego! Y las chicas de Tiempo de Juego. Andrea Superpeláez y Gemma Santos. ¡La gran churri! Os habla Pepe Domingo Castaño y dirige Tiempo de Juego aquí en COPE el grande, único Paco González. ¡Muy buenas! Hola Pepe, hola España. Buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos al partido más importante del mundo cada cuatro años. Bienvenidos a la final del Mundial. Francia-Argentina, el que gane, tendrá tres estrellas sobre su escudo en el pecho. Será tricampeón del mundo. Está en marcha una brevísima ceremonia de clausura del Mundial de Qatar 2022, que hemos vivido íntegramente en todos y cada uno de los 63 partidos que se han jugado hasta el momento en la sintonía de la cadena COPE. Y no sin un poquito de pena, hoy decimos adiós, pero hoy, por encima de la pena, manda la emoción de la gran final, que va a coronar no solo al campeón del mundo, sino probablemente al rey del fútbol actual, que puede serlo Messi, que puede serlo Mbappé, también va a coronar al máximo goleador. Que puede serlo Messi, puede serlo Mbappé, puede serlo Giroud, puede serlo Julián Álvarez. Vamos a ver qué pasa. Enda solo una hora en el estadio Lusail de Qatar. Por esas cosas de la vida, coincide con esta fecha de la final del Mundial, una jornada de segunda edición en España, en la Liga Smart Bank. A esta hora hay un partido en juego. Luego ya hasta las 7 de la tarde no hay más. ¿Cómo va el Albacete Ibiza, Miguel? Ya estén muy buenas. Buenas tardes, tiempo de juego. Partido plácido para el Albacete Balompié, que ha superado al colista Ibiza con tres zarpazos. En la primera parte, los de Michael Mesa, precioso con el exterior, y Ginio de penalti, Manu Fuster, quien de momento ha puesto la puntilla al descanso 3-0. Pero la desgracia para el Ibiza no acaba ahí, porque un choque entre Kevin Apin y Martín ha acabado con el primero con Apin en el hospital. El choque ha sido de cabeza entre los dos jugadores del Ibiza. Ha habido momentos bastante tensos. Hacemos votos para la recuperación. Por lo menos se ha ido con las manos levantándolas al cielo, pero con el collarín puesto en la ambulancia desde el césped del estadio Carlos Belmonte. Descanso en Albacete, Albacete Balompié 3, Ibiza 0. A las 7 tenemos Burgos Huesca y Levante de Ibarria. A las 9, Málaga la ves, quedando para mañana en Leganes-Zaragoza. También ha habido esta mañana baloncesto, con cambio de líder en la Liga CB. Lo era el Tenerife, empatado a victorias con el Real Madrid. Se enfrentaban ambos, lo es el nuevo líder, el Real Madrid, porque ha ganado en Tenerife por 13 puntos. Tenerife 67, Real Madrid 80. También ganó el Girona al Zaragoza 7-8, 6-9. Para la tarde, otros tres partidos. Y en primera federación, Andrea Peláez, ¿qué se ha jugado en la mañana del domingo? Nueve partidos, cinco en el grupo primero y cuatro en el grupo segundo. En el grupo primero, resultados de la mañana, Ceuta 1, Deportivo de la Coruña, Pepe 2. Se mete el Depor de nuevo en puestos de playoff. Algeciras 0, Pontevedra 2, Club Deportivo Badajoz 1, Linares 1. Fuenlabrada 1, Real Madrid-Castilla 2. Con esta victoria, el Castilla se pone tercero a un punto de Córdoba y Alcorcón. Y unionistas 0, Celta de Vigo B3. Y en el grupo segundo, atención porque hay cambio de líder. El Elden se ha ganado 4-0 en casa Alcalá-Horra y se sitúa nuevo líder del grupo segundo. Dos puntos por delante del Castellón. Atlético Baleares 0, Real Murcia 3. Bilbao Athletic 0, Sociedad Deportiva Logroñés 2. Y Osasuna Promesas 2, Sabadei 0. Se me está haciendo eterna la presentación porque es que lo que me importa es la final del Mundial. Así que para allá nos vamos. Están activados los sistemas de mensaje. Facebook.com barra tiempodejuego en Twitter, arroba TJCopy. Y si quiere vivir la final del Mundial con nosotros, el WhatsApp Millán. 677-580-461. Allá vamos. La historia de tu primer beso, una receta familiar, una canción especial, pero sobre todo es importante dejar tranquilidad. Entra en la notaría de lo importante punto com para compartir tu legado y para informarte sobre Vivo, el seguro de decesos de preventivas seguros. Nuevo MGHS 1.5 Turbo. Totalmente equipado y con 7 años de garantía. Desde 22.990 euros. También disponible en versión híbrido enchufable. MGHS. Porque lo quieres todo. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es. Porque la tranquilidad de los tuyos es muy importante, contrata Vivo, el seguro de decesos de preventiva y llévate una tarjeta regalo de 20 euros para Decathlon Cepsa o Amazon.es. Infórmate en el 920 3010. A Catar nos vamos con los comentarios de Cañizares, Maldini, El Gran Guas, Fernando Evangelio y Pedro Martín. Ya están en el estadio, en exteriores. Germán Dobarro y José Manuel Oliva. En el estadio, dentro. Antonio Ruiz. Hugo Ballester y Manolo Lama. Hola Manolo, muy buenas. Hola, muy buenas tardes Paco González. Los equipos en vestuario, los nervios en la grada, los crash concentrados y la radio como gran protagonista. Ya lo sabes Paco, la suma de radio y futbol es tiempo de juego y tiempo de juego. Estoy aquí para narrar la tercera estrellita de Argentina o de Francia. El tercer título de la albiceleste o de los franceses. ¿Quién ganarán? ¿Los de Messi o los de Kylian Mbappé? Queremos saber todo porque ahora mismo finaliza esta ceremonia de clausura de un mundial que durante un mes nos ha traído en Doha. Vamos con los que juegan de local, con Argentina, que tiene Antonio Ruiz. Una novedad importante en el once. Muy buena. Hola Manolo, Paco, Pepe, Hugo, Germán, Oliva y toda la gente bonita y sala de tiempo de juego. Sí, jugó ayer al despiste con los colegas argentinos Lionel Scaloni porque finalmente va a presentar un once en el que el dibujo es netamente ofensivo con tres hombres en la punta del ataque. Que va a formar Argentina con el Dibu Martínez bajo palos. Línea de cuatro en defensa para Molina, Otamendi, Romero, Acuña. Centro del campo para Enzo Fernández, Depol, Macalister. Tridente de ataque para Di María, Julián Álvarez, el Juli. Hoy se cumple la profecía. El uno alzará la copa en su último día. ¡Súper León! Viajeros al tren. ¡Messi! Todo muy bien, pero juega Tagliafico, ¿no? Acuña, ¿no? Sí, sí. Juega Tagliafico. Lo ha abordado el hermano. Ha cambiado. Ha cambiado. Ha cambiado. Ha cambiado. Ha cambiado. Ha cambiado. Pero son detalles que tampoco tienen importancia, Paco. Lo importante es que hoy la grada se daba la vuelta para ver al señor Ruiz. Como narraba ese once inicial de Leo Scaloni. También tenemos novedades en Francia porque Didi Deschamps vuelve a lo que es él. Vuelve a su once base. Hugo Ballester, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Saludos Manolo, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego de la Cadena COPE. Estos son los once elegidos por Didi Deschamps para tratar de repetir para su país lo conseguido en Francia 98 y en Rusia 2018 en la última edición del Mundial. Va a formar con su once de gala, es decir, con Hugo Lloris bajo palos. Línea de cuatro atrás. Jules Koundé, Rafael Varane, Upamecano y Teo Hernández en defensa. Centro del campo, doble pivote para Schoamen y Rabiot. Las bandas para Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé en gancha. Una de las sensaciones del torneo. Antoine Griezmann arriba buscando el gol. Olivier Giroud. Bueno, pues ya está González todo absolutamente preparado. Recuerda que pita al polaco, Marcinia, que ahora mismo aparece el verde, el tapete, el céspede, donde dos cracks con el 10 a la espalda quieren hacer feliz a un país. Argentina a la izquierda, Francia a la derecha, todo listo. A las cuatro rueda el balón y a las cuatro viviremos, como tú has dicho, el gran partido. El partido de la jornada del tiempo, Pepe Domingo, del tiempo, del tiempo de juego de la cadena. Pepe Domingo. El partido más importante del mundo cada cuatro años nos va a llevar a París y a Buenos Aires. París. ¿Cómo está Francia? ¿Cómo está París? Asunción Serena, corresponsal. Hola, Asunción. Hola, ¿qué tal, Paco? ¿Cómo estáis? Pues mira, estamos encantados de esta final que se presenta magnífica, porque Francia va a ganar, por supuesto, pero lo que es en la calle hay poquillo ambiente, porque hace un frío que pela. O sea, tenemos 24 grados menos que en Buenos Aires, así que tiene mérito la gente poca que hay en la calle, pero en realidad lo que están buscando es un sitio donde ver el partido, porque el interior de bares y cafés, eso están a tope. Hay gente que ha estado haciendo cola en la puerta del bar desde las 12, que estábamos a esa hora a menos 5 grados, haciendo allí cola para poder tener un sitio y poder ver la final con los amigos. Así que esto se anuncia muy bien, sobre todo para esta noche, los campos elíseos ya están cerrados a la circulación, a la espera de que pueda haber, como hubo ya en 2018, 600.000 personas en los campos elíseos. Así que, bueno, aquello era en verano, no sé qué pasará esta noche, pero en fin, esperando que todo pase lo mejor posible. Hay 2.750 policías desplegados para vigilar que todo pase bien, han estado ya realizando controles de seguridad. Y así como un guiño de ojo, el metro de París ha decidido rebautizar una de sus estaciones, la estación argentina, que la han bautizado como Francia a l'Elebleu. Vale, de los 2 grados de París a los 10 grados de Madrid, en Madrid reunión de franceses, Ángel García. Hola Paco, hola, tiempo de juego, sí, reunión de franceses, muchos, se esperan varias decenas y claro, para ganar dos mundiales consecutivos Paco hace falta todo tipo de ayuda. Necesitas a Mbappé, por supuesto, necesitas a Griezmann, pero también un poquito de ayuda divina. Y me he venido a la parroquia San Luis de los Franceses, donde se da misión francés y donde se van a reunir muchos compatriotas. ¿Ah, sí? Pues mira, Pepe, pues aquí es donde estoy. Y está llegando cada vez más gente para vivir el partido aquí. Luego va a haber cánticos, luego va a haber ánimos a Francia, pero es que me he encontrado una historia que hay que contarla sí o sí. Caballero, ¿me puede decir usted cómo se llama? Román. ¿Dónde naciste? Yo nací en la Bretaña, en Francia, en oeste de Francia. Vale. ¿Tienes novia? Perdona que te lo pregunte. ¿Tienes novia? Ah, es una pregunta un poco delicada, pero sí tengo una novia. Vale, ¿cómo va? Florencia. Florencia. Uy, a mí eso no me suena muy francés. ¿De dónde es Florencia? Florencia, el tema es que Francia es de Buenos Aires, Argentina. Y vive aquí en España también. Sí, vive aquí en España. ¿Qué os habéis dicho hace media hora cuando os habéis separado? ¿Porque no ha venido aquí? No. ¿Por qué? No sé, no sé, pero es supersticioso, súper social. ¿Y ella se ha ido a vivirlo con sus amigas? Sí, con sus amigas de Argentina, sí. O sea, ella va con Argentina, tú vas con Francia. Mira, yo te voy a desear suerte, pero no para que gane Francia. Te voy a desear suerte como gane Francia. Porque hay una expresión en España que no sé si conoces, que es esta noche duermes en el sofá. ¿Sabes lo que significa? Sí, yo sé. Pero creo que es ella que me ha dado mi amigas. Suerte para nuestro oyente francés. Saltamos de los 10 grados de Madrid a los 26 de Buenos Aires. Ernesto Coco, corresponsal, ¿cómo está el país de la locura? Paco, Paco, ¿cómo estás? Buenos días. Aquí acabo de descubrir que Buenos Aires es un desierto más o menos como el de Catar. Y todo está pendiente. Los médicos atopen con las recomendaciones acerca de cómo cuidar nuestro corazón. Y ayer los argentinos comenzaron con el típico banderazo en Buenos Aires, en 15 lugares característicos de Buenos Aires. Y a la medianoche un himno cantado por los jugadores de la selección argentina fue seguido por todas las cadenas de televisión y por toda la ciudadanía argentina. Así comenzó esta jornada especial para los argentinos. Hace nada, hace una hora que en Buenos Aires no se ve nada. Solo en los sitios donde han puesto pantallas gigantes para ver esta gran final entre Argentina y Francia. Los nervios son los que mandan. Las caminatas son por las paredes. Y aquí estamos, esperando esta final que puede definir, como decíais, la tercera estrella en el pecho de Argentina o en el pecho de la selección de fútbol. Gracias, Ernesto. Javi Gómez, Argentinos en Madrid. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Te voy a decir una cosa. En Madrid, eso de Madrid, nada. Yo estoy aquí en el pequeño Buenos Aires, que es la sala Cats que ha acogido todos los partidos de Argentina. Con toda la afición de argentinos y de la selección que hay aquí en Madrid. Y hoy el ambiente es espectacular. Llevan desde las 2 de la tarde aquí, esperando al partido, comiendo, que es lo que han organizado, cantando a ritmo de cumbias. Aquí lo escucha, yo creo, de ritmo de ambiente. Y estoy aquí con Patricio, que es un seguidor, que se ha emocionado, no cuando ha visto a Messi en las pantallas, sino cuando ha escuchado al bicho, cuando ha escuchado a Manolo Lama, ¿eh, Patricio? Sí, la verdad, Manolo Lama, que soy fan tuyo, siempre escucho Cope y me encanta. Y la verdad que estoy con unos nervios terribles hoy en la final. Sé que ganamos, pero los nervios siguen estando. ¿Cómo se te quitan los nervios, Patricio? Con un shimtoni y con suel de limón. Bueno, pues... Un shimtoni. Como a todos. Bueno, una cancioncita, déjame una cancioncita de esta vuestra. Me mataste. Argentina va a salir campeón, Argentina va a salir campeón, se lo dedicaba a toda la reputada madre que lo dé el palio. ¡A la hoja! Esta canción era preciosa, la dedicada Maradona, la mano de Dios. Bueno, pues zampamos y seguimos saludando a gente muy implicada con la final. Oye, ¿sabes lo que me han dicho dos invitadas que han venido hoy al programa, Teresa y Marí? Me han dicho que lo que más le gusta de España, ¿sabéis lo que es? Y no me extraña. No me extraña. Y como no están en Catar, pueden catarlo. Porque los que están en Catar no van a catar Navidul. Porque no se puede. Pero en España sí. Y esta Navidad, que no falte en tu mesa. El jamón entero, la paletilla, esas lonchitas Navidul. Sácalas de la nevera para que estén a temperatura ambiente. Y canta conmigo a la Navidad con Navidul. Bueno, Paco, y los pavos que van a venir. A pesar de que ha habido un problema en Lorca, Ramón, el de los pavos, va a enviar pavos de Navidad a tiempo de juego. Gracias. Bueno, ¿están calentando ya los dos equipos, Manolo? Ahora mismo tenemos sobre el terreno de juego a los seis guardametas. Más todos los suplentes de los franceses en la carita de los porteros argentinos, Ruiz. Bueno, han salido, sí, solamente los tres porteros a calentar. Por cierto, Paco, la prensa argentina hace un momento ha informado de ese cambio de última hora. Habrá que ver si Acuña ha tenido algún contratiempo. Porque en la oficial de FIFA estaba Acuña y finalmente va a jugar Nicolas Tagliafico. Que no, que no, que hace dos horas ponía ya Tagliafico. No te tienes en el rollo conmigo. No, no, no. Acabo de mandar la captura, Paco, de la información de hoy. Bueno, que va a empezar el partido. Bueno, los suplentes franceses están sobre el terreno de juego y los tres porteros también calentando además de los titulares, ¿no, Hugo? Está absolutamente toda la plantilla francesa, es decir, los 24 futbolistas que quedan aquí convocados por Didier Desams con las bajas ya sabidas de Lucas Hernández y también de Karim Benzema. El resto, los 11 titulares, los guardametas, los suplentes probando el tapete verde de Lusail. Bueno, te digo además, González, muy importante, hay muchísima gente en el estadio que da todavía menos de una hora pero nos comunican que fuera también es tremenda la avalancha de argentinos que están dispuestos ya a pisar este Lusail estadio. Ahora estamos con Germán y con Oliva que están fuera del estadio. Antes, este es un partido tan gordo que yo voy a intentar hacer, tan gordo que es el más gordo en cuatro años, un ejercicio de neutralidad. Voy a tratar de que no se me note con quién voy, que voy con alguien. Pero no quiero ofender a ningún oyente que vaya con Argentina o que vaya con Francia. Pero aquí creo que la peña va en general con Argentina. Por ejemplo, los que estáis en el estadio, Manolo, Antonio, Hugo, ¿con quién vais? Yo con Argentina. Yo también, con Argentina. Yo sin ningún tipo de dudas con Argentina. Ya va la cosa 3-0. Los comentaristas, hola Gran Guas. Hola querido, ¿qué tal? ¿Tú con quién vas? Colchú. ¿Con qué? Colchú. Con Meni. Ah, con Francia. Vale, vale. 3-1. 3-1. Maldini, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Paco. ¿Tú? Yo con Argentina, con Argentina sin ningún lugar a dudas. 4-1. Cañizares, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. A morir. Argentina a morir. 5-1. A ver, no hace falta. Esto es goleada, esto es goleada, esto es goleada. Ratita, muy buenas. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. ¿Quién más? Me voy a poner con Francia y así equilibro un poquito. 5-2, pero te da igual. Pedro Martín. Correcto. Buenas. Un poco más con Argentina. 6-2. Pepe, ¿te decantas? Yo, como buen gallego, por un lado no sé y por otro, ¿qué quieres que te diga? Como la cosa está, 6-2 a favor de Argentina. Escucha, González, que sale Leo Messi. Sale el señor del fútbol argentino, encabezando, liderando a su grupo, el grupo de internacionales de Argentina, que hoy busca la copa para Messi y la tercera para Argentina. Dejadme que saludo a la gente que tengo esperando. Que digo que hemos traído a Teresa para compensar tanto argentinismo o la Teresa. Buenas tardes. Pero ahora quiero saludar a amigos argentinos de décadas de amistad que a mí me hicieron amar a Argentina. Voy a empezar por Guillermo Rodríguez, dueño y creador del restaurante y la cadena de restaurantes de María, al que quiero en el alma. Hola, Guillermo. Hola, Paquito. ¿Cómo estás? De guillote. Solo quiero saber cómo estás. Currando para estar menos nervioso, Paco. ¿En serio? Sí, aunque no te lo creas. Pero sí, tenemos que ver el partido ahora en un ratito. ¿Estás optimista o no? Nacimos optimistas, Paco, por favor. Un poco de chulería, por favor. Bueno, a mí, Guillermo, una de las primeras veces que hablé con él me dice que las Malvinas salimos sus campeones. O sea, es una persona de la que se aprende todo. A comportarse en la vida, a ser generoso, a ser buena gente. No sabía que estabas currando, pensaba que ibas a estar en casa concentrado. Bueno, pues tus hijos, que son uno, los dos son argentinos y españoles, uno es más de Argentina y el otro más de España, ¿no? Así es, así es. Igual, si estamos en Argentina, nos tira España y cuando estamos aquí yo estoy de Argentina. A mí me parece un poco raro. Bueno, que la excusa de llamarte era eso, que al final de un Mundial está Argentina y yo me acuerdo de mis amigos que me han hecho querer a ese país. Un abrazo gigante, Guillermo. Paco, que les quiero muchísimo a todos y habrá un gran festejo aquí después, que cuando lleguen para aquí hacen un gran festejo. Un abrazo gigante, Guillermo. Abrazo para todos. También amigo de De María, pero embajador en realidad del deporte argentino en España, Raúl Rivero. Por ejemplo, cuando llegó Menotti al Atlético de Madrid, cuando llegó Redondo al Tenerife y luego al Real Madrid. Hola, Raúl. ¿Qué tal, Paquito? ¿Qué tal? Me alegro mucho de escucharlo y que la votación va a favor nuestra, ¿eh? Sí. Gracias porque los que votaron, ¿eh? Aquí están todos de vuestro lado. Les tienes comparados a todos, Raúl. ¿Qué tal estás? ¿Estás nervioso? ¿Estás optimista? ¿Cómo estás? No, optimista, optimista, optimista. Y contento de escucharlo a ustedes, ¿vale? Y que toda la transmisión salga muy bien. Tú sabes que yo soy tu talibán antes que empiece la temporada, soy el que te llamo siempre, ¿no? Es que son para comérselos, ¿verdad? Tener amigos como ellos es para presumir siempre de amigos. Raúl, un beso gigante. Que no sufrais mucho en la final. Que no sufra nadie, pero es que esto va a ser imposible. Bueno, un beso grande a todos ustedes. Feliz. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Teresa, vas a estar muy sola, ¿eh? Pues voy a estar sola, pero he acertado ya una cosa. Que da Miguelito, que está a mi lado, puede confirmar. Yo a las nueve de la mañana estaba haciendo la composición del equipo de DJ Deschamps, sin saber. Y he acertado en la composición del once. Bueno, ahora vamos a hablar de los once, porque para mí son atrevidos los dos. Los dos. No digo que sean ultra ofensivos, pero son atrevidos los dos. Enseguida, después de la primera disco. Tiempo de juego. Con Paco González y Pepe Domingo Castaño. En COPE. Te escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo lo que... Muy buenas. Bueno, señores. Madre mía, Nacho, plano. Ha empezado el partido y ya somos casi 1.300 en el canal de Twitch. Y somos otros tantos en el canal de YouTube, que somos más de 2.130 ahora mismo. ¿Cómo está la gente? ¿Con quién va la audiencia de la cadena COPE? ¿Hay tanta diferencia? ¿También van tanto con Argentina como nuestros comentaristas? Que nos lo vayan poniendo por aquí, por el chat de YouTube y de Twitch. Hay mucho de Argentina en el estudio, hay mucho argentino. No, no, sí, sí, sin duda. ¿Hay alguno que ha dicho Francia? Yo no me suena, ¿no? Sí, sí, lo ha dicho... Lo ha dicho alguien. ¿Me suena? Sí, Tomás Guas. Ah, Guas. Tomás Guas ha dado... Ha dicho que va con Francia. Hola, becarios. Dice el Juan Carcero 1. Hola, becarios. Estamos con Argentina, dice J.G.Fair. Guas y Evangelio van con Francia. Dice Casey Trons. Francia va a ganar todos los mundiales de aquí hasta que se acabe el fútbol. No lo creo, no lo creo. Teresa, no estás sola. Todo el madridismo va a muerte con Francia. Me ha dado un poco de pena a Teresa, ¿eh? Sí, que está... Está poniendo unas caritas por aquí de, joe, nadie va con nosotros. Va a tener que luchar contra todos hoy en la retransmisión. Ocho de cada diez españoles va con Argentina. Dice Pequeprim, vamos Francia, Carismático 23, Francia, Bea Light, barra baja 86. Aquí también hay gente con Francia, en el canal de Twitch y de YouTube. No, no, desde luego en el canal de YouTube estoy leyendo mucho Francia, Francia, Francia. Vamos con Chu, dice en boleado 88, como Tomás Guas, con Chu Amení. El Mundial se queda en Europa, dice Jesús Ponamoli. Raúl dice, ¿cómo no voy a ir con Leo Messi después de haberme dado las mayores alegrías de toda mi vida? Vamos con Argentina, vamos Leo, yo, el León. Hoy Argentina va... Dice, hoy Argentina versus PSG, dice Guille Coque. ¿Os imagináis a Leo Messi metiendo un gol a lo Maradona en la final de hoy? ¿Un gol que quede para el final de todos los tiempos? Me lo imagino, me lo imagino. Yo creo que Messi hoy está con una adrenalina y con unas ganas de hacer cualquier cosa. Yo no sé si hará algo maradoniano o no, pero creo que un gol va a marcar Leo Messi. Veremos, volvemos dentro. ¡Piri, piri, piri, piri! Tómalo bien frío y recuerda que viene de mi tierra lo que pide todo el mundo. ¡Un chupito del afilador! ¡Un afilador con hielo! ¡Celebra tus buenos momentos con la crema de licor, el afilador! Y recuerda, ¡un chupito del afilador! ¡Un afilador con hielo! ¡Chupito, chupito, chupito mío! Cuenta tras 32 minutos. Mientras calientan los equipos, ¿qué pasa en las afueras del Lusail, donde todavía hay un montón de gente? Germán Dobarro, el hermano de Scaloni. Otro que va con Argentina, claro. ¡Hola, Germán! Hombre, por favor, ¿con quién voy a ir? Yo con Argentina a muerte siempre. Bueno, han entrado riadas de seguidores argentinos, riadas. He visto al Cholo Simeone entrar también al Estadio Lusail. Y estoy aquí, Paquito. Casi no queda en Argentina o fuera. Pero estoy con una pareja, que no son parejas, son hermanos. ¿Cómo te llamas? Anita. ¿Y tú cómo te llamas? Juan. ¿De dónde vienes? De Buenos Aires. ¿Y tú? De Buenos Aires. Bueno, por favor, por favor. Os está escuchando toda España. Os está escuchando Tiempo de Juego, que es el programa deportivo líder de la radio española. Siempre, siempre. Quiero que me cantéis eso que solo vosotros sois capaces de hacer. Hinchad los pulmones, pensad lo que queréis decir, sentidlo con el alma y con el corazón. Y es vuestro turno. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar. Queremos la tercera. Cuando cantan miles suena mejor. Con Don Diego y con la Tota, alentándolo a Liones. Muy bien, me dice Paco González que mucho mejor. Escucharos a vosotros que cuando es en más. Claro, mucho mejor. Que es algo muy distorsionado. Muchas gracias, chicos. ¡Viva Argentina! Ya tenemos dentro. Gracias, chicos. Bienvenido. Bueno, que ya tenemos a los argentinos dentro. Cuando esta pareja, y no te exagero, eran los últimos que quedaban fuera. Hay un ambiente albiceleste espectacular. Bueno, después de Pimpinela, tiene Oliva el listón muy alto. A ver a quién encuentra en exteriores. Oliva. Hola, Paco. ¿Qué tal? Muy buenas. Hay muy poquitos franceses. Esa es la verdad. Sí, cualquier excusa es buena. No, no. Es que no habrá más de 2.000, Paco. Y están dentro desde hace ya un buen rato en este estadio. Me he venido a la puerta a bit de este estadio espectacular Lusail, donde se ha preparado la seguridad para que llegue el hombre importante de esta final, que es el Emir. El Emir Tamid Bin Hamad Al-Tami, que lo va a hacer enseguida. Ha llegado también hace un ratito también el presidente de la República, el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Y he visto por aquí desfilar a gente como Javier Zanetti hace tan solo unos minutos, al que fue jugador del Sevilla, que ahora juega aquí en Qatar, Steven Enson, sí que fue campeón del mundo con Francia en 2018. Pero aproximadamente, y lo verás por la tele, Paco, va a haber en torno a unos 2.000, 3.000 franceses, a lo sumo, en las gradas de este estadio Lusail. Verón, él sale en la tele ahora. Bueno, os voy a preguntar rápidamente, así a bote pronto, qué final os estáis imaginando con estos 11. Que yo creo que son arriesgados, en el sentido francés, por Upamecano, que no sé si estará bien o mal, pero es que me parece que Conaté es mucho más defensivo o mejor defensa que Upamecano. Y en el sentido argentino, porque mete a Di María, que está muy bien para atacar, pero no veo yo un plan anti-Mbappé. Quiero decir, no hay tres centrales y uno de ellos ayudando a Nahuel Molina, no hay un 4-4-2. ¿Qué final imagináis? Maldini. Bueno, una final con mucha precaución. El tema de que juegue Francia, juega con el once de gala. O sea, es un equipo con muchos jugadores de ataque, pero es verdad que también muchas veces lo que hace es dejar la pelota y no regala mucho. Y luego sí me ha sorprendido la Di María. Lo que sí me parece muy ofensivo es meter a Di María y no jugar ni con tres centrales ni con un cuarto centrocampista, que podía ser, por ejemplo, Paredes, ¿no? Algo así. Así que Di María, yo creo que hay que tener en cuenta que Teo está siendo un jugador muy ofensivo y el estar Di María ahí le puede hacer daño. Si Teo se va al ataque, le va a tener en la espalda bastante descubierta y Di María puede hacer daño. Y a mí me gusta lo que ha metido con Di María, pero espero un partido con mucha precaución de los dos. Espero un partido muy entretenido. Me parece arriesgado por parte de Argentina, pero bueno, es que le respeto tanto a Scaloni porque me parece que con una pieza ha construido un puzzle, mientras que Deschamps tenía muchas piezas y ha elegido el puzzle que él ha querido. Cañizares, ¿qué final imaginas? Ambos equipos han leído muy bien cómo se compite en un Mundial, que es hacer daño y al mismo tiempo protegerse, porque esto no va de divertirse, esto no va de hacer un juego precioso y demás, esto va de pasar a una eliminatoria y para pasar a una eliminatoria tú tienes que tener mucho cuidado, porque un gol enseguida te echa. Con lo cual no espero otra cosa que no es la que haya visto hasta ahora, los dos bien protegidos y los dos sin renunciar también a hacer daño porque tienen jugadores arriba en los que todo el equipo confía. No hace falta acumular muchos centrocampistas para atacar en ninguno de los dos equipos porque tienen mucho talento ofensivo, pero ambos en la misma línea que tiene que ver, repito, a cómo hay que acoplarse a una competición como es esta, que es muy singular, que esto no es una competición a nueve meses, no hay partido de vuelta, etcétera, etcétera. Y sobre la alineación me sorprende Di María porque considero que esto puede ir a un partido largo y en ese caso lo esperaba para cuando todos tuvieran las piernas un poquito más cansadas. No tanto me sorprende Upamecano, ¿por qué? Porque Deschamps tiene una cabeza grande, es amigo mío, tiene una cabeza grande pero además dura, o sea, es como es, lo suyo y punto. Tengo en mis manos Cañete, mucho más que un gran portero, César Doldal y Alfonso Gil, editorial Sargantana, y aparezco yo en el libro, o sea, que es un libro importante, quiero decir que la información fuente es... Y es grande además. De hecho, el ego le tiene salto, ¿eh? Sí, sí, sí. De hecho, la editorial puso como condición que apareciera Paco González para vender más de diez. Gran Guas, hasta el momento Argentina no ha tenido un bicho en frente, digamos que Francia ha tenido uno, que es Inglaterra, Argentina ha tenido Arabia, México, Polonia, Australia, Holanda, Croacia, que son buenos, y Francia ha tenido Australia, Dinamarca, Túnez, Polonia, Inglaterra y Marruecos. ¿Cómo lo ves? ¿Final contenida como todas las de los mundiales? Imagino que sí, pero tú son las delicias de los mundiales de 32 equipos, que la creación de 64, pues te tienes que comer mucha cosa rara, para al final juegas de en serio dos partidos en todo el mundial. Este es indiriblemente uno de ellos. Yo me he venido muy arriba porque escuchando ayer pensaba, Argentina, que si cinco atrás, que tal. Oiga, de la manera que sea, a Francia sabemos qué va a hacer. Pues sí, ahí no te va a hacer ninguna sorpresa, ¿no? Porque es que ni pensar en qué va a cambiar Francia. El central, como mucho lo demás, pero bueno, el Aida es la misma. Yo me parece que sea Argentina, me he venido de arriba. Yo pienso que estás muy insolucionado porque tienes un tipo vibrante. El mejor partido del mundo. Mejor partido de la Champions, la final de la Champions. Esto es una cosa prenavideña, curiosa, está bien. Curiosa. Curiosa. Ratita, ¿cómo imaginas esto? Como todas las finales de un gol, dos, un poco. La de Rusia 2018, que fue octavos de final, fue 4-3. Fue un partidazo. No sé si os acordáis de los goles, pero es verdad que fue el partido de consagración de Mbappé que marcó dos, pero Di María hizo un golazo. Pavard hizo un golazo aquel día. Con que salga la mitad de aquel partido, me conformaría de sobra. La cuarta parte. Yo lo imagino un poquito más cerrado que aquel. En Argentina, es verdad que no se protege tanto como yo me esperaba contra Mbappé. A cambio pone los cuatro centrocapistas que le dieron la superioridad contra Croacia. Y es lo que yo creo que ha pensado Scaloni hoy también para enfrentarse a Francia. Y en la banda en la que van a estar Molina, Di María y Cae Messi también. Y Teo, Rabiot haciendo muchas ayudas. Y Mbappé, que no baja, puede estar el partido. No, desde luego. A mí la mirada se me va a ir para ahí. Cuenta atrás. 26 minutos antes de irnos a Qatar. Nos vamos a Leroy y Merlín. Por supuesto que nos vamos hasta Leroy y Merlín en tiempo de juego. Siempre estamos allí porque todos son ventajas. Desde que entras por la puerta, todos son ventajas. Qué precios, qué calidad, qué variedad. Bueno, y nuestros oyentes profesionales de la construcción y la reforma, ni te cuento. Ellos son clientes pro súper importantes. Allí vas a encontrarte todos los productos pro en un mismo espacio para que ganes tiempo. Y también vas a tener más stock pro para que puedas cumplir todos tus plazos. Y por supuesto, como siempre, los mejores precios para ayudarte con tus gastos. Tú llegas, cargas y todo son facilidades porque Leroy y Merlín está contigo. Tienes que verlo. Leroy y Merlín, ahora más pro. Y pita el polaco Marcinia, que es de los que te gusta, Pedro Martín. Sí, es un buen árbitro. Además ha tenido la suerte de pitar dos partidos en este Mundial. Los dos a estas elecciones. Dos victorias. Es una victoria para cada selección. O sea, que era todo destinado para que pita el bar. ¿En la liga polaca hay bar? Porque el del bar es un polaco también. Sí, hay bar. Sí, sí. Ah, vale, vale. De hecho, ellos son de los que tienen siempre árbitro y árbitro de bar polaco. ¿Quién queda calentando? Manolo Antonio Hugo. Bueno, pues calentando ahora mismo tenemos a todos los protagonistas. Estar a la izquierda Ruiz, Messi y su chico. Ahí está Messi encabezando y liderando a su equipo. Por cierto, Messi, cuando se han dado las alineaciones a través de los videomarcadores. El estruendo de 60.000 argentinos que debe haber aquí hoy. Cuando han dicho Leo Messi, ha sido brutal y no paran de alentar y de cantar Paco aquí dentro. Llevan dos horas y media dentro del estadio. A ver, focalízame Hugo, ¿dónde está Kylian Mbappé y los jugadores de Francia? Parte final del calentamiento. Ejercicios de finalización a puerta. Vemos a Griezmann, vemos a Giroud, vemos a Kylian Mbappé y a Ousmane Dembélé. Realizando disparos a puerta al guardameta suplente de la selección francesa. El resto todavía apurando los últimos instantes del calentamiento. La selección gala que busca su tercera estrella. Recuerden, Francia sale con el equipo de gala. Recuperado ya Rabioti, Upamecano. En Argentina la gran novedad entra Di María en el once. Van a apostar por el 4-4-2. Anda, me están diciendo que es tu cumpleaños, Cañizares. Sí. Anda, felicidades. No sé si es para celebrarlo ya tan... Felicidades, hombre. No lo sabía, calladito lo tenías. Sí, de hecho hablé con la FIFA para poner el... Me dijeron, ponte el cumpleaños el día de la final. Ha mandado aquí unos pasteles. Sí, sí, ha mandado, sí. Igual que el libro. A Catar también, ¿eh? Está todo pagado, ¿eh? Cañi, no te preocupes que yo he traído el champán. ¡Olé! Teresa es mucho más generosa. Por cierto, hoy cumple también Mauro, que es un oyente que tenemos, que es un loco de la radio, de nuestros programas. Mauro cumple hoy 12 años y quiere ser periodista deportivo. Lo cual no sé si es muy recomendable. Quiero decir, casi mejor que fuera comentarista, por ejemplo. Emir. Y ya está. Nos da tiempo a abrir un sobre, Pepe. Para, pa, 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 para. Ya están aquí los cromos, los cromos de Panini. Con todas las selecciones del Mundial, 32 selecciones, todas las grandes estrellas del Mundial de Qatar, están en los cromos del Mundial de Panini. Dale, Miguel. Vamos allá. De Marruecos, Aymen Barkok. ¡Oh, qué sobre! Japón, Suichi Gonda, el portero. ¡Gonda! Hassan Al-Aidós, de Qatar. ¡Aidós, sí! El duque de Australia, Mitchell Duke. Y este para Teresa, campeona del mundo, plantilla completa 1978, Argentina. ¡Sí, señor! ¡Qué mala leche! Los cromos de Panini, los cromos de Panini, los cromos del Mundial. ¡Chimpón! Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte. Vamos ahí, 20 minutos para que empiece la gran final del Mundial. Antes de ir con Francia me corto el nepe, dice MMR80, pero bueno, que tampoco es para tanto. Cuidado que nos van a banear, ¿no? Tampoco es para tanto. No digas esas palabras. Hombre, el nepe no es... Quiero preguntarle a la gente un poco por fútbol. ¿Qué creen que puede ser lo distintivo, lo decisivo en el partido de hoy? ¿Con qué jugador creen que puede marcar la diferencia? Yo creo que va a estar en la contra. Ambas selecciones tienen una buena contra. Sobre todo, yo creo que Argentina saca un poco a Di María por eso. Para la electricidad, ahí romper un poco de las líneas. Pero es que arriba los franceses en Mbappé, Dembélé, Griezmann... Yo creo que en la contra puede estar la clave. Yo creo que en la contra puede estar la clave. Yo creo que Di María la va a liar, en las finales se crece, absolutamente. Di María es un jugador que en los grandes partidos emerge como figura. Metí un golazo la última vez que jugó contra Francia, que ojo, en el anterior Mundial. ¿Cómo se puede ir con un país que nos invadió? Dice J barra baja Uda. Como hace tantos años de eso y hay mucha gente que no lo ha vivido, pues no se acuerda. Pero vamos. El partido lo va a dominar Griezmann. Dice Nachinga. Guay, mira que me caes bien, pero no puedo entender cómo vas con Francia, narices. Mbappé se va a regatear a todo Cristo y al final 0-1, dice señor David TM20. Mbappé, ¿tú crees que puede ser el hombre del partido hoy? Hombre, perfectamente. Mira, aquí un oyente en el canal de YouTube apunta que si comparas hombre por hombre, claramente la selección de Francia es mucho mejor. Se echa de menos a Benzema, dice Pablo barra baja Cádiz. Bueno, bueno, es que si ya encima Francia tuviese a Benzema, tío... Yo no estoy muy de acuerdo con esto. Yo creo que Francia no le ha echado de menos. Obviamente con Benzema es mejor Francia, pero no le ha echado mucho de menos, yo creo, ¿eh? De un hat-trip de Messi, dice Panime. Ojalá. Y otro por aquí se pregunta que qué opináis de la figura de Griezmann. Está siendo fundamental y clave en Francia. Yo le pongo a la altura de Mbappé. En este Mundial. En este Mundial, desde luego. A la altura de Mbappé. Y a lo mejor más. No lo sé. Bueno, pues que la gente siga comentando, que lo vamos a leer todo. Volvemos dentro, pero muy atentos estaremos hoy al chat y vuestras opiniones. Y ahí está patrocinando La Roja, nuestra selección. Con Iberia. Cerca de ti, siempre con talento. Iberia pone el talento a volar. Con Iberia, talento a bordo. A ver, Manolo, no sé qué has hecho, pero Teresa quiere hablar contigo. Así que aquí Teresa y Manolo Lama. Adelante. Aquí me tienes, Teresa. Manolito. Dígamelo. Te va a poner firme. Cuando alguien entra así. ¿Con qué equipo ibas tú a principio? Con Francia hasta hoy. Hasta hoy, vale. Bueno, pues sabes que cuando yo vengo al programa, pues desde Francia, desde otro país, se me mandan comentarios. Y tengo tres que van para ti. El primero, me han dicho un periodista francesa muy famoso, que tengo que guardar su nombre, me lo ha pedido, por favor, que eres el mejor locutorio que canta los goles. Voy con Francia. Venga, uno. Ya se ha cambiado la chaqueta. Segundo, segundo. Ayer hablando con mi hermano, que siempre hablamos de fútbol por la mañana, muy temprano, me dice, ¿tú estás con este del Lamar? Digo, sí, sí, sí. Es el mejor, Teresa. Dos. Confirmado con Francia. Tercero, y ya acabo. Me han dicho que me parecía mucho a ti cuando me dirijo a la gente. Entonces he investigado, he investigado y digo, ¿y por qué será? Y viendo ayer el making of del Villancico, ya entiendo por qué. Porque tú los pones firmes a todos, ¿eh? Evidentemente. Entonces, para mí es un gran orgullo de parecerme a ti. Así que te voy a pedir una cosa, que me enseñes a cantar los goles, a mí también. Pues no te preocupes, que cuando llegue a Madrid, vamos, damos clases, media hora al día y lo bordas para el próximo Mundial. Perfecto. Está muy buena una cosa que le acaban de mandar a Evangelio, y es el Cholo Simeone comentando en uno de los palcos del estadio, en la alineación de Argentina, con un amigo, que le dice, juega Tagliafico. Y se le lee al Cholo, juega Tagliafico, sí. Y una cara así, con gesto negativo, diciendo... Venía un poquillo en la cabeza, sí. Uf. No se fía de Tagliafico. No sé. ¿Le parecería que Acuña es mejor para taponar a Dembélé? Maldini, ¿tú no te fías de Tagliafico? Menos que de Acuña. A mí me parece que Acuña es más agresivo, y yo creo que si no está Acuña, sinceramente, es porque algo le ha pasado, no está al 100%. Sí, es que lleva toda la temporada. Porque me parece mejor defensor, y con Mbappé necesitas un buen defensor. Estoy con el Cholo, estoy del lado del Cholo en esto. Mbappé, no, en teoría es para Dembélé. Bueno, da igual, para Dembélé, para cualquiera de los dos. Hombre, igual, igual. No, pero quiero decir, Dembélé te puede hacer mucho daño, Dembélé, lo estábamos hablando aquí antes. Sí, cualquiera, cualquiera, en una final, cualquiera puede ser un jugador que no esperamos que resuelva. Pero es cierto también que Dembélé, pues, no está apareciendo. De hecho, es que las finales, a veces las ganan tíos que no han sido los máximos goleadores ni nada de eso. Claro, sí, es que además, si nos vamos a un partido largo de 120, es evidente que el que entre desde el banquillo tiene muchas más opciones de resolver que el que lleve 100 minutos, 90 minutos. No, porque a veces es un central, ¿sabes? No es el delantero que esperas. Por cierto, me está diciendo Pedro Martín una cosa que yo no me esperaba. ¿Sabéis cuál es el resultado más repetido en la historia de las finales de Mundiales? 4-2, ¿no? 3-1. Lo dijimos ayer. 4-2. Es la última final, quedó 4-2. En Francia, ¿qué lo hacía? La primera final quedó 4-2. Si me da la de 1-0, me lo creo. Y 0-0 y penaltis también, que es una de las cosas que yo creo que puede pasar a ver, lo de los penaltis. Hay gol en Albacete. Tranquilos, en segunda edición y estaba liquidado el partido. Albacete, Ibiza. ¡Ey! Gol, 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 gol del Alba. Más liquidado, si cabe. Qué pedazo de jugada de Jonathan Dubasín por la izquierda. Se la puso en bandeja al lateral derecho. Álvaro Rodríguez marca el cuarto minuto 80 de partido. Albacete 4, Ibiza 0. Cuéntatrás 14 minutos. En este anuncio todos tienen algo en común. De luego. Tengo un amigo que trabaja en Balay. Y tu amigo siempre te va a decir la verdad. Y claro, cualquier duda. Si que yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras. Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay. Tenemos un amigo en Balay. Y este año es nuestro 75 aniversario. Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad. Y aquí están en tiempo de juego los expertos en vivir. Aquí están preventivas seguros. Ellos están disfrutando de todo el mundial con nosotros. Hoy, por supuesto, también de la finalísima. Y con ellos la verdad es que estamos mucho más tranquilos aquí en TJ. Más tranquilos con los buenos seguros que tienen en preventiva. Los que no fallan nunca cuando más los necesitas. Tienen 80 años de experiencia. Y más de un millón de familias protegidas. Y ahora mira lo que nos traen para todos los oyentes. Se adelantan a los regalos navideños. Y si contratas ahora su seguro vivo, te van a dar una tarjeta regalo de 20 euros. Infórmate en preventiva.com, en las redes sociales de Preventiva, en sus oficinas y también en este teléfono. Apúntatelo en 900 20 30 10. 900 20 30 10. Anda, protagonismo español en Catar. Por todo lo alto, Iker Casillas, el santo del fútbol español, es el encargado de abrir el maletín que porta Hugo Ballester, la Copa del Mundo. Sí, a pie de campo, a ras de césped en este Lusail Estadion que poco a poco se va llenando. Iker Casillas ha abierto el maletín, ha cogido el trofeo de la Copa del Mundo y ahora mismo en fila hacia el terreno de juego para dejarlo en la peana. Ha cogido el trofeo y la copa, las dos cosas, ha cogido. Sí, sí. Y que pasen los 22 protagonistas junto a este trofeo dorado. Oye, lo normal es que fuera un alemán, ¿no? Si no quisieran repetir un francés, que lo entiendo, por ser un francia argentino. Tened en cuenta que se fueron todos muy pronto. Y entonces... No, pero bueno, tenían para traer, han traído un avión lleno de desjugadores de la selección francesa de campeones del mundo. O sea, que tendrían para haber elegido el que ellos quisieran. Y han decidido que es Casillas rompiendo la tradición de que habitualmente el que pone la copa es un exfutbolista, un campeón del mundo, del país, que lo ha ganado en el último Mundial. ¡Casillas! ¡Qué bueno! ¿Cómo lleva el tío a las mangas? Sí, un poquito. Sí, me he fijado, sí, sí, sí. La manga de la camisa remangada por encima de la americana. La camisa arriba. Hubiera salido mejor con paga corta. Quiero mandar un saludo muy especial a Alberto Sicilia, que es un corresponsal de guerra, que está en Kiev. Principia marsupia en Twitter. Que nos escucha siempre, pero dice, escuchando la final desde Kiev, gracias a un generador eléctrico. Se está buscando la vida del hombre. Un abrazo gigante, Alberto, y que te acompañemos dos horas en mitad de ese caos que tiene que ser Ucrania, en concreto, en su capital. Ah, que teníamos promover el partido. Pues venga, mítela. Hola a todos, soy Jisú. Nosotros somos aquí, lo sabes. Esto es un final, un final mundial. Nosotros hay que jugar y sobre todo escuchar el tiempo de juego y que hay en la copia. Con Paco, Lama y Pepe. Ya está, es fácil. Llegó de Karim y ya está. A la materia. Lo hace, macho. Increíble. Hola, tiempo de juego aquí, Suencar. Nos ha llegado el momento argentino. 90 minutos para la gloria. Verdad, sería un disparate. Vamos, Leo. Vamos al biseleste. Demos todo el grito de ánimo a Argentina. Todo junto. Una, dos, tres. ¡Busca! Me lo estaba imaginando. Me dice alguien muy informado de él, Sevilla, que Acuña probablemente se operará de pubis cuando pase el Mundial. O sea, que es que ha estado forzando para llegar al Mundial. Mira, se apagan las luces, Manolo. ¿Cómo? Bueno, se apagan las luces porque va a comenzar la miniceremonia, la última. La última con la Copa del Mundo en el centro, con los fuegos artificiales y con lo que es ya el inicio de la aparición de los protagonistas. ¡Qué bonito Lusail! ¡Qué bonito el Estadio de Oro! Con capacidad para 88.000 espectadores, ahora totalmente apagado con esos fuegos artificiales en el centro del campo. La Copa del Mundo en el círculo central. Vemos también el fuego frío y la grada utilizando la linterna de los teléfonos móviles para añadir mayor espectáculo, si cabe, con las banderas de Argentina y Francia sobre el césped. Todo preparado en la bocana de vestuario Ruiz para que aparezcan ya los 22 protagonistas con los dos capitanes al frente. Todo preparado. Me gusta mucho cómo sale a cada partido la selección de Argentina con el general Leo Messi por delante, como si fuera una columna romana cuando iba a la batalla. También veo caras de mucha concentración en Francia que busca su tercera corona. Hugo Lloris va a ser el hombre que encabece esa hilera de jugadores del equipo francés. Leo Messi, el hombre que tira del carro de los argentinos. Hugo, están en inferioridad en la grava, aunque quieren hacer ruido los galos. Sí, yo no creo que lleguen Manolo ni a los 4.000 aficionados franceses en este estadio. El resto es absolutamente una marea de gente con la albiceleste, con las caras pintadas, con globos, con banderas, con camisetas. Es un auténtico espectáculo lo que ha hecho la afición argentina no solo hoy, sino durante todo el Mundial. Bueno, y el color albiceleste, el azul y el blanco, Ruiz, tiñe entero el estadio. Abrazo Messi y Mbappé. Abrazo Messi y Griezmann. Ha sido muy bonito Messi y Mbappé abrazándose también con Antoine, el héroe de este Mundial, porque la fama se la lleva Mbappé, pero el que tira del carro es Messi y Antoine Griezmann. Bueno, gritan los argentinos, gritan los franceses, preparados los futbolistas para saltar al terreno de juego. Esperan a Marcinia, a la izquierda saldrá Argentina, a la derecha saldrá Francia. ¿Quién de los dos será campeón en la jornada de hoy? En apenas dos horas, cantaremos el nuevo campeón, cuando Marcinia le dice a Messi, ¿Estáis ok? Estoy nervioso como si le fuera. Sí, yo también, yo también. Y no me solo pone nervioso, pero este partido me pone muy nervioso. Se pone muy nervioso. ¿Sientes que esto no vuelve a pasar como el cometa Halley, hasta dentro de cuatro años? Bueno, tres y medio, son solo tres y medio, menos mal. Hay que ver dónde estamos, lo rápido que vamos en esta vida, a ver dónde estamos. Dentro de cuatro años final, Francia-España, Francia siempre ahí, pero España. McAllister como siempre mascando chicle, el Juli como le llama Antoñito Ruiz, con el Acné y Kylian Mbappé, habitual en él, cerrando la hilera de jugadores del equipo francés, cuando sale Ruiz al terreno de juego. Ahí saltan ya los contendientes de esta bonita batalla futbolística. Salta Argentina, primero, por supuesto, el trío arbitral, encabezado por el agente Marcinia, que es el polaco. Y ahí salta Messi, encabezando a la selección argentina de fútbol. Vamos a ver las caritas de los franceses, Hugo Ballester. Encabezados por su capitán, que ya levantó este mismo título en 2018, en la última edición que se disputó en Rusia. Hugo Lloris, cerrando la fila, uno de los héroes de Francia en los últimos años. El futbolista del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, caras de concentración. Saludan ahora a los familiares en las gradas. Recuerda, Paco, hoy los himnos se van a interpretar en directo. ¿Quién interpreta el himno por parte de Argentina y por parte de Francia, Hugo? Por parte de Argentina, Manolo, sabemos que va a ser Lali Espósito, que ya está preparada sobre el terreno de juego. Vestida de negro, con el micro en la mano izquierda, va a comenzar a interpretar el himno de la República Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Qué barbaridad! ¡El cántico de todo Boja a ese himno de Argentina! ¿Quién interpreta el himno por parte de Francia? Ahí está también... Una señorita muy amable. La Vistingué, la Vistingué. ¡Va a sonar el himno de la República Francesa! ¡Gracias! 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 Y además, lo que más me ha gustado, Paco, respeto absoluto por parte de las dos comisiones al himno de los rivales. Ni un solo pito argentino para la Marsellesa, ni un solo silbido francés para el himno del final de Celeste. Por mí, que tienen ya los penaltis, porque mejor no puede salir. Sí, claro. Es impresionante. Muy listo. Esto está magnífico. ¿Y nosotros a quién hubiésemos llevado? Que nosotros no tenemos letra en nuestro himno. Bueno... ¡Qué maldad! Amasiel... Un bailador... Oye, no os parece... Lo he sentido cuando salía Messi... Messi estaba en el túnel todavía. Y lo he sentido en el himno de Francia cuando han enfocado Mbappé. Que están sonrientes, y cuando ves a estos bichos sonrientes, dices... ¡Algo están tramando! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué ha pasado con Mbappé? Sí, sí, sí. Mbappé en el himno... Y Mbappé está muy sonriente. Y Messi, al momento de salir al campo, ha salido a su chiquillo y sonreía también, digo... ¡Uff! Excitan, eh. Esta gente relajada, eh. El partido más gordo de la vida. Pues tú tienes que hablar dormido bien. Pues ahí van los dos capitanes. Leo Messi y Hugo Lloris. Lloris, por cierto, todo de amarillo, Cañete. ¿A ti te daba igual eso o no? A mí sí. A mí sí, al revés. Yo siempre opino que haya una camiseta llamativa, que se te vea grande la portería. No, digo lo del amarillo. No, por eso. Pues llamativo, verde, amarillo. A mí, de negro, por ejemplo, no me gustaba jugar. Aunque es muy elegante. Lloris y Messi se abrazan. Marcinia, que va. Perdona, Manolo. Termina Albacete 4, Ibiza 0. Dale, todo tuyo. Menos mal que lo ha dicho Paco ese tema. Ahí va. Marcinia, que digo que va todo de naranja. Pantalón negro los jueces de línea. Recuerden, el americano. Pedro Martín será el cuarto árbitro. El técnico americano, de origen árabe, será el cuarto colegiado. Argentina a la izquierda, Ruiz, todo preparado. Ahí está el equipo de Leo Messi, que se abraza uno por uno. Y con todos sus compañeros, que son sus sirvientes, que son sus empleados. Porque aquí el gran jefe se llama Leo Messi. ¿Y qué hacen los franceses? Hugo Ballester. Sobre todo la defensa, Manolo. Me ha llamado la atención que Rafael Barán se ha ido uno por uno a buscar a sus compañeros. A Jules Koundé, a Upamecano y a Teo Hernández. Ahora hace lo propio. También con Rabiot, los jugadores ya preparados y concentrados para esta gran cita. Fíjate, Paco, las dos grandes cámaras, las cámaras móviles. Una sigue a Messi, otra sigue a Kylian Mbappé. Ahora mismo a los dos diez. Tan solo le separa la divisoria de los dos campos. Los dos. Mbappé acostado a la izquierda. Messi acostado a la derecha. Va a poner la pelota en juego Francia. ¿Cómo viste Francia? Camiseta azul marino, pantalón azul marino, medias azul marino con detalles en dorado. ¿Cómo viste Argentina? Ya de siempre, camiseta albiceleste, pantalón blanco, medias blancas. Todo listo. Antoine Griezmann va a poner el gol en juego. A su izquierda Giroud. Más a su izquierda Kylian Mbappé que se coloca como si fuera un corredor de 100 metros. Chomeny que busca precisamente al lado de Kylian la bola que se va fuera. Primer cuero para el equipo argentino. ¿Quién juega en Argentina? Bueno, está jugando con el Dibu Martínez bajo palo. Línea de cuatro para Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico. Por delante Enzo Fernández de Paul y McAllister para la zona ancha. Tridente de ataque para Di María, Julián Álvarez y Leo Messi. Ha habido falta sobre Rodrigo de Paul. Va a poner el balón en movimiento. El jugador del Atlético Madrid tocando la bola. Lo hace para el Kuti Romero. Desplaza en horizontal a Otamendi. Otamendi con el balón. Levanta la cabeza Otamendi y vuelve a jugar. Para el Kuti Romero tira presión arriba al equipo francés. Di María en la izquierda, Manolo, ¿no? Di María en la izquierda, Messi derecha cayendo ahí. Es la novedad de Argentina, la posición. Es... Aunque Depol... Pues Messi con Teo no va a bajar mucho, ¿eh? Claro. Va a jugar... Depol es el que se viene a ese costado derecho. Igual la han puesto ahí para tapar un poquito a Mbappé, para ayudar al lateral. Depol es el que juega a la derecha. Enzo y... McAllister... Bueno, McAllister quiere jugar donde le pongan, en todos los lados. Va la bola. Para que juegue Kuti Romero tocando para Otamendi. Otamendi con el esférico. Levanta la cabeza. ¿Quién juega en Francia? Lloris en la portería. Koundé, Varane, Upamecano y Teo Hernández en defensa. Doble pivote para Suameni. Rabiot en la izquierda. Mbappé en la derecha. Dembélé engancha Griezmann. Arriba Giroud. Arriba la pelota de Emiliano Rodríguez. El balón que lo va a controlar. Teo, Teo, jugando para Rabiot. Ya recuperado del virus. Vuelve a jugar para Teo. Recuperado del golpe que tenía en la espalda. Upamecano ha habido falta. De Rodrigo Depol, la primera. Se cabrea Pedro Marsimies con Depol. Te lo ha devuelto. No paro de pensar. Le pegó sin balón. Arrastró Depol. Es un empujón. Arrastró Depol. No, no es nada. Es un tropezón por detrás. Es una declaración de identidad. Es una declaración de identidad. Porque es la tercera estrellita y es el trono mundial a nivel individual entre Messi y Mbappé. Es que es un partido. Sin duda. Y para Messi es la última oportunidad de su carrera de ganar una Copa del Mundo. Eso también es tremendo. Mbappé va a tener más, pero Messi no. No, es que Mbappé ya lo ha ganado para empezar. O sea que tiene muchísima menos presión. Se le va la bola a Dembélé. La bola que llega para Leo Messi. Leo Messi con el cuero. Abriendo el mando izquierda para que corra de María. Le veo con problemas a la hora de correr. Pone un buen balón a la frontal del área. Toca Rabiot, Rabiot jugando a Depol. Depol con Messi. Messi para Depol. Le pon la pincha. La peleaba Julián Álvarez para Vía. Fuera de juego. Posición antirreglamentaria. Claro, es que Messi juega para ser Maradona y Mbappé juega para ser Pelé. Ojo con Di María. Con 23 años. A mí tampoco me ha gustado la carrera de Di María. Manolo. No me gusta. Tiene sensación de ese jugador que no va fluido, que va tirones. Y eso demuestra que no debe estar en buenas condiciones. Sacará Joni. Sacará Joni. Pondrá el balón en juego. ¿Dónde está Scaloni? Bueno, ahí está de pie en la zona técnica, mirando atentamente qué pasa dentro del verde. Va la bola para Ostamendi. Ostamendi con el juego. Toca cuero para el Cuti Romero. Balón arriba. Salta Upamecano que gana en el salto. Pero dice el colegiado que ha habido falta. No sé por qué. Sobre Messi. Porque es Messi. Sí, claro. Yo creo que le saltó muy por encima. El salto más limpio. Ah, bueno. El brazo no encima. Sí le da. Sí le da. Sí le da. Es bobo de sacar el codo si le gana saltando. Decía que Upamecano que está mejor con el Bayern este año. Pero es verdad que le hemos visto algún partido en el Mundial. Sobre todo contra Irretera bastante fallón. Sospechoso. Ha ido de más a menos, ¿verdad? La primera fase estuvo como más regular. Sospechoso. Suameni recupera para Francia. Pero Messi tira el cuero favorable a la selección argentina. Jugando para el Cuti Romero. Abre la bola Di María. Di María pone pecho a la pincha. Cuando tiene los pies en el suelo. Buenísimo. El cuero para McAllister. McAllister para Di María. Intentando perforar la izquierda. Se quería marchar. Koundé tocó la bola. El cuero que se va fuera. Banda favorable al equipo argentino. Parece que Argentina. Evangelio quiere la pelota, ¿eh? Bueno, yo creo que es el guión esperado. Va a tener más el balón. A veces porque lo quiere tener. A veces porque Francia se lo entrega. Y estamos viendo ahora mismo al equipo de Dechamps intentándose ahí. Uy, qué bonito. Se la lleva Depol. Depol con el balón. Depol vuelve. A cambiar el juego para Di María. Koundé anticipa. Recupera Dembélé. Hoy va a tocar para su compañero de equipo. Recuerden. Koundé, Dembélé. Dos del Barça en esa banda. Chuta más Calista. Primera parada de Lloris. Argentina quiere el balón. Es que Argentina elabora más. O sea, Francia es que se la juega más rápido. Por eso va a tener más tiempo el balón. Y el tiro no era malo. Y el tiro no era malo. Salió al centro pero llevaba potencia. Ha perdido dos pelotas. Francia tremenda. Claro, aparecen los errorcitos. Claro. Queda así. Y este plan de partido tan muy incómodo a Francia. ¿Eh? Kilian Mbappé tocando el cuero con Teo Hernández. Desplaza atrás para Upamecano que tiene algo en su mano izquierda. ¿No? Puede tener un dedo vendado. Un vendaje en el dedo que le agarra hasta la muñeca. El central del Bayern que es una de las novedades hoy en el once titular. A la bola Lloris. Lloris jugando aquí a Rafael Barán. Rafael Barán Parera. Eso es. Como le llamaba el hermano. Aguanta la bola. La tiene Upamecano. Filtro esférico para Teo. Mira Escaloni como narra el partido. Mira Escaloni como le muerde al equipo. Vuelve a jugar Teo. Teo tocando para Koundé. No tienen prisa los franceses. Saben que llegará su oportunidad. Teo entre línea. Messi le quiere robar la cartera. Falta de Messi. Pues no lo sé. Hemos visto ese movimiento Manolo de Mbappé yendo por dentro. Se habéis fijado que abandona la banda permanentemente. Está huyendo de Nahuel ahora mismo. Se pone justo por detrás de Enzo. Porque busca ahí tener un poquito más de libertad. Porque viene por ayuda. No sé minutos en los que el árbitro ha pitado muchas faltas. Porque quiere tener esto controlado. Va la bola para Barán. Ahora las tiene Francia. Primeros minutos de partido. Recuerden. Llevamos seis de encuentro. No hay goles. Empate a cero. Tiempo de juego. Cadena Copa. Final del mundial. Tiempo de juego. Cadena Copa. El de Pepe Domingo. El de Paco González. El de Cañizares Maldini. Evangelio Guasugo. Antonio Oliva. Dobarro. Madre de Dios. Si hay que pagar a todos. Balón para un pamecano. Un pamecano. Filtrando la bola. Llega para Usman de Embele. Agliafico quería adelantar. Antoine Griezmann recupera. Toca la bola para Chouameni. Chouameni volcando en izquierda. Pelota para Rabiot. Qué trabajo de Julián Álvarez en defensa. Bueno, esto acaba de empezar. Ya hemos tenido un tiro a puerta de la Argentina. Minuto siete. Empate a cero. Partido importante y un agua importante. Una auténtica estrella. El agua de la liga. El agua de la vida. Cabreiro. Cabreiro. La más deseada. La más admirada. Fresca. Pura. Transparente. Que no falte en tu vida. Un agua de la categoría de Cabreiro A. Recuérdalo. El agua de la liga. El agua de la vida. Cabreiro. A. Cabreiro. A. Con A de agua. Amago de contra de Argentina. Juega otra cosa. Le llama Leo Messi. El balón para Di María. Entra en el área. Di María la pone atrás. Llega el cuero para Rodrigo Depol. Rodrigo Depol. Chuta. Toca. Barán corre. Messi. 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 Juega otra cosa. Qué balón. Filtró entre línea. Cómo rompió con un pase. La línea del centro del campo del equipo francés. Y buena recuperación. Buena recuperación arriba de Argentina ahora. Francia. Defender a Dembélé. Ha tenido que defender a Di María ahí. Lógicamente. Y Messi. Hay partidos en los que se ha resolvado desde el principio. Ya vemos que hoy. Lógicamente nada. No sé quién ha sido que ha retirado un la mano en el último instante. Que le ha podido costar un disgusto en el centro. Espérate que va a poner el córner en movimiento Messi verde. La derecha. Del ataque argentino. Le hará la banana. Le hará el plátano. Le hará la comba. Le hará todo. Va Messi a golpear. Lo va a hacer con la pierna izquierda. Ahí está Leo Messi. Busca tu primer mundial. Lloris bajo palo. La pone Messi. Primer palo. Griezmann atacó bien el balón. De Paul para Messi. Messi con el córner. No hay fuera de juego Messi. Recorta. Aguanta la bola. Vuelve a tocar para De Paul. Como trabajó Di María y Mbappé. Pelota arriba. Rabiot salta. Se cae al suelo Rabiot. Lloris también. Dice Marcinias. Falta del huling. Ha habido empujón. Sí. Al portero sí. Falta al portero, Pita. El portero, por cierto, el cañete, ha tardado un año en salir. O sea, los centrales le miraban como diciendo, tío, que está en las nubes. Pasala por ellas. Dos metros. Sí, no. O sea, sí. Pero como ha visto también que había dos tipos de Francia que podían resolver. Dice, como llegue yo un poco justo, igual la liamos entre todos. Y los ha dejado resolver a ellos. Muy mal. Para mí. Yo no creo... O sea, es una... Lo ideal. Más decidido. Te vas tú a buscar la pelota. Pegas un grito. Claro. Pero ahí le ha dejado el marrón a ellos. Porque ha dicho, como me meta yo también en el lío. Romero le ha hecho falta, pero a Romero le empujaban también, eh. Sí, a Romero le ha empujado Upamecano. Y ha sido, a raíz de ese empujón, como ha chocado. Están atendiendo ahora los servicios médicos de Francia al capitán, a Hugo Lloris, que está atendido sobre el área técnica. Vamos a ver cómo se recupera el guardameta del Tottenham. Bueno, de momento en el suelo, el portero francés. Pues, cuando la pelota viene muy caída de arriba, no le gusta a los porteros eso. No le gusta nada. Porque no te da tiempo, porque cae y como la trayectoria es hacia abajo, ¿no? Pues no te da tiempo a llegar. Y es una pelota que compromete mucho. Prefiere su centro. Tienes que medir muy bien. Tienes que medir muy bien. ¡Cuidadito, cuidadito! ¡Sale a calentar Mandanda! Bueno, pues podemos tener el espectáculo. Porque Hugo Lloris sigue siendo atendido. Y yo, además, Manolo, lo más preocupante es que Lloris no ha cambiado la posición desde que saltaron los servicios médicos. El costillo debe ser una costilla. El Pamecano empuja Paredes y Paredes es el que le da. Perdón, Paredes. Romero sí. Pero un codo clavado así te puede fastidiar una costilla. Totalmente. Vamos. Totalmente. Si te da bien, sí, claro. Si es el esternón no es problema. Si es una costilla, tenemos Mandanda para un rato. Yo no tuve eso y es para tirarse por los suelos. Oye, aquí ya no lo hemos visto, ¿eh? Se recupera, ¿eh? Se recupera Lloris. Y mira lo primero que hace Ruiz. Busca Romero, ¿eh? Sí, sí. Mira lo que le dice a ti, Romero, a ti. A ti, Romero. Y Romero se hace el sueco. Romero no quiere saber nada. Porque cuando un jugador de Argentina entra allí con todo, va con todo. Romero es compañero suyo en el Tottenham. 80 metros. Sí, correcto. Sí, efectivamente. Era, era, era. El mes pasado. Era el mes pasado. Eran, eran, eran compañeros, como bien dicen. No, 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 no. No, 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 no. Mañana son compañeros de aquí. Mañana son compañeros de aquí. Le ha dicho tú, 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 tú. Y el otro le ha dicho pulgar arriba. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Balón que va a buscar Oliver Giroud. Pelota que toca de cabeza Tagliafico. El balón que queda muerto para Rabiot, Rabiot. Griezmann. Giroud juega. Llega el cuti Romero. La pierde Romero. Pero recuperado Spol, que está en todas. McAllister en el apoyo. Jugando para Di María. Di María Tagliafico. Balón que llega para Otamendi. Otamendi. Entregando a Emiliano Martínez. Se colocan los dos equipos. Ni deshan como es habitual. Ni salen. Sí, la única vez que ha salido del banquillo ha sido para abroncar al árbitro por la falta que le pitó Pamecano sobre Messi en el arranque del encuentro. Ahí va Barán. Barán jugando con Lloris. Golpea Lloris fuerte en Agüel. Anticipa bien a Kylian Mbappé. Gana la pelota. Jugando Enzo Fernández del balón para Leo Messi. Leo Messi habilitó a Di María. Que vuelva a subir. El fideo por la izquierda. Chuomenique cobertura. Asoma Di María. Di María. Tocando para Depol. Depol para Messi. Lo gana Teo. Lo tapona Julián Pereymano. Yo veo a Francia. Francia tiene nervios con el balón. Para mí. Hay jugadores que están en el peso de la final. Y está agresiva Argentina. Está bien. En condiciones normales. Lo que dice Julio, que es una evidencia que claramente está Argentina mejor, pues sería como para tenerlo en cuenta. Pero como hemos visto a Francia ganar partidos sin ser mejor que el rival y sin hacer demasiado, fruto de la solidez defensiva y de los cuchillos en ataque, pues tampoco está muy preocupado. No como mi mujer. Hay que decir que Argentina está aprovechando mucho la manda izquierda de Di María porque de momento casi todo el peligro llega por ese lado. Antoine Griezmann tocando balón para Koundé. Francia como mi mujer, que con dos de las pelas aparece. Abad Demelé protestaba Argentina, pero Demelé la quiere poner en horizontal. Pelota para Teo. Teo con el cuero. Abre para Kylian Mbappé, la primera que juega Kylian. Tercera vez que toca el balón. Peseñe en el pico. Velaria caracolea Kylian. Se engancha con Rabiós. Rabiós quiere jugar a Kylian. Sale el Dibu. Y bloca. Difícil. Cuando toca la pelota Mbappé. Que han sido tres veces en un cuarto de hora, eh. Sí, pero se para el mundo. Claro, por dos lados. Había ayuda, Anahuel y todos quietos. A ver qué hacía. Estaba Taquempes ahí. Taquempes estaba... ¡Uff! Van las bolas. Para que juegue Enzo Fernández. Retrasa el balón. Otamendi. Tocando para el Cuti Romero. Levanta el Cuti Romero. Llega para Julián. Julián para Messi. Messi para Julián. Asoma rápido desde atrás. Espera más. Calister ganó el balón. Tocó para Di María. Van de izquierda Di María. Van caral, van caral. Se va por dentro Di María. Uno, dos. Eslano. Juega para Messi. Le va a pegar, le va a pegar. Messi. Filtra la bola. Venía como un avión Di María. Para mí es fuera de juego y para el juego de línea. Sí, pero está bien Di María, eh. Está bien, eh. Está quedado atrás. Porque tiró un desmarque Di María brutal. Brutal. Hay una superioridad en el mediocampo de Argentina. Totalmente. No solo en la tranquilidad del balón. Es que hay más. Entonces se encuentran más. Sí, claro. Necesita Francia Griezmann más cerca del doble pivote. Un poquito más cerca de ahí para intentar. Porque no agarra la pelota a Francia. Cuando tiene la pelota argentina, de hecho, es un rombo con Messi como punta del rombo. Y está jugando Di María abierto en la izquierda. Así hace la superioridad argentina al centro del campo. Que de los tres de arriba de Francia colabora medio, eh. Sí. Dembélé, por ejemplo, ahora no ha bajado. Todavía hay un hueco ahí para Di María. Son más. Pero cuidado que esta nada más que ha hecho empezar. Dembélé con Giroud. Giroud jugando para Antoine. Roba Argentina. Vuelve a salir. Por mediación de De Paul. De Paul en el círculo central. Se frena De Paul. Pelota para McAllister. McAllister con Di María. Apoyo para Tagliafico. Tiene más y más. El balón Argentina. Juega más y más. Argentina. El esférico abriendo para Nahuel. Nahuel Molina hoy no va muy arriba porque sabe que tiene Mbappé. Pero juega Argentina. Escalón y pasea. Bueno, está relativamente tranquilo porque ve que su equipo controla y gobierna el partido. Pero efectivamente no se fía ni de Mbappé, ni de Giroud, ni de Griezmann. Enzo Fernández girando sobre sí mismo en el apoyo con Otamendi. Ahora en el apoyo con Romero. El cuti Romero con el balón. Pasando los minutos. Cuarto de hora. Tiempo de juego. Cadena. Cope. Cero, cero en el marcador. Francia, cero. Argentina. Cero. Argentina, cero. Francia, cero. Él va a tener la Argentina. No le cuesta tenerla. Francia no le presiona. Repliega Francia. La regaló Otamendi y bola para el equipo galo. El partido que yo me imaginaba es, la tiene Argentina, marca a Argentina en algún momento. No sé si en el minuto 15 o en el 59. Y entonces se ve a la Francia de verdad. A la que ataca. Pero es que de momento es Francia esperando, Francia esperando. Y mientras que no le marquen, estamos así hasta el pasado mañana. Pues puede ser. Francia no creo que arribe la más mínima. Por eso, hasta que no se vea detrás del marcador. Vamos. Claro, claro. Francia, si llega así al 89, va a seguir jugando igual. Lleva ocho años siendo así, eh. Es que igual… Claro, igual si hubiera arriba, hubiera sido más divertido. Cuidado, cuida que roba. De Paul, De Paul para Leo. Leo, Leo. Qué bien filtre para De Paul, De Paul. Para Leo. No llega Leo, pero si Di María. Chuta Di María arriba, afuera. Le botó justo antes del golpeo. Era la pierna derecha. La pierna mala de Di María. A Messi le fue a la buena, pero no llegó. Primera clara de Argentina. Otra pérdida de Teo aquí en salida de Madrid. Lo que estaba preocupado de Sams. Ya podéis ir quitando a Teo de mejor retalario izquierdo algún día, eh. Bueno, lleva los esfuerzos de arreglo con la pelota, que no se puede permitir. Porque todo el mundo le hemos dado como el mejor y… Sí, sí, yo lo tenía. El mejor mendí. El mejor mendí. Y el penalti que hizo contra Inglaterra, por ejemplo. Vamos, que va a jugar Héctor así con este. Bueno, pero todavía no ha acabado el negocio. Los argentinos gritan, los franceses le animan. Pero solamente se oye la muchachada del equipo albiceleste. Varane pichando el balón, jugando en línea de cuatro. Tocando para Upamecano que devuelve para el del United. La tiene Rafael. Rafael Varane. Hemos visto poco de Rabiot, poco de Chouameni, poco de Griezmann. Y muy poquito de los tres de arriba. Dembélé. Va a intentar encarar Dembélé. Caracolea Dembélé. Juega para Rabiot. Rabiot entregándole el esférico. Teo. Teo, Mbappé. Mbappé. Aguanta para Teo. Teo con el esférico. Pues él va a retrasar para Upamecano. No tienen prisa. No quieren cometer errores. Quieren tener balón, balón y balón. Jugar, jugar y jugar. Varane apoyándose en Yuskundé. Tocando para Dembélé. Dembélé. Se apoyaba nuevamente en Kundé. Kundé con Dembélé. Apura Dembélé. No se le ha ido. Centra Dembélé. Caponaba ahora, rápido. Y además bien McAllister. Banda para Francia. Es que están por detrás de la línea del balón como seis o siete franceses. Es muy difícil. Sí, permanentemente. Y Argentina les aprieta. Había cuatro ahí al lado, eh. Pero es que... Solo puede sorprender en un balón largo que puede pasar. Que nos gustaría otra cosa es una evidencia, pero que así es como si se llega lejos en un mundial, eh. Que está demostrado. Mira el Mbappé que bien le tira a la pared. Ahora Teo. Falta clara para mí. La pita el colegiado Teo cuando va arriba es un avión. Y va a ver amarilla, eh. Se lleva la mano Marcini. Va a pintar, va a pintar. Le va a perdonar. Sí, estaba sacando el spray. Va a pintar. Era falta y nada más Teo cuando va para arriba es un auténtico avión. Mira, si la falta es peligrosa, el spray podría ser cegador durante diez segundos. O se lo echa a salto. Es verdad. Le dan los dos, eh. Le dan los dos a Teo. Sí, sí. Le empuja primero de Paul por detrás y luego va a atropella Romero. Por sí. Cuidadito la falta, eh. No le remata. La falta es minicórner para la Blue. La falta es clara, clara para los franceses. Cuidado por aquí que Argentina por arriba tiene problemas. Sube Upamecano. Cierran Koundé, Teo y Dembélé. Va a ponerla Antoine Griezmann. Barrera de uno. El de la barrera es Leo Messi. Le pide el dibu ni te muevas. La pone Griezmann. ¡Segundo palo! ¡Arriba Giroud! Falta en ataque. Ha pitado. Falta de Giroud. Empujó. Ha pitado. Falta como dice que se ha subido encima del defensa argentino. Para mí no hay nada, eh. No hay nada de nada. De nada. Un tío ataca el balón y el otro se queda... De nada. Se queda quieto, ¿no? Sí, pero los arbitros prefieren pitar este tipo de cosas antes de que haya un gol después de un afán. Sí, pero escucha. Si eso entra por la escuadra... Pero lo has comido. Hay lío, ¿eh? Hay lío, pero lo has pita el afán. No sé. Dígame, claro. No sé si el VAR la echaría para atrás, ¿eh? Porque es que no hace nada. No, no. No, no. Ha hecho nada. Si el árbitro pita, se acabó el negocio. No, no. Pero, hombre. Si eso va a gol... Si el gol lo puede cambiar. Claro, claro. Pero se acabó el negocio, como dice la mano. O sea, como el árbitro pita, ¿no le rectifica el de arriba? Sí, pero que no. No ha pitado hasta que no ha visto que se ha ido fuera. Esto... Un mangacito sería vuelvo un mangacito. Todo depende de cuándo... Un pequeño mangazo sería... Todo depende de cuándo... El cabronanti. De cuándo pita el árbitro. Pero no ha habido nada. O sea, no ha saltado el central argentino. Y claro, pues normal que si salta Giroud se echa encima. Pues ya hemos visto lo que le hace falta a Francia para generar en una ocasión. Nada y menos. Pelotas para Otamendi. Viene a pedirla Enzo. Juega Enzo filtrando para Messi. Entre líneas en Messi. Le dice a Nahuel. Sube. Nahuel sube por la derecha. En banda derecha. El jugador del Atlético retrasando para su compañero de equipo. Rodrigo Despol. Desplazando pelota con Otamendi. Y toda Argentina metida. En terreno de juego de Francia. Le pide Giroud a Francia que salga. Y le dice Chouamini Rabiot. Sí, vamos a salir. Mañana. Hoy no podemos salir. No nos dejan los padres. A la bola. Hace mucho frío ahí delante. Hombre, vamos. Enzo la pierde pero la gana. Argentina, qué bien. Julianín tocando para Di María. Levanta la cabeza Di María. La va a poner. Qué gran amago de Di María. Se mete en el área. Penalti. Lo ha pitado. Penalti de Dembélé. Guzmán. Penalti de Guzmán Dembélé. Argentina, cinco por… Penalti sobre Di María. Qué ridículo. El penalti es de niño pequeñín. Qué atropello más absurdo. El penalti lo ha hecho Guzmán Dembélé. Es de niño pequeñín. Repito, penalti. Pedro Martín de Guzmán sobre Di María. Es penalti. Es un 10% de penalti. Es un ligero toque por detrás y el otro se tira como… No, no, no. Como un saquillo. Amajo, abajo. Ahora que le toca. Penalti. 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 Le toca un poco la pierna, pone el pie Di María y se tira. Penalti. 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 Invención total. Le toca sin querer con la pierna pero provoca el que pierda el equilibrio. Y toca el pie, y toca a Di María el suelo y se tira. Bueno, ya está clara la postura de cada uno. Para Pedro es nada. Puede ser penaltito, puede ser penalti. El caso es que lo va a tirar Messi. Quinto penalti a favor de Argentina. Una selección en la historia con cinco penaltis a favor en un mundial. Todos los récords. Va Hugo Lloris bajo palos. Abra con Marcinia. Messi va a golpear. Lo va a hacer con la pierna izquierda. Atención a Messi. Brazos enjarra. Mira al guardameta galo. Messi agacha la cabeza. Se toca el brazalete. Sabe que es su pueblo. Que Argentina, que es un país. Están con él. Toma carrera. Inspira. Va a mirar a Lloris. Lloris baila en la línea. Ahí va Messi. Pierna izquierda. Chuta a Messi. Y gol, 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 gol. Y gol de Leo Messi. Y gol, 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 gol. Del 10 del mundo. Y gol, 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 gol. Del dios del fútbol. Gol, 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 gol. Del señor. Del balompié. Marca Leo. Marca Messi. Marca Argentina. Pierna izquierda. Engañó a Lloris. Marcó Messi. Marcó Argentina. Leo 1. Francia 0. Métele tú también un gol a tu factura energética. Con la calefacción de Mitsubishi Electric ahorras hasta un 80% con su bomba de calor. Y la aerotermia usas el aire como fuente gratuita de climatización. Con Mitsubishi Electric, el verano, el invierno, el invierno, caliente, caliente. Pues para el partido es maravilloso, creo yo. Vamos, sí. Porque ahora Francia, que tiene mucho, tiene que lucirlo y atacar. Banquillo, Antonio. Bueno, ejecutó con frialdad. No le tembló ni la bota, ni el pulso, ni nada a este señor grande del fútbol. La metió, engañó perfectamente a Hugo Lloris. Se tiró a celebrarlo allí en el fondo. Y todo el equipo de Argentina encima de Leo Messi. Madre mía, cómo vibra ahora Lusail Estadio. Impresionante de Sandy sale, eh. Sí, bueno, ha salido justo la celebración del gol de Argentina para corregir algo con los suyos. Hablaba con Griezmann y también con Rabiot, pero semblante muy serio. Dile que lo han tirado a puerta, eh. Díselo. Lo que pedíamos que marcara uno para ver fútbol. Ahí va Kylian. Filtra la bola para Rabiot. Recupera Cuti Romero. Saca el balón para Di María. Qué coño, Di María. Pelota para el Juli. El Juli para McAllister, McAllister. A Tagliafico. Se la quita Tagliafico, Dembélé, taponó. Madre mía, Dembélé. Al margen de que sea uno penalti, el Mundial de Dembélé está siendo terrible. Sí, bastante catastrófico. Macanudo, eh. Sí, sí. Y Di María muy bien, eh. Otro acierto de escalón y mal. Me quedaría a Di María meterle ahí en la izquierda. En serio, ya sé que Pedrito es como es y ya antes de ver la jugada ya estaba diciendo que no. Para los que han visto la jugada tranquilamente, veis el contacto con el pie, ¿no? Que toca un poquito poner el pie y media de suelo y luego se tira. Y la tuya ya, sabemos la opinión de los dos. A ver, en general. Manolo, penalti. Clarísimo. Hugo. Sí, para mí sí. Antonio. Penalti, claro. Pepe. No. Armenteros. No. Evangelio. Para mí sí. Guas. Mangazo. ¿Veis? Para mí no, eh. Para mí no, eh. Ah, Martini, perdona. No, no tenga pregunta, perdón. Nos lo pitan a España en una final y hay invasión de campo. Sí, es muy poca cosa. Hombre, por favor. Pero bueno, que lo ha pitado, ya no vamos a discutir. Es que los penaltis no son ni mucho ni poco. Los penaltis son o no son. Exactamente, como este. Para mí no. Claro, para ti no, para mí sí. ¡Hay falta, Clara! Y va a haber... ¿Puede haber amarilla para Alcuti Romero o no? Se queda en la advertencia verbal de Marcini a Alcuti Romero que le cazó a Giroud por detrás y lo dejó ahí en el suelo. Alcuti, te da con el cútex en el tobillo. Sí, no hace prisionero, Romero, eh. Te da con el cútex. Máximo goleador Messi del Mundial, 6-4 de penalti. Claro, es que ahora mismo es Argentina campeón y Messi goleador. Sí. Gran partido. Va a poner la bola en movimiento Francia, pero queda mucho. 26 minutos de partida va a poner Antoine Griezmann. El balón en juego. Argentina que tira la lila a la frontal. Solo Messi, hombre de barrera, Marcini a Dalot Key. La pone Griezmann planita. No para el árbitro. No vale. Argentina ha ido perdiendo contra Australia, ¿no? Es el único partido que empezó a perder. Y contra Arabia. No, Argentina no, perdón. Francia, perdón. Contra Australia. Y contra Túnez. Y contra Túnez. Argentina ha empezado marcando en todos los partidos. Argentina. Pero Francia solo ha empezado perdiendo uno o dos. Contra Túnez que no va a perder. Que luego empató, vale, vale. No, no, no empató. Perdió, perdió. Perdió. Perdió 2-1 con Túnez al final. No, 1-0, Manolo, 1-0. 1-0, 1-0. 1-0, 1-0. La anularon un gol a Griezmann en el último minuto. Eso es. A Griezmann a ponerle balón en juego. La pone Griezmann. Planita. El Kuti Romero saca la bola. Viene Teo. Falta de Messi. Dice el colegiado que hay falta de Teo. Dice el colegiado que hay falta de Teo sobre Messi. Pide el ingreso de las asistencias para atender a Leo. También queda atendido Teo. ¿En serio? Ha pitado falta de Teo sobre Messi. Pero vamos a ver si el que choca contra Teo es Messi. No, yo creo que ha pitado falta de Messi. Ah. Pues ha pitado. Yo creo que ha pitado falta de Messi. Ha pitado falta de Teo. No ha pitado falta de Teo. Sí, sí, sí. No ha pasado nada. No era nada. A los dos limpios. Pero falta de Teo es imposible. A los dos limpios. Falta de Teo. Teo va al balón y Messi da a Teo. Y los dos van limpios, hombre, que no pasa nada en esa jugada. Marciniak igual nació en Córdoba. El que va al bulto es Messi. Todos los árbitros Paco han nacido en Argentina. Todos. Hombre, son... Es un poco... Todos, todos. Tienen la nacionalidad. La Kirchner le ha dado la nacionalidad a todos estos. Tienes la... Bueno. Hay falta a favor de Argentina. Estoy flipando. Esta falta es flipante, tío. Es una cosa tremenda. Va la pelota. Para el Dibu Martínez. Contra todo y contra todos, Argentina. Que jugará Messi. Está fuera del terreno de juego. Sí. Está fuera esperando que le autorice el árbitro. Se duele ahí del rostro. Ahora se toca la broma. O sea, que al final has pitado falta a favor de Argentina. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Te lo he visto. No, porque no acababa de creérmelo. Como había ido... En el primer instante te dije que había pitado falta Betéo. Que no acababa de creérmelo, Manolo. Discúlpame por no creerte. Pues nada. Creeme, creeme. Que la bola la tiene Enzo. Abre para Messi, que ya está en el terreno de juego. Va Messi a romper. Amaga Messi a por una línea de fondo. Forzó el saque de esquina. Tocó Teo. Córner a favor de Argentina. El cuarto árbitro, no os lo vais a creer, le ha mirado el dorsal a Messi. Para indicarle a no sé quién que entra el 10. Al árbitro. Le dice al árbitro por el piñonillo. Entra el 10. Estamos rodeados de Ferómenos, eh. ¡Ay, por favor! Ahí va Messi. ¡Qué cancion de Ferómenos! 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 ¡Volverá a jugar con la pierna izquierda Leo Messi! ¡Volverá a golpear! ¡Volverá a colgar el balón! ¡Cinco argentinos busca el remate! ¡La pone Messi! ¡Cerradita! ¡Uy! ¡El cuero que vuelve a salir! ¡Suelto para Messi! ¡Fuera de juego de Messi! Oye, esta Francia es el peor finalista desde la posguerra pública, eh. Fuera de juego de Messi, pero no ha despejado un francés. Desde la posguerra pública. Oye, por favor. Yo creo que él se ha quedado en el córner y cuando ha querido... Pero da igual. Si el que despeja es un francés. Claro. Sí. ¿Os acordáis cuando Argentina pega en McAllister? Pero va para adelante. El francés. Tiene que ser muy raro un córner, ¿no? O sea, un fuera de juego. Super raro. El francés despeja para adelante y Messi viene de línea de fondo y recupera balón. Por favor. Yo no entiendo. Tan nerviosos los árbitros, eh. Que también les pesa esto, eh. ¿Sí? Lo han acertado en el penalti, pero nada más. Tururú. Va. Por cierto, Messi es el segundo jugador en la historia que ha marcado en octavos, cuartos, semifinal y final. El primero fue Sarosi con Hungría, 1932. De los seis goles, ¿cuántos son de penalti? Cuatro. Cuatro. Ahí va Messi. Vuelve a jugar Messi en la media luna. Perdónala. Círculo central. Tira un amago. Tirador. Engancha la bola con McAllister. Abre para Di María. Centra Di María. La bola se va, se va. Se va fuera. Banda para Francia. Oye, tienen la final argentina aquí, eh. Sí, sí, sí. Para mí sí, eh. Sí, porque Francia no ha rematado para nada. No, no, no. Que queda mucho. Francia no ha rematado. Como te apriete, no ha tirado a puerta. Como te apriete, no ha tirado a puerta. Como te apriete, no ha tirado a puerta. Como te apriete, no ha tirado a puerta ni nada. Esos minutos son, vamos, me parecen tremendos. Francia muy esencial. La vuelve a ganar Argentina el balón. Queda suelto para Giroud. Kilian Mbappé se la quería llevar. Pero Enzo Fernández la robó. Se queda el medio centro argentino con el balón. Pisando, tocando para Tagliafico. Este aguanta la bola. No se quiere complicar. Juega. Bola para Ostamendi. Ostamendi para el Divo. Va Francia a presionar el Divo. Juega Kuti Romero. Kuti Romero con el cuero. Quiere salir de la cueva. Progresando. Complicando a De Paul. Pero que bien resuelve De Paul. Pelota para Messi. Que dobla nuevamente para Rodrigo De Paul. Se quiere hacer el sombrero. Que bien De Paul. Volvió a tocar la bola para Leo Messi. Que engancha la bola. Mal control de McAllister. Pero la arregla jugando para Messi. Gira sobre sí mismo Messi. Filtra Messi. Va a abrir a la izquierda. No creo que llegue Di María. No, llegó. Pues sí. Llegó, llegó. Llegó Di María, dice el juez de línea. Que bien. El balón para McAllister. McAllister con Enzo. Enzo con McAllister. Fren a McAllister. Muy bien, Argentina. Oye, el mejor partido de De Paul, por ejemplo. Sí. Es lo que iba a decir. Sí, sí. De Paul jugó bien. De Paul jugó bien Di María también. No, está jugando muy buen mundial De Paul. Como la mayoría de más, de menos a más. Pues... De menos a ver. Empezó mal. No sea resultadista. De Paul no ha hecho una castaña. Hoy está muy bien. Tengo que ser resultadista, Paco. Porque si el tipo va creciendo en el mundial y resulta que se presenta a la final y está haciendo una buena final... Creciendo que mide 1,90 ahora. Tú vao. No puede ser un mal mundial. No ha hecho nada en todo el mundial. No puede ser un mal mundial. Pero que yo no soy de De Paul. Que yo soy... La siguiente pregunta que iba a hacer era... Porque yo soy contra De Paul. Pero hoy está muy bien. La siguiente pregunta que iba a hacer igual es buen momento para venderlo al Atlético. Espera, espera. Que va Messi, que va Messi, que va Messi. Te lo prometo. Messi en la media luna del área grande. Que bien. La limpió abajo. Ahora con todo un pamecano. Palón que vuelve a tocar Enzo. Enzo llega a la frontal. Engancha con Julián. Julián con Enzo. Abre para De Paul. Dobla Nahuel. Las pone De Paul. Plana el segundo. Palo. Koundé. Despeja. Dembélé la regala. El palón que vuelve a ser argentino. ¿Cómo está Argentina, maldita? Oye. ¿Y cómo está Francia? Francia es que no tiene ni contragolpe. Un 10 para Scaloni, eh. Sí, sí. Qué escándalo de equipo jugando en el fútbol a los franceses. Va la bola para Di María. Mira, mira cómo mete el balón. Nuevamente para McAllister. Falla McAllister. Que se llama McAllister. No pienses que es otra cosa. Un balón difícil. Venía de Rosca, de exterior. Chouameni yo creo que ha robado uno. Que normalmente en el minuto 32 de partido que ya estamos ganando Argentina 1-0, habría robado ocho. No está fácil robar porque salvo Messi todos juegan a dos, tres toques. Y además todos los que no tienen la pelota se están moviendo y escapándose de las líneas de pase. De que le intercepte la pelota a las líneas de pase y eso está permitiendo que acceder. ¡Cuidao que roba Tagliafico! Ahora la bola llega para Oliver Giroux. Es que tienen un plus más. Intensidad se llama, intensidad. Van por delante en cada balón dividido. Por delante. Confianza. Confianza en el partido. En cada balón dividido llega ante el argentino que el francés. Y de portero podían poner a Fillol. Hombre, por favor. No sabríamos. Es que no ha tenido trabajo. Mario Kempe no ha tirado cuenta. Solamente el remate de Giroux por encima del marco. El marco de Fillol en el 78 después de Mario Kempe fue el mejor jugador del mundial. O sea, fue espectacular ese hombre. ¡Ay, mira! Lo que paró. Va la bola para Rodrigo de Paul. Vuelve a jugar en la divisoria de los dos campos. Gana Argentina por un gol a cero. Minuto 33. Palma Francia por un gol a cero. Tiempo de juego que ven a Copa. El de Spasco y el de Pepe. Pepe. Te diviertes. Claro. ¿Y Mamoné a alguien aquí o no? No. Hombre, Francia. Hombre, no parece Francia. Bueno. Le diría que sí parece un poco Francia. Hombre, no. Mamoné. Está siendo peor de lo que... ¡El Mamoné! ¡El Mamoné del equipo francés! Está siendo un meneíto, eh. Un meneíto. Ahí va Messi. Vaya apertura. Vaya apertura de Messi. Juega para Di María. Vuelve a tocar con Messi. Un derroba, pero fíjate qué rápido Argentina. Vuelve a recuperar el partido. Vaya espectáculo futbolístico. Está dando Argentina. La tiene Argentina. La juega. La tiene Argentina. Macalistera Di María. Di María con el cuero. Jugando y jugando. Muy bien. No sé si es tácticamente o la tranquilidad con el balón, pero parecen hombres contra niños nerviosos, eh. Totalmente. Es un meneíto, pero impresionante. Ayer dijo Escalón y Paco cuando le preguntaron por el plan de partido, dijo que su intención era intentar hacerle daño al rival y no sufrir. Yo creo que está perfecto porque está jugando en área de Francia y Francia no ha tenido ninguna ocasión. Sacó mal la pelota. Ahora Argentina de atrás la regaló Nahuel. Mira Mbappé. La primera que hace Mbappé. Nahuel Molina. Corrige rápidamente la autopase de Mbappé sobre el Kuti Romero. Llega un pamecano Nahuel. Vuelve a tocarla. Para Macalister. Macalister para Messi. Dios mío de mi vida lo que acaba de hacer Messi. Julián Álvarez. Para Macalister. Macalister para Di María. Di María chuta. Gol, 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 gol. Y gol, 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 gol. Y gol, 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 gol. Y gol, 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 gol. Dani María. Paco González. No querías ver buen fútbol. Esto es una jugada de Brasil del 70, desde área a área, al primer toque, ¡qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Di María, madre de Dios! ¡Qué jugada Nahuel, De Paul, McAllister, Messi, McAllister y Di María! ¡Dios de mi vida! ¡Dios de mi vida! ¡Qué golazo de Argentina! ¡Qué golazo de Di María! ¡Qué gol del equipo que quiere ser campeón argentinador! ¡Marcó Di María la France 0! Márcale un gol a tu factura energética con la bomba de calor de Mitsubishi Electric, pagando solo un 20% con instalación rápida y sencilla. Mitsubishi Electric es tu bomba de calor con Mitsubishi Electric. Este invierno, ¡caliente, caliente! Está hasta llorando, Di María. Una contra en cinco toques. Solo se ha permitido dos toques al balón, Messi. Uno para controlar y otro para abrir con la izquierda de exterior hacia la banda derecha. Una contra perfecta contra un equipo que físicamente atrás es muy rápido y no ha podido llegar a ninguna de las marcas. 2-0, parecía escrito que Argentina tenía que ganar hoy y está ganando ya 2-0. ¡Antonio Banquillos! Llora, llora Di María porque sabe lo que significa para él y para el pueblo argentino o lo que puede acabar significando ese segundo hall. Se apoderó del cuerpo de Argentina, Oshogo Bonito, el tiki-taka, madre mía. Qué combinación de cinco toques para él. Una banda y todos encima de Di María. ¡Cuidado, Paco, que hay baile de salón, eh! ¡Cuidado, que hay baile de salón, eh! ¡Ojito, que están mareando y chuleando al equipo francés! Eran los minutos que decía Wasch. Vamos a ver Paco si no es tarde, pero ha puesto a dos hombres a calentar rápidamente. Didier de Samsun, uno es Marcus Thuram y el otro es Conaté. Sí, tiene que buscar alguna solución. Tiene mucho partido por él todavía, pero claro, es que Argentina está siendo tan superior. Igual quita Giroud, eh. A ver, con lo de las hordas internacionales. Hemos siempre hablado de grandes jugadas icónicas. El gol es un escándalo, eh. Es un escándalo, es un escándalo, Manolo. Una contra de cinco pasos. Pero los grandes goles de las finales de los mundiales. ¡Tac, tac, tac! Todo bien. Empezando por el apoyo de Messi, que la suelta a la segunda. Sobre todo porque participan muchos jugadores, que es lo difícil hacerlo rápido participando mucho. Porque a veces es rápido porque participan dos. Uno la coge, pelota a la espalda y llega a otro y hace gol. No me extrañaría también que al que quite sea a Upamecano. ¡Mira, mira, mira! ¡Que roba el cuti Romero! ¡Vuelve a salir a Argentina a la contra! ¡Ay, madre mía! ¡Messi! ¡Lo que le acaba de hacer a Upamecano! ¡Pero Upamecano recuperó el espacio que había perdido! Porque el balón del que empieza la contra es porque Upamecano lo regala. Sí, le pega a ellos. Eso es horroroso. Has abandonado la cueva, estás en campo rival y contra una banda la tienes que mandar al quinto pepino. No perderla ahí. Messi de Paul, de Paul McAllister, McAllister Di María. Y si entra con Até, yo creo que va a ser por Upamecano. Y Nahuel… Si entra con Até por Upamecano, eso seguro. No es Nahuel el que inicia… Nahuel a Messi. Nahuel a Messi. Y no creo que quite a Giroud. El primero que toca la pelota es Nahuel. Claro. El primero. Nahuel viene a Messi. Messi juega a McAllister. De Paul. De Paul, perdón, de Paul. Filtra a McAllister. McAllister controla y se la pone a Di María. Que finaliza el primer toque. Paco, Mbappé no defiende nada. De hecho, Mbappé ya está de nube. Mbappé no defiende nada. Nada. Que no creo que quite a Giroud. Igual quita a Dembélé. Dembélé está muy mal. A Dembélé. Va a quitar a los culpables de los goles. A Dembélé y a Upamecano. Que es de Cham. Que no inventa nada. Bueno, espérate que ahora quiere jugar arriba Upamecano. Saltará Giroud. Vuelve a ganar el Kuti Romero. Argentina es dueña del partido. Es dueña del balón. Es dueña del resultado. La tiene Nahuel. Nahuel con Depor. Peleaba Chouameni. Y el balón que va a quedar en los dominios del Kuti Romero. Francia es campeona del mundo. Y no ha hecho una sola llegada en 40 minutos de la final del Mundial. 2-0 para Argentina. Los profesionales lo saben. Saben que Abricomar se dedica a vender materiales de obra. ¿Cómo hay que llamar a Abricomar? Obramat. Obramateriales. Obramat. 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 Lo saben los profesionales de la construcción. Ofreciendo mejores precios. Mejores marcas. Stock siempre disponible. En Obramat. Más digitales. Más sostenibles. Más cercanos. Más profesionales. Obramat. Más. 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 Anda, pues también cae Giroud. Hombre, que sí cae. Vamos. Se retiran Dembélé y Olivier Giroud. Entra en su lugar. Colomuani y Marcus Turan. Dos delanteros y dos puntas. Turan quedó. Ah, vale, vale. Es que pensaba que era Conaté y Turan. Vale, vale. A Conaté lo ha sentado. A Conaté lo ha sentado. Vale, o sea que ahora va a ejercer de nueve. Dejan papel de nueve. Eso es. Dejan papel de nueve. Y los dos que han entrado en banda. Para que trabajen. Para defender. Para que defienda Turan. Giroud se va muy contento porque va ahí lento, tranquilo, no tiene prisa. El Mundial de Dembélé se ha consagrado. Sí, ha estado mal. Ha estado mal. Hay confiado en él en todos los partidos prácticamente. Pero es verdad que está mal. No, pero sin Benzema es mejor Francia. Con Dembélé es mejor, hombre. Vamos, hombre. No, no, si no te lo digo por ti, no. Y Giroud, la leyenda, el mito. Lo digo Urbietorvi, que es un gilipollas, con perdón del fútbol, y tiene que estar en su casa. Y tiene que jugar estos tipos que son ridículos. Ahora está bien. Ganó el Mundial no sé cuánto y tal. Es una cosa de loco. Es el meneo de una final que no recuerdo. Sobre Tagliafico, Marcinia pide Scaloni amarilla. Sí, le está pidiendo Scaloni y también Di María allí en el fondo. En la banda le está pidiendo la amarilla para el futbolista de Francia. Colomuani, que fue el que hizo la entrada a la falta, será favorable al equipo argentino, que gana por 2-0. 42 minutos de partido. Gana Argentina. Gana el fútbol de la Albiceleste. Gana el equipo de Messi, que marcó el primero. Elaboró el segundo, para que lo anotara Di María. A Di María lo han guardado, bien guardado. Eso que estaba que decía, es que corría mal. Vaya partido está haciendo. Y bien guardado, por lo que estamos viendo. Dice Elías, lo de Francia, o tiene que ver con la gripe, o no lo entiendo. Otra, 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 otra. Llega Di María, Di María por la izquierda, Caracolera, Di María. Pisar y a Di María. Ahora sí, Koundé le robó el balón, aunque lo regala. Para que lo juegue. Colomuani lo pierde, Koundé lo protege. Puerta. Se ha engrasado, ¿no? De mañana nos enteramos de que hay dos o tres que están atontorinados con a niños. Lo comentábamos ayer en la previa, Paco, que es normal que estos chicos han estado algunos aislados en sus habitaciones. Porque poca en otros. Y al 100% no están. Pero a lo mejor lo estás incubando y estás hoy atontado. Estamos buscando una aplicación médica que a lo mejor solo hace falta una futbolista. Puede ser, puede ser. Pero claro, si ya ponemos Pamecano este en vez del otro, pues también tiene algo. Pero vamos a ver. Guas, no iba a tirones Di María y ahora se ha engrasado la piel así va que vuela. Debe ser. Si puede Di María, pueden los otros, también. No, pero no. Hay otra cosa más clara, eh. Mbappé no tiene virus, eh. El baño que les han pegado es estratoférico. El baño es total, eh. Es estratoférico. Mbappé no tiene virus. De todos modos, de todos modos, yo creo que en algún momento del partido despertará Francia y será otra cosa. Ah, sí, bueno, pues claro. Me queda mucho, pero es verdad que a Argentina con la pelota ha sido tan superior. Digo yo. La ha movido muy rápido. Y sin la pelota también. El análisis yo creo que coincidimos todos de esta primera parte cuál ha sido. Pero yo creo que Francia en algún momento va a despertar. Y como despierte Francia, pues volverá a ser rival. Bueno, vamos a ver. Va a jugar Francia, lo hace por mediación de este otro canto para... Un Pamezcano desplazo para Varane. Por mi reloj nos vamos al 43 y medio. ¿Cuánto, Pedro? Tres minutos. Va a jugar Varane, no tiene idea. No encuentra con quién filtrar, no encuentra con quién jugar. No encuentra con quién... Lo tiene la tapando por dentro Argentina muy bien. Te digo que echo de menos hasta a Pavard, porque como Koundé no sube nada. No, nada, es una cosa muy pequeñita. Y tampoco está para atrás. Argentina está hiperactivo, trabajando todos los espacios del centro del campo. No deja... Argentina, Cañete tiene hambre. Está brutal, brutal el partido de Argentina. Tiene hambre, hambre, hambre. Con y sin balón, con y sin balón. Hambre y fútbol. Mira a Messi. Mira a Messi cómo le muerde. Quiere jugar Francia. Repliega Argentina la bola que la tiene Koundé. Koundé tocando para Colomuani. Colomuani buscando el apoyo de Mbappé. Recupera Depol. Llega la carga Chouameni. Chouameni dejando el balón. Para Colomuani. ¿Sabes quién era el que recuperaba? Messi. Messi. Está pegando como en su vida. Sí, sí, sí. Claro. Es que es el día hoy. Al final del campeonato. Mira cómo la pincha, mira cómo la esconde. Mira cómo la juega para Nahuel. Molina le dice... Escalón y Nahuel, corre. No te pares y corre. Al final la regaló Rabión. No la pierdas, chicos. Que para mí una de las cosas que Escalón y ha conseguido con este equipo ha sido rebajar los humos de Messi y hacerlo más humilde y explicarle a los demás también que Messi no es uno más. O sea, ha cosido esa situación que en Argentina estaba descosida, que es que las estrellas eran unos y los currantes eran otros. Añadele siete. ¿Siete minutos? ¿Por qué, Pedro? Joder. Porque está bien. Ha habido una tensión, el penalti, el gol. Añadele tres o cuatro porque yo quiero. Es para molquizar la entrada. ¡Pero yo quiero! Para molquizar la entrada. Atención a Messi y la atención a Messi. Ha habido atención a Messi, atención a Lloris, la polémica. Ah, lo de Lloris duró mucho. Los cambios. Sí, sí, sí. Y luego dos cambios. Lo de Lloris duró mucho. Y luego un minuto por cada celebración de gol. Escúchame, no te salen los siete. Por eso se ha estatificado. Ahí te esfuerzas y no te salen los siete. Lloris, Lloris, hasta en el dos. Dos minutos. Uno por cada gol. Cuatro. Uno por cada gol. Cuatro. Dos cambios. Medio. Pero que los cambios han sido... Medio, eso es. Ya, pero es que eso está tipificado. Los cambios, por ejemplo, como tú quieras. No, si no, un cambio. Es un cambio doble, pero es un cambio. Un minuto. No, medio minuto. Medio, medio, es por cambio. Y ya. Bueno, pues nada. Eran 5.50 lo que había que descontar. Va la pelota. Para Kylian Mbappé. Kylian Mbappé jugando. Nuevamente para que lo trate va a hacer. Colomuani. Colomuani la pone de por. La recupera. La quiere jugar de por. Dice el colegiado que hubo falta de Teo. Igual y lo toca. Y viene a llamarle la atención porque protestaba el futbolista francés. Oye, el Romero es un central de otra época. Me encanta. Es de otra época. Es un central. Ha llegado como 20 años un poco tarde. Pobre criatura. Tiene poco futuro, pero es lo que pasa. No tiene nada. Un fenómeno. Te lo digo ya, ¿eh? Se va a levantar. De por. Se levanta. No tiene nada. Pero tiene oficio. Y el oficio es que gana Argentina por 2-0. El oficio es que el público está disfrutando. El oficio es que Francia está palmando. Y que continúa la maldición. El pase a McAllister es de Julián. Julián, sí. Sí, sí, que hubiera recibido. El último es de Julián. Sí, sí, sí. Claro. No sé por qué estaba convencido que era de Paul. Esma, McAllister, Julián y María. Es Aymar también campeón del mundo casi, ¿eh? Tremendo. Amigo de… Aymar está ahí. Aymar está ahí. Buen tipo. Se explicaba bien además. Y Walter Samuel. Mira, tenemos representación valencianista en todo. En el palco está Kempes. En el banquillo Aymar y Ayala. Y en el terreno de juego un par de ellos está Ketan. No le falta la otra. Y Marcini ha comido paella una vez. Sí. Y la bola que la vuelva a filtrar. Nahuel, Nahuel para Messi. Messi levanta para Julián. El balón para Rafael Varane que tira la pelota afuera. Costavo. Lo mejor que le puede pasar a Francia. Maldini es que pite el arco. Y también el primer tiempo ya. Y con Messi no puede. Está permanentemente participando y no le pueden frenar de ninguna manera a Messi. Es que yo creo que no me fragan ni a mí estos tíos, ¿eh? Bueno. Vamos a mirar a ver si son los franceses cuando se vayan para Vestuario. Tiene mala solución, ¿eh? Que al Veneo les han pegado, macho. Como me gustaría estar en el descanso. En el descanso, en ambos vestuarios, ¿verdad? A ver las emociones que se viven ahí. Oye, voy a decir una cosa que estoy pensando. Sin Messi, también le metían mano. Hoy sí. Hoy. La cosa que sin Messi no le metía la bola. Que suena hablar por hablar y que sentíos la diferencia y bla, bla, bla. No me tiene que convencer. Pero equipo por equipo… Messi genera un plus de confianza y de fe en el equipo. Y miedo en el rival. Pero son diez tíos… Y está mejor rodeado de lo que a veces parece, ¿eh? Sí. Bueno, ¿cuántos fichaban de estos ahí? Titulares en el Madrid, ¿cuántos serán de estos? Titulares en el Madrid de Argentina. Dime, dime un titular en el Madrid. Tomás, Julián Álvarez. Julián Álvarez. Muy buen futbolista. Enzo Fernández, muy buen futbolista. Hoy Depol está jugando bien. Di María está haciendo un partidazo. No, no, no. McAllister está haciendo un partidazo. Sí, sí. Y el del Botijo. Romero está haciendo un partidazo. Y el del Botijo. Seis, ¿eh? No, no. Seis. ¿Titulares en el Madrid esos? Amorrata, por favor. Yo tengo que serán titulares en el Madrid. Yo tengo mis jugadores. Yo tengo mi venida. Ojo, le pegó, le pegó, le pegó una huel. La falta es clara. Pasando el minuto. Gana Argentina por 2-0. Francia. Disfrutar del fútbol, hombre. Que va ganando Argentina. Magnífico. El balón para Varane. Varane con Koundé. Koundé con el cuero. Toca para Griezmann. Desaparecido Griezmann también. Sí, tampoco. Se le ha comido la marea. Yo fíjate si te puedo calentar un poco. Para mí Griezmann está jugando demasiado arriba. Guaz, fíjate si te puedo calentar un poco. Que yo pienso que está mejor acompañado Messi en este Mundial que Maradona en el 86. Puede ser. Para mí no. Yo para mí no. Para mí sí. No hay gran diferencia. Yo también era muy pequeño. El 86, Burruchaga, Valdano, Justi. Ya, ya, ya está. No, no. Los de atrás no eran ningún toco. Qué cachondo dices. Ya está. Claro. Estamos diciendo dos que meten goles. Claro. ¿Qué más quieres? Claro. Aquí Argentina lleva siete goles y son seis de Messi y cinco de péralti. Qué cachondo eres. Y Julián que lleva cuatro. Pero estoy exagerando. Julián ha aparecido ahora. Empezó sin ser titular. O sea, Julián y Enzo aparecieron al final de la primera fase. Claro. A mí yo desde la primera fase. Para mí está mejor acompañado Messi 2022 que Maradona 86. Yo estoy de acuerdo. Y no hablo, obviamente, por el gran Valdano. Va a poner la bola en juego Argentina. El cuero para Chomeny. Primera pelota que roba Chomeny. Esférico que llega Otamendi en el salto. Griezmann pelea. Yo creo que este equipo necesita a Fofana en el medio con Chomeny para que equilibren porque Rabiot no puede ni con su braga. Está muy flojito Rabiot. Y se nota algo le tiene que pasar porque no está. Bueno, ha pasado el famoso virus. Y eso haría que Chomeny y Fofana le dieran aire para que Griezmann pudiera engancharlo. Es que donde está el gran repaso es en el banquillo. De momento metiendo a Di María que yo no la habría metido. Por ejemplo. ¿Y cómo han salido? ¿Y cómo han salido? Y luego de Shaq con sus decisiones, por ejemplo, indiscutibles, Supamecano, Rabiot, Dembélé, etc. Y casualmente los posibles cambios de Francia no es que no lo hayan hecho bien. Pero espera que se la lleva Colomuani. Se va Colomuani, pero ellos lo tienen claro. Hay que hacer falta. Va a haber amarilla. Piden ahora que Colomuani le pegó. Yo creo que no le hizo nada. La lleva en la mano Marciniak. Es que son muy listos. Enzo se ha tirado. Después de que ha visto que se metía la mano. Se ha tirado como haciendo que le pegó con el puño. Ha visto que se metía la mano el árbitro en el bolsillo. Se ha tirado como si él fuera la víctima del lance. No tiene un gran arreglo lo de Francia. Dice la Fofana por Rabiot. Pero es que igual hace falta algo más. Igual no es solo cuestión de jugadores, sino de número en el centro del campo. Igual se tiene que poner con tres centrales. Han estado en inferioridad. Amarilla para Enzo Fernández. Para que sean más en el medio. No sé. Algo más tiene que hacer yo creo. Yo creo que si mete doble pivote con fuerza. Es lo que ha hecho toda su vida. Hombre, mejor estará. No, eso es lo que hizo contra Marruecos. Con más opciones de gol al fútbol. Porque Rabiot no ha estado. Pide el árbitro la asistencia y ha saltado del suelo Enzo. Ha saltado del suelo. Va Griezmann. Está puesto de pie en un segundo. Va a jugar Griezmann. La pone Griezmann. Muy malón arriba. Se pasea la pelota. Se va fuera por línea de fondo. Puerta. ¿Cuánto queda Pedro? Nada. Está pasado el tiempo. Me imagino que añadirá hasta el ocho. Nos vamos al descanso. Escúchenlo bien. Argentinador marcó. Messi y Di María. Francia cero. Antonio. Son los más listos del área. Van ganando 2-0. Y ahora cinco argentinos rodean a Marchinia para presionarle. Pidiéndole no se sabe qué. Cuando van ganando 2-0. Bueno, sencillamente. Argentina gana 2-0 porque puso más determinación. Más intensidad. Y más voluntad de ganar este partido. Francia no ha hecho nada de nada. Han enfilado con velocidad los jugadores de Francia. La bocana de vestuarios. Todos menos Kylian Mbappé. Que llevaba un cabreo importante el futbolista del Paris Saint-Germain. Cari acontecido por lo que ha sucedido en esta primera mitad. Con esta victoria de Argentina por dos tantos a cero ante Francia. Mbappé no ha existido. Francia no ha existido. Solo ha existido Argentina. Eso es verdad. Yo ahí estoy con Pedro Martín. Que es el árbitro el que le abre la puerta del marcador. Pero es que esto solo podría haber terminado 1-0, 2-0 a favor de Argentina. No hay nada más un meneo de la primera parte. Pero es verdad que para mí el árbitro es un pelotillo ahí de nada. Pero bueno, resumen del primer tiempo. Tiros a puerta es 3-0. En tiros fuera es 3-0. En llegadas a la área es 6-0. O sea, es que es una incomparecencia del actual campeón del mundo. En faltas 10-11. Una más de Francia. En córners 2-0. El balón 50-36 para Argentina, por supuesto. Y un 14 en disputa. Los mejores, Manolo. Pues mira. Di María el mejor de Argentina. Y en Francia, Ibarg. Sí, sí. En Francia es que es casi imposible encontrar al árbitro. Imposible. El árbitro. ¿Qué le pones a Marciniak? Pues ha pitado falta en cualquier contacto. Y ha habido un contacto en el área de Francia. Y ha petado penalti. Un penalti tremendo. Que ha abierto una final. Mensaje ese ya. Argentina ha salido a conquistar un Mundial. Y Francia ha venido creyendo que iba a ganar con presentarse. Le darán posiblemente el MVP a Messi. Pero el partido de Di María está siendo antológico. Y otro dice también de Di María que cada minuto que pasa de esta final. Se va sintiendo un añito más joven del penalti. Hay muchos oyentes que lo ven como Pedrito. Que no creen que sea. Tiene pinta desde hace días que el guión de esta final estaba escrito. Y otro cree que el Villarato ha degenerado en infantinato. Dembélé es el único jugador que es capaz de ser tan inútil en ataque como en defensa. A Mbappé algunos palos también. Dice uno que lleva desaparecido desde los octavos. Y para el último la diferencia más grande está en el banquillo. Espectacular el Mundial de Escalón. Y para mí el mejor con mucha diferencia. Este ha sido de juerga ayer, ¿eh? Sí, esta mañana y no paró. Todo el Mundial, de hecho. ¿Ves como las carreritas estas tontas? Es que no puede ser. Ha salido a correr la carrera de la empresa y ha pillado frío. La carrerita. Claro, si es que no puede ser. Ves estar arropadito en tu casita haciendo el tonto. Es brasero. Porque te vas a clasificar para París, para los Juegos Olímpicos. Alguien tenía que representar a la redacción de deportes. Anda, anda. Bien representado. Y ahora vamos a celebrar la fiesta del fútbol, como hay que celebrarlo, con Ramón Bilbao y un viaje fantástico. No hablo de coger un avión y cruzar el mundo. Hablo de abrir una botella de Ramón Bilbao y descubrir, sentir, reír y recorrer las pequeñas cosas de cada día. Y compartirlas. Entra en elviajecomienzaaquí.com y deja que Ramón Bilbao te acompañe en el viaje de tu vida que acaba de comenzar. Pepe Domingo Castaño. Pepe Domingo Castaño. Descanso de la final de la Copa del Mundo. Argentina 2, Francia 0. Vaya repaso. Vaya meneo le está dando a Argentina. Espera, que viene mi parte favorita. Francia desaparecida hasta el momento. Hay una polémica muy clara, más allá del repaso que le ha dado en general Argentina a Francia. Es el penalti. Hemos preguntado sobre ello en el canal de YouTube y con casi 2.000 votos, un 58% piensa que no es penalti contra un 42% que sí con lo que hay igualadillo. En Twitch el 74% cree que no. Lo tienen un poquito más claro en Twitch. 74% no. Yo la verdad creo que no lo es, pero no pondría mi vida en el fuego, ¿sabes? Quiero decir, puede ser que haya un contacto con el pie en la zona baja, pero yo creo que no es penalti, ¿eh? Yo creo que tampoco. Yo creo que tampoco es penalti. En cualquier caso, ya lo decía por aquí varios oyentes, ya le vale a Dembélé, ya le vale a Dembélé que, aunque no sea penalti, pero estar ahí, meter la pierna, muy inoportuno. Paco Pepe 71 le llama memelé, de meme. Memelé. Vicente Andrés dice, sea o no penalti, Argentina merece ganar de calle, absolutamente. Yo tengo fe en Francia, le va a dar la vuelta en esta segunda parte, por lo menos el comportamiento va a ser muy distinto. Yo también creo que hay más fases de este combate de boxeo, no creo que se vaya a acabar así. Mira Omar Roquifeliz dice, Nacho David, el penalti a lo mejor no era penalti, pero es que Francia tampoco es que esté haciendo el partido de su vida. Si no hubiese sido penalti, Argentina hubiese marcado también. Por cambio, para la segunda parte, Gemma Santos, Citroën. De lo eléctrico, la gama eléctrica Citroën Pro, ya sabemos que a lo mejor te da un poco de ver. El cambio a un coche eléctrico y por eso te lo ponen así de fácil en Citroën. Ahora te llevas un Citroën Everlingo con unas condiciones excepcionales, financiando con PSEA Financial Services. Hazte con él, con el Everlingo, pero también puedes llevarte el Ejampi, el Ejampi, el pequeñito a mi cargo. Son tus mejores compañeros eléctricos con un equipamiento increíble y hasta 330 kilómetros de autonomía. Únete a ellos, al superequipo eléctrico de Citroën. ¿Calienta alguien para la segunda parte, Antonio Hugo? En Argentina no, y además no creo que tenga ni la más mínima intención escalón y de mover lo que tiene ahí ahora. En Francia todos los jugadores en el vestuario con Deschamps. Claro, es que primero habrá que dar una bronca. Si ahora en la segunda parte Francia ataca, gana duelos, regatea, tira puerta, sabremos que no es el virus del camello. Si no, podemos creernos cualquier explicación. Una metafísica, que es que estaba escrito en las estrellas que Argentina, como lo está viviendo ese país, y Messi, que iba a ganar el Mundial, y otra médica que ahí están con torrija de virus unos cuantos. Teresa, ¿qué? ¿Lo ves perdido? Me quedo callada, es mejor, ¿no? Pues igual, sí. Es un desastre. Pobrecita mía, sí, es que no hay, ningún jugador se parece a sí mismo en Francia. Si os ocurre algo, ¿qué nivel era la final, Maldini? Pues ahora mismo es difícil para Francia, sinceramente es difícil. Hombre, la única que con lo que tiene en el campo, que ya ha hecho dos cambios, el equipo se vaya arriba de verdad, intente jugar en el campo rival arriesgando más, pero es la única forma, porque ya ha quitado al delantero centro, ha metido dos delanteros y Mbappé de nueve. O sea, en el campo, más soluciones que lo que tiene es difícil, sinceramente. Yo creo en lo que dice Lama, de Fofana por Rabiot. Sí, bueno, bueno, vale, no está bien Rabiot, pero vamos. Creo en poner tres centrales, que Teo ya se pase la vida atacando, y Turam o Colomuani, el que más valga de los dos, que igual no vale ninguno, que sea el carrilero derecho, por decirlo de alguna manera. Sí, pero ¿a quién quitas para poner a tres centrales? No, no, a Rabiot. Si es que los tres centrales los tienes ya. No, no, tienes Koundé, Varane o Pamecano. Tienes Koundé, Varane o Pamecano, ya tienes tres centrales. Carrilero izquierdo Teo, carrilero derecho, Colomuani o Turam, el que quiera, ahí, que se coma la banda. Y en el centro del campo dejas Chouameni, Fofana y Griezmann. Y arriba Mbappé con Colomuani. Pero porque haya más gente en el centro del campo, que atasquen más. Si es que al final Argentina juega con un delantero de verdad, que es Julián, Messi viene a recibir y pegado siempre a banda. Sí, superioridad siempre por dentro de Argentina, siempre. Sí, no, decimos lo de Fofanamo, lo que ya estuvo bien, pero es verdad que también está Camavinga, que podría entrar y Camavinga es un jugador que te puede dar en tres puntos. Pero no le da bola nunca. No, ya lo sé, pero le ha traído, es otra posibilidad, pero vamos, es que tal y como está Argentina, tiene que Argentina hacer las cosas muy mal para que este partido se rescate. Hay otra posibilidad que es quitar a tres argentinos. Sí, también, le juega contra ocho y todo ya en la lección. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué? No, perdona, ¿sabes qué pasa, Paco? Que ahora está jugando Mbappé en punta y tiene a dos hombres de bandas, que son Colomuani y Turam. Y Turam. Y yo creo que el mediocampo es difícilmente equilibrable. O sea, yo veo más posible que entre Fofana para reforzar el medio por Rabiot. Por eso te estoy diciendo. Y que haga eso de poner un dique ahí. Que Turam se ponga de carrilero derecho. Teo de carrilero izquierdo y dos nueves, Mbappé y el otro. Cañete. Mira, lo primero que tengo que decir es que acabo de repetir el penalti 16 veces y me duele mucho que digáis o que se pueda entender que esto está preparado para que gana Argentina. Lo digo porque uno puede pensar... No, 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 yo digo que no es penalti, yo no digo que esté preparado, pero digo que no es penalti. No, digo que uno puede pensar que el contacto es insuficiente, pero es que Di María no se tira, el contacto existe y provoca que se tropiece con el pie de Mbappé, perdón, de Dembélé y tiene la posición ganada. Eso es lo primero. Y lo segundo, yo creo que esto cambia la actitud completamente de los dos equipos. Argentina, o sea, tiene que colaborar Argentina para la reacción de Francia. Que Argentina empiece a cogerle miedo al partido. A ver pasar los minutos y decir, joe, que voy a ser campeón del mundo. Y se tire para atrás y ahí Francia a través de la estrategia, a través de las llegadas por banda, de los centros, de tal, de las ocasiones que se generan cuando un equipo se mete atrás, se caga, dicho de otra forma, porque si no colabora Argentina... Es que eso no va a pasar, porque para meter atrás a Argentina tienes que tener un 9 grande. Y lo ha quitado, ha quitado a Giroud. Claro, claro. Por eso, a Holanda le pasó eso a Argentina. Holanda se fue arriba con 2'9", ¿no? Con 2'2". Y le complicó mucho. Pero es que, claro, al quitar a Giroud tampoco tienes mucho más para... Aquí le vas a colgar un balón. Pero si no colabora Argentina, y Argentina sigue trabajando como está trabajando, que no hay espacio en ningún sitio del campo, porque inmediatamente acude, tiene muy cosidas las líneas, está ocupando muy bien el terreno de juego. Francia no tiene el talento suficiente para atacar en ataque organizado a un equipo bien ordenado y en su posición. O sea, lo primero que tiene, la primera esperanza de Francia para mí es que Argentina colabore. Bueno, ahora... Porque eso no lo tiene, muy difícil. Vamos a ver si preparan cambios o no para el segundo tiempo, aunque ya ha hecho dos Francia, que pierde 2-0. Argentina tiene en su mano la tercera estrella. Oye, ¿ya sabéis cuál es el ganador de la Copa Mundial de la Navidad de Pescanova? Un clásico que nunca falla en Navidad. Rodolfo, el langostino, el de llévame a casa. Rodolfo, esta gente de Pescanova sabe cómo hacernos disfrutar de unas Navidades de bigotes. No lo olvides, no lo olvides, langostino Rodolfo, te lo está pidiendo. ¡Llévame a casa! ¡Llámalo ya! ¡Rodolfo! ¡Llámalo ya! ¡Llámalo ya! ¡Llámalo ya! Seducción, magnetismo, aura, estilo, atracción, carisma, energía, carácter. Llámalo como quieras. En Peugeot lo llamamos Alú. Ese algo especial que tiene el Peugeot 3008 híbrido enchufable. Alú. Ese algo que marca la diferencia. ¿Te gustaría conocer los mercados navideños más bonitos y mágicos de Europa? Budapest, Berlín, Viena, Praga, Estocolmo, te están esperando. Elige tu destino en Iberia.com y vive la magia de la Navidad. Iberia, cada día es el primer día. Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega-3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana. Van a saltar ya los argentinos y enseguida también los franceses. Ha hablado de Shams, que habla siempre a los descansos. Y la verdad es que no tenía cara, no sé lo que ha dicho, pero no tenía cara de muy amargado. De perder 2-0. Sí, es un hombre extraño. Igual piensa que se los han alumbrado en el bar, algo de eso. Bueno, que están a punto de saltar, Manolo. Primero los argentinos, me parece. No, no, primero los franceses que ya están en el campo. ¿Alguna novedad, Hugo? Sin cambio, recuerdo que ha habido dos sustituciones en la primera mitad. Se quedaron en el vestuario Giroud y Dembélé. Entraron Colomuani y Marcus Turam. Ahora saltan los argentinos al terreno de juego, Antonio. Ahí está, ahí está el equipo que gana por 2-0, el equipo argentino. Y yo creo que no va a haber ninguna variación, ningún cambio. No, seguro que no. Argentina que sale con los mismos 11. Que se llevaron el partido 2-0 los franceses. Con los dos mismos cambios y poco más. No toca ni el dibujo, Francia. O sea, siguen exactamente igual. Sigue igual, ¿no? Griezmann y Rabiotta interiores. Todo igual, igual, igual. Voy a ir apuntando. Sí. Le van a hacer dos más. Bueno. Hay que decir que con este dibujo, con este equipo, llegó a la final. Sí, pero que hoy se la está... Es que... No es que pierda 2-0. Es que no ha existido la comparecencia. El perfil del entrenador es que es bastante inmovilista. Y ya ha hecho un doble cambio antes del descanso, que eso es... Cosa bastante rara. Noticia mundial. Sí, sí. Cero tiros a puerta. Cero tiros fuera. Cero llegadas al área. Cero corners. Es que es... Es que es nada. Como si estuviera jugando Argentina contra... Es nada. Samoa. Pues va a poner la pelota en movimiento. Leo Messi a la derecha. Argentina a la izquierda. Francia. Los franceses muy callados. Hugo. Sí, apenas 4.000 seguidores que están en el fondo, detrás de la portería del Dibu Martínez, que, como dices, ondean alguna bandera, pero muy alicaídos. Mira los gañoteros. Todas las sillas vacías. Sí, siempre pasa. Es tremendo. Es que ni en una final del Mundial salen de la zampa para ver la segunda parte. Qué vergüenza. Están comiendo un pollo a las... Ahora comienza la segunda mitad. Balón ya que va. Para Enzo Fernández. Cuero que juega para Depol. Depol tocando Otamendi. Otamendi abre para... Tagliafico. El esférico que llega para Di María. Di María. Vuelve a tocar para Tagliafico. Argentina, caramba. El Dini dormirá el partido. Lo va a intentar, claro. Argentina va a intentar... No, va a intentar dormir el partido seguro y que pasen pocas cosas si puede. Francia tiene que ir arriba a presionar, como está haciendo ahora, y arriesgar. Pero Francia no va. En esta primera jugada ha intentado presionar un poco. Messi en bolsa con el pecho. Aguanta Messi. Toca la bola para Julián Álvarez. Se va de Varane. Julián Álvarez en la frontal. Toca el esférico para Depol. Depol. Quiere amagar. Vuelve a jugar para el Juli. El Juli entrega la bola para que levante Enzo. Sale Lloris. Sale Lloris cuando McAllister quería empujarla. Ha faltado un poco, ¿no? Sí, muy poquito. Argentina sigue con hambre. Palma la pelota, Teo. ¿Por qué tiene que cambiar? Tiene que seguir igual. Al final de Teo también. Horroroso. Sí, horrible, horrible Teo. Por eso te digo 2-3 centrales y que se dedique solo a atacar. Solo a atacar. Porque ahí atrás no puede estar. No transmite ninguna paz con el balón. Va a sacar al argentino, va a poner. Pezó perdiendo la primera pelota y le condicionó el partido. Sí, pues perdió la segunda y la tercera. Por eso es que ya pierdes la confianza. Te supera la situación y no eres capaz de reaccionar. Vuelve la bola para Koundé. Banda derecha. Koundé con el esférico. Aguantando, girando, saliendo. Intentándose pegar a Alaskal en esa banda derecha. Pero es que no tiene nadie cerca. Es que date cuenta. Es que el centro de campo. Estas franceses desaparecen. Hay falta de personalidad. Y a mí, por ejemplo, en Griezmann sí me extraña. Porque Griezmann sí se ha echado el juego del equipo a la espalda muchas veces. Pero Griezmann está siendo también un poco víctima del planteamiento del entrenador. Claro. Es que al final se juega en campo de... Pero yo que sé. Que no parezca Rabiot no me extraña. Porque primero no me gusta mucho y puede estar todavía con el virus. El Chouameni le está comiendo la importancia en la final. Puede ser. Pero para que aparezca Griezmann Paco tienen que tenerla. Otro del área técnica. Pero bueno, yo creo que no se cambia por nadie en este mundo a día de hoy. Porque está viviendo el sueño y muy tranquilo. Más tranquilo de lo que esperaba. Y Deschamps en su silloncito, ¿no? Sí, ha mandado a varios futbolistas a calentar. A Disassi, a Genduzzi, a Camavinga, a Conaté. Pero de momento sigue sentado. Disassi es lateral. Jugó contra Túnez. Pero a mí no me gustó ese partido tampoco. Disassi, la verdad. Vuelve a perder la pelota. ¡Ah! El equipo francés. Vuelve a sacar a Argentina. Sacará a Nahuel. Jugará el lateral del Atlético de Madrid. El lateral de la selección al biceleste. Pelota arriba. Messi quería peinar. El balón sale suelto. Para Barán. Barán devuelve la bola para Lloris. Rifa Lloris. Anticipa a Tagliaficos. Ganan todos los duelos. Todos. Pero todos. Todo, 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 todo. Hay una cuestión táctica, pero hay una anímica. Totalmente. Porque física no es. O sea, los franceses son fuertes todos. Pero pierden duelos hoy. No están metidos en el partido. Mira, el Kuti Romero como lo leyó. Pelota que toca para Messi. Messi filtra bien para Di María. Dentro de la área de Di María. Apuró Di María. La pone al segundo. Palo llega de Paul. Engatilla de Paul. La tiene, Lloris. Es un baño. Cada partido que ha jugado era o a la calle o seguido. Exactamente. O a la calle o seguido. Y eso también, claro. Sí. Y eso también endurece los grupos. Sí. Y el partido sobre todo. Mecano, pero mira, le presiona a Messi. Messi presiona hasta el portero. Rabiot. Griezmann. Quiere jugar en el apoyo. Nahuel anticipa. De Paul golpea. Todos la quieren al pie en Francia. Los argentinos todos la pelean. El balón que se va fuera. ¿Qué hace Rabiot? Saque de banda para el equipo galón. Es que creo que no dan un pase bueno, pero tampoco es porque lo intentan. Tú has visto, por favor, Paco, cómo ha sacado de banda Rabiot. Falta de saque de banda. No. Por favor. Estaban con repeticiones. Por favor. Pero este chaval de qué va. Ha sacado como si hiciera un palmeo de baloncesto. Madre mía. Está exuberado. Ha salido a calentar Coman. Con el tema de esto del virus estuvo 48 horas aislado. Me extrañaba que no calentase. Pero ahora sale Coman también a calentar. El virus de camello es otro coronavirus. Coman tiene que ser por uno de los dos que ha entrado antes. O por Colomuani o por Turam. O Cundé y ponerlo. Cundé y bueno, sí. Cundé no ha visto en todo el partido a Di María. Mira, mira, que va Kilian, que va Kilian, que va Kilian. Madre mía, qué velocidad. Con qué potencia salió Enzo Fernández. Se cruzó córner. Pues no sé si es córner. Es un regalo de Tagriacicco. Ha sido el que sabía. Yo creo que toca. Puede ser. No, pero es córner de Enzo. Sí. De María ha sido Rivelino. Madre mía. Espérate un momento que hay córner a favor de Francia. Va a poner la Griezmann. Cuidado con Francia. Que quiere todavía meterse en el partido. Antoine la pone. Balón arriba. El Divo. Qué bien. Qué seguridad, ¿eh? Y si encima tu portero sale y bloca... Lo que te faltaba. Di María. Corre Di María. Le dobla a De Paul. Aguanta Di María. Sigue con el balón. Filtra por dentro para Messi. Gira Messi. Se apoya en De Paul. La va a poner De Paul. Ahora ganeó bien Teo. Y no evita el saque de banda. Es que, aunque tengas mucha experiencia, estás palmando 2-0 en una final del Mundial. Están muertos por dentro de los jugadores de Francia. Claro. Muy difícil, hombre. Que aquí campeones del mundo están Griezmann, Mbappé, Varane, Lloris, ¿no? Y ya está, ¿no? Rabiot igual. Rabiot. Rabiot, ¿no? No, Rabiot. Rabiot no jugó. Rabiot no jugaba. Rabiot se quedó fuera incluso de la prelista. Se borró porque no quería ser suplente. Se enfadó y no fue. O sea, hasta estos, que son campeones del mundo, están ahora mismo muertos. Bueno, pues hay córner a favor de Argentina. Volvió a provocarlo tocando. Teo, el córner será desde la derecha. Va Messi con una prisa tremenda, Rubén. Sí. Va atropellado. Va atropellado Messi cuando mira cómo sigue animando esa legión, ese pueblo argentino, representado en los 60.000 de hoy, que yo creo que ni uno solo de ellos había soñado que podía vivirlo de esta manera tan tranquila. Es impresionante, camisetas de Boca, camisetas de River, pero con Argentina a los dos. Hombre, claro. Claro. Es el único día que son tus hermanos. Golpeará Leo Messi. Quita el altavoz. Ahora pasó cinco minutos. Para que se le oiga bien. Saca Messi. Le ha ganado un minuto al conmigo Messi. Sí, sí, sí. Saca Messi. Griezmann defiende. El palo corto y el balón se vuelve a marchar. Directamente fuera acostado. Hay que sacar. Mira las prisas que tiene Messi para sacar. Sí, ahora ya para sacar de banda sí se da más prisa. Sí, míralo, míralo. Pero es normal. Sí, siempre que quieres. Que ganas 1-2-0, claro. Estás súper tranquila con balón. Pues para qué va a estar intranquila ganando 2-0 sin balón. Va a salir corriendo. Oye, qué manera de entregar la cuchara. Ha pasado algo encima del banquillo de Argentina. Están todos los suplentes ahora girados, mirando a ver por qué hay un altercado justo encima del banquillo de Argentina. Están pidiendo calma a los jugadores. Se vuelven a sentar. Pequeño incidente que no va a pasar a mayores. Veo al Papu, que está el Papu hablando con un asistente de Argentina. Sigue fuera del banquillo el Papu mirando. Puede ser zona de familiares también, por eso están mirando los jugadores. Bueno, lo dejamos. ¡Uy! ¡Qué error del Dibu! Lo salvó como pudo. Y además lo salvó bien para Argentina Enzo. Le ha dado un pase. Le ha dado un pase. Que lo ha botado, eh. Vaya error del Dibu. Ya, ya, ya. Iba tan seguro. La pelota de De Paul también era terrible, eh. Sí, también. El balón para Rabiot. Rabiot, Chouameni, Chouameni. Tocando para Upamecano. Quiere Francia a llegar. Quiere intentarlo. Mira dónde viene Kilian a pedirla. Mbappé. Filtraba por dentro. Taponó Messi. Balón para Chouameni abriendo en mano izquierda. Llega la bola para Teo. Teo para Chouameni. Ahora repliega Argentina. Y vuelve a recuperar el balón. Muy bien de Paul, eh. Gran partido de Paul hoy. Parece un equipo de dobles. Falta y amarilla para Rabiot. Sí, entrada fea abajo sobre el tobillo de Teo Paul. Si no lo quitan ya. Sí, ahora le va a quitar, yo creo. Y más con amarilla le va a quitar, seguro. Bueno, estamos en el 9 de la segunda. Solo hay un equipo. Argentina que gana 2-0. Presentamos en tiempo de juego a un campeón. Es de MG Motor. MG HS 1.5 Turbo Gasolina. Un SUV con un enorme techo panorámico de apertura eléctrica. Faros LED. Siete años de garantía. Desde 22.990 euros. MG HS 1.5 Turbo Gasolina. También disponible en versión híbrido enchufable. Porque lo quieres todo. Tu coche es el nuevo MG HS. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es. MG Motor. Es que es amarilla oscura, ¿eh? Sí, sí. Amarilla le puede echar, sí. Le hizo la tijera, la amarilla, como mínimo. Aunque me da a mí que da Paul. No se va a levantar hasta el partido del área entero. Se va a tomar su tiempo. Seguro. Encima que tiene motivo. Encima que tiene motivo. Sí es fea la entrada. Ha salido Giroud a pedirle al cuarto árbitro que luego alargue. Hubo un tiempo en este Mundial que nos dimos la vuelta con Rabiot. Pero ya estábamos otra vez en la misma posición de siempre. Antes del Mundial que... Jugadorcito. Desde aquí, desde mi punto de vista, no está para esta élite del fútbol. Jugadorcito. Jugadorcito. Mira quién saca la falta de Paul. De Paul. Y además con una velocidad ahora. De visión. McAllister. Quería jugar de primeras para Di María. Está que le ha fijo. Falta. Por cierto, gran partido de Enzo también, ¿eh? Falta que le ha fijo. Claramente falta para... Sobre Colomuani. Sobre todo digo Enzo porque no está en la posición en la que más le conviene. Que es ahí de pivote posicional. No, pero mira, ahora por ejemplo la tenía Argentina. Han jugado largo a McAllister. Enzo estaba sobre Griezmann. Que normalmente lo pilla también McAllister. O sea, siempre, aun teniendo el balón, tienen vigilados a los dos que hay que tener vigilados. A Griezmann y a Mbappé. O sea, Scaloni un 10. Un partido de concentración absoluto. Los jugadores están... Y de convicción, ¿eh? No hay una pistan para nada. Ahí va Koundé. Progresa Koundé por la derecha. La quiere poner Koundé. Al suelo Di María. Llega la ayuda de McAllister. Escala te cuenta cómo ayuda. Están enloquecidos. Y sin quitarle mérito a Scaloni. Al revés. Scaloni no salió. ¡Oh, Dios mío de mi vida! ¿Cómo fue con las dos piernas Tagliafico? Sobre Colomuani. Dicen desde luego, si me quitas el balón te vas a llevar la boca y la pierna. Van a muerte en cada duelo. Decía que sin quitarle mérito a Scaloni, sino todo lo contrario. No solo es buen técnico, sino que ha sabido rodearse de Aymar, de Samuel, de Ayala. Que de verdad, tienen un criterio futbolístico muy bueno todos. De verdad lo digo. Ha sabido motivar a un equipo y a un país. Ha dicho todo lo que cada aficionado quería oír. Lo ha dicho. Muy bien. ¿Qué es lo que siente cada aficionado? Espero que va Messi, espero que va Messi. Se la limpia Griezmann, pero pitó la falta anterior. Falta de Kylian Mbappé que pide disculpas a Rodrigo de Polo. Oye, la tiene... Se va a tirar un ratito ahí abajo. Es una sombra, Mbappé. No ha hecho absolutamente nada. La tiene ahí tres tíos encima. No bajar. Uno de ellos, Messi. Perfecto. Antoñito, ¿está en venta de Polo o no? No, hombre, no. De Polo es muy fijo. No solo para Scaloni, sino para Simeone también. Va a poner... Es el momento. Ha salido un fact-des de Valdabebas, ¿eh? 10 millones de pesetas por Mbappé. De pesetas. No, es que hoy es una sombra. O sea, es una cosa... Pobre Griezmann, no se ha alterado. Va Koundé, tocó Koundé. Tagliafico vuelve a ganar la bola para Di María. Ley de la ventaja. Se la lleva, se la lleva al Juli. Chuta al Juli. Lloris. ¿Para dónde, Lloris? Abajo. Muy bien. Lejos de reacción. Esto es la misma historia. No ha cambiado nada. La diferencia que hay entre Julián Álvarez, Evangelio y Lautaro. Julián Álvarez juega siempre al espacio. Siempre. Y además le da... A Lautaro le gusta el pie. Y además, si malo le da muchísimo trabajo. Es bastante agresivo. Cuando tiene que ir a presionar, le da muchas cosas a Julián Álvarez a Mascaloni. Yo no tengo ese concepto de Lautaro. Lo que pasa es que Julián está triunfando y Lautaro no hizo nada. Pero Lautaro en el Camp Nou, por ejemplo, fue todo al espacio. Todo al espacio. Sí. Y Julián jugando de 9 muy bien. Pero cuando juega con Haaland, que a veces lo hace bastante en la izquierda, está con Lloris también. Lo hace muy bien. En River, de hecho, a veces juega con un delantero centro-delante. Este es muy bueno. Muy bueno. Una bola que la vuelve. Va a tener en juego el equipo argentino porque marcaron fuera de juego para Kylian Mbappé. Se va por tanto pelota para los argentinos. Escaloni pasea. Parece un pacto de una agresión. Escaloni piensa. Francia, yo creo que no tiró a puerta, ¿no? Francia. No, no, no. Ni fuera. Francia no ha estado preparado a Acuña. En Argentina va a ser el primer cambio. Por eso parece un pacto de una agresión. Fue un remate. Fue un remate, el remate de Giroud aquel que pitó falta, que no era. Sí, que salió alto. Va, 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 va. Va Di María, se frena Di María. Pico Velaria de Maraca. Ocolea. Quiere romper a Koundé. Apura, gira sobre sí mismo. Qué bueno es. La pone abajo. Messi se la lleva. Chuta a Messi. Puerta. Vaya partido del Sideo, ¿eh? Lo acaban de hacer de Paul. Cómo ha dejado pasar la pelota de Paul. Mirarlo cómo se abre de Paul para que le llegue a Messi. Y lo rápido que ha sido todo eso ha sorprendido a todos menos a Messi, que esperaba que su compañero hiciera eso. Sí, sí, sí. Ahí la saca rabiota. Ahí lo ha estado viendo. Era córner, me parece. No, no, que no. No, ha chutado mal Messi. No, no, no. ¿No toca rabiot? Ha chutado mal Messi. No, no, no. Toca Messi. No, no, le pega con la derecha abierta mal Messi. Messi la pega mal con la derecha. El Barça ya puede jugar un lateral derecho, ¿eh? Que Koundé está naufragando. Es que no lo es. Claro, ya, ya, ya. Es que son inventos del TVO. No lo es. Claro, es que Koundé y Araujo van a ser los centrales del Barça. Pues seguramente. Pero laterales ni uno ni el otro. Bueno. Está Varane. ¡Hombre al suelo! Sí, Rafael Varane, el exfutbolista del Real Madrid que está tendido sobre el terreno de juego de una caída. Cayó de muy alto buscando una pelota y se hizo daño en la espalda. Ya se ha recuperado el futbolista. Varane se recupera aquí. Ya la buscaba. Se escurre Teo. Pierde el balón. Francia. Mira. Escúchalos ahí, la hermana. Ahí está la fiesta de Argentina. Cómo lo están viviendo. Cómo lo están disfrutando. Y además, sin sufrir. Que es lo bonito de lo que ningún argentino quería esta noche. Lo de Teo, Rabiot y Koundé es el triángulo de las Bermudas. Y luego hay otro triángulo arriba que es que nadie ha aparecido. Ni Mbappé, ni Griezmann. Ni los dos que han entrado nuevos, ¿eh? Ni uno. Ni Dembélé, ninguno. No, nadie. Yo no recuerdo un finalista tan entregado como este. Ninguno. Sí, es lo que te iba a decir. Que no haya rematado en una hora. Tan entregado de todo. Es tan inferior. Es verdad. Yo justo ahora repasando, Guas. Perdón. Una final sin final. Sin final. La final es que yo he visto, que he vivido. Y nunca he visto solamente un equipo. Tanta superioridad a un equipo tan inferior al otro. Yo tampoco lo he visto nunca. De Brasil en el 98. Bueno, cuidado que sale ahora con fuerza. Turán, Turán con potencia tocando para Griezmann. Griezmann abriendo el balón. Para Teo. Teo la quiere poner, la pone Teo. Saca de cabeza Romero. Brasil en el 98 tiene el número de Ronaldo que se pone malo. Y Francia se lo come. Y pierde 3-0. Bien. Pero no creo que no rematara en una hora de partido. Pero yo esta sensación. Es que la Argentina ha sido un meneo, pero contra nada. A ver si me entiendes. Que no es decir que Argentina. Es que nosotros una cosa... ¡Qué potencia McAllister! ¡Roba la pelota McAllister! Toca el cuero para Messi. Messi filtra el balón. Para el Juli. El Juli se la pone a McAllister. ¡Por Llori! ¡Oh, qué bonito! Son una máquina de jugar al fútbol. Y Llori sale con los pies. Son una máquina de jugar al fútbol. Te muerden, te roban, te pegan y como te descuides te matan. La noticia... Lo de robar y salir a la contra porque a algunos no le gusta. La noticia empieza a ser que no vaya 3-4-0 ya. Es lo que te he dicho yo, que le iba a hacer 4 de verdad. No se lo van a hacer el canto un duro. Con todo el respeto, vamos, mayúsculo, me pongo de pie, me quito el sombrero 30 veces hacia Messi. Esto es algo mucho más que Messi. Este equipo, y yo personalmente lo vengo diciendo desde el primer día. Es que no es una de las claves, Santi. Es mucho más que Messi. Es un gran equipo con Messi. ¡Machiria, Kilian, Mbappé, Mbappé con la pelota, quería filtrar! El cuero se va, le suelta para Rabiot, Rabiot con Chomeny. 2-0, gana Argentina, 2-0, pierde Francia. Cuero para Koundé, pone Pecho Koundé. Se quiere hacer el autopase. Centro a Koundé. Fuera. Se ha ido la pelota por línea. Ha habido dos finales en las que un equipo no remató a puerta. Las dos fueron de Argentina. Argentina contra Alemania en el año 90 y Argentina contra Alemania en el año 2014. Sí, pero en la primera... La del 90 fue mucho más igualada, ¿eh? Fue un gol de penalti muy general. La del 14 es en la prórroga. Sí, claro, claro. Una de las más igualadas, la del 90. Se va a producir el primer cambio, perdón, compañeros, y ojo a la ovación que le va a tributar Lusail a Di María, que es el hombre que abandona el terreno de juego, entra a cuña. ¿Cómo suena esto? Puede ser el hombre del partido, tranquilamente. Se lo darán a Messi, pero puede ser él, ¿eh? Y eso que corría raro, ¿eh? Sí, estaba rarito. 18 de la segunda, 2-0, Argentina, tricampeona. Oye, ¿sabéis lo de Iniesta? Que desde que está en Japón se ha aficionado a la comida japonesa y está enamorado del... Hay un plato, ¿cómo se llama? El Okonomiyaki, creo que se llama. Que es algo de creer rellenas de repollo y tal. Y ahora su primo le ha enviado un maletín lleno de jamón y embutidos Navidul y se ha vuelto loco Iniesta con el Navidul. Y tú también. Entra en la tienda online de Navidul, escribes el código PROMOCOPPE y tienes 10 euros de descuento en la compra de cualquier producto Navidul, saboreando lo sencillo. Esta Navidad... Es un baile, ¿eh? No llega el tercero, Paco, porque no llega, pero es como tú dices, baile de salón. Espectáculo futbolístico del equipo argentino. Por cierto, pedía mano de Cundé. La está retirando. Marciniac le echa la branca al banquillo argentino. Hay alguno en el banquillo que se debe estar extralimitando según el árbitro polaco. Y le ha echado la bronquita, le ha dicho que la última. Oye, yo de Messi no me retiraba, ¿eh? Si todos los finales, los múltiples eran así, yo a los 45 volvía a ver qué pasa. Ya con la copa esta se puede retirar tranquilo. Bueno, porque ahora la gana, vamos. Ah, se va a sentar en la misma mesa que Kempes y Maradona. Pues fíjate tú. Tremendo, tremendo. No, ya no habrá más, más chiao. Chao, bueno. ¿Os acordáis cuando, en ese Mundial 78, os acordáis que los dorsales eran por orden alfabético? Sí. Ardiles el 1, Fillor el 5. Joder, y le toca el 10 a Kempes, por orden alfabético. Bien, sí. Solo hay un argentino por encima de ellos. ¿Qué cosas, no? ¿Qué cosas? Solo hay un argentino por encima de ellos. Solo hay uno más. Don Alfredo. A ese. Ahí está Griezmann, que va a poner la bola en juego, tocando para Rabiot. Francia quiere intentarlo. Aguanta Rabiot, abre la bola para Griezmann. La pone Griezmann. Se basa el balón, llevaba veneno el balón. Era bueno, era bueno. Veneno. Pero vuelve a robar a Argentina. Acuña, se la limpia en Acuña. Tagle a Fico. Dice el colegiado que no hay nada. McAllister, mete pelotazo. Fíjate, Julián Álvarez, cómo anticipaba. Cómo trabaja también. Todos, todos, todos. Es un animal ese. No, es que es un equipo en el que es muy difícil elegir al mejor y en otro equipo es difícil elegir al peor. O sea, el comportamiento con balón de Koundé y de Teo no da para asfixiarles por primera federación. No, no, no. Elegir a uno decente. Es muy difícil. Va la bola para Rafael Balán por mi reloj. 66 y media. 2-0 gana Argentina. 2-0 Palma, Francia. Tiempo de juego. Cadena, cope. Pepe, ¿cómo te lo estás pasando? Yo muy bien. ¿Pero estás contento con lo que ves o no? Bueno, está bien. No eres rajador como estos dos que están rajando todo el rato en Francia. Pero bueno. En vez de aplaudir lo bueno, criticamos lo malo. Lo diría Koeman lo que hay. Ahí va Antoine. Antoine Griezmann va a golpear. Lo va a hacer con la pierna izquierda. Francia busca el recurso del balón aéreo. Pelota arriba. Puerta. Es que la única sensación que da es un balón parado por arriba que pueden hacer daño. Un poco más. Si marca en un remate, eso es. Hombre, si marca Francia, por supuesto. Si marca en su primer remate, pues por lo menos se mete el partido. Eso se considera remate fuera. Es el primer remate a puerta de Francia. Se considera remate fuera. Uy, va. McAllister toca el balón con la mano. La que se ha podido montar. Lo que pasa es que no desvía el tiro ni nada. Lo ha sacado todavía, ¿no? Mira, va a entrar en Camavinga y coma. ¿Lo va a evitar? ¿La toca o no? La toca un poco, pero no lo desvía ni nada. O sea, a mí no me da papel al tío. Ha dicho que saquen. Entonces, Paco, ¿está esto preparado para Argentina o no? No, a mí no me da papel al tío. Claro, mi madre. Porra, yo no estamos más tranquilos. Es que yo creo que no llega a tocar. Pero ha estado a punto de liarla. Preparado por un cambio de Sampson. Pero, pardo. Coman y Camavinga. Emiliano Martínez sacando arriba la pelota. Chouameni. De cabeza. Vuelve a ganar lo Romero. Romero con Depol. Gana ahora. Por fin Rabiot una pelota. Griezmann la baja, pero otra vez. Otra vez Depol. Madre mía, que partido también por Depol. No, pues si es que se lo ha dado Griezmann. Debe ser compañero del equipo. Al balón. Para Enzo. Enzo busca a Messi. Messi quiere dormitar el partido. Tocando para Enzo. Enzo abriendo el cuero. A Otamendi, Otamendi y Tagliafico. Pelota para Acuña. Acuña en ordinaria, eh. Se nota, eh. Yo pensaba que iba a poner a Acuña del lateral y a Tagliafico por delante. Pero ya, como está contento atrás, lo deja. Sí, no lo mueve. No, es que Tagliafico tiene un flux de energía de velocidad que no tiene Acuña, eh. El cambio va a ser Griezmann, eh. Uy. Pero iba a decir. Es que no ha aparecido en absoluto. Es que ninguno de los jugadores de Francia ha aparecido. Está bien, está bien, pero mucho antes que Griezmann hay otros por ahí. ¡Muy bien, madre! ¡Este error de Upamecano! Palón para Choumeni. Mira Messi, mira Messi. Messi le ha hecho falta a Choumeni, ¿no? Como ha aparecido a mí, ¿no? Ahí va. Choumeni con el cuero. Aguantando Choumeni. Entre tres. ¿Quién ha llegado y se la ha llevado? ¿Quién ha llegado y se la ha llevado? Depol. Pelota para Messi. Messi para Depol. Pero también queréis que corra esa, Messi. Si estamos haciendo Depol, es un escándalo. Madre mía, qué ovación Ruiz para Depol. Ovación, ovación porque se la está ganando, porque está dejando todo en el campo y la gente lo ve. Es que detrás de Di María está él también. Detrás de Di María está Depol en esta final, eh. Sí, sí, sí. De todas formas, ahora tengo la sensación, Maldini y Evangelio, Argentina da un pasito atrás. Sí, sí, hombre, ahora se está jugando en campo de Francia, por eso me está diciendo que quite a Griezmann. Pero es normal, pero es normal, va ganando 2-0. Y has corrido mucho, has corrido para llevar el partido donde tú has querido, para llevar el partido donde tú has querido, necesita muchísimo trabajo ese equipo. Y es normal que se tiene un poquito para atrás. Pero por eso me extraña que ahora que se está jugando en campo argentino quite a Griezmann, es lo que más me extraña. ¡Cuidado, cuidado, Kilian! ¡Chuta, Kilian! ¡Fuera! Le pegó Kilian, primer slalom de Mbappé, se va afuera, cambio en Francia. Sí, el cambio que anunciábamos, se retira Antoine Griezmann del terreno de juego, va a entrar en su lugar Coman. Y el siguiente cambio en Francia se va Teo Hernández, va a entrar Camavinga. Anda. Camavinga, de lateral, que no nos gustó nada el día que lo probó hoy. No. Mantiene el doble pivote, mantiene rabioso a Mení. Se está haciendo un poquito un lío este. Yo no sé lo que está haciendo. Muy de shaft. Los cambios son raretes hoy, ¿eh? Muy raro, muy raro. Camavinga, juega de lateral, de Túnez, y no estuvo bien, la verdad que no estuvo bien. Son impactos impropios. Y la apuesta de los extremos, por lo menos están trabajando, es verdad que los dos... Coman a la derecha, ¿no? Que trabajan, dice el cachondo. Sí, se han sacado para tirar la puerta, no para trabajar. Durán, coman derecha. Pero que los han sacado para trabajar, que me saque a mí, pero han sacado a dos tíos que no se nota que han entrado. Coman derecha, Colomboani izquierda y Turani Mbappé delantero. De nueve, es doble de punta. Los dos. Vuelve a jugar, vaya partido también que se está marcando. McAllister, cómo la escondió, cómo la tocó, cómo la jugó para Messi. Messi con el cuero, se va al pico. Amada Koundé, le tira al segundo Amago. Pelota para Fernando. Le pega Enzo a las manos de Lloris. Está bien, hermanos. McAllister otro también. Se nota mucho que esto para... McAllister es hiperactivo. Es el partido de su vida. Es un partido tremendo. Y para los franceses parece un partido más. Sí, pero Pedro, eso es obvio y motivado sin que estar y tal, pero a veces esta motivación excesiva y dama te hace, te provoca nervios, te provoca salir del partido, entradas a destiempo, errores en el pase, que va a manejado lo que es la motivación a un nivel perfecto para ponerla al servicio del equipo. Me sorprendió muchísimo. Los soltaron con México los nervios. Después de perder el primer partido, todos los argentinos estaban relativamente tranquilos. Sí, hasta la prensa. Bueno, la primera parte contra México fue tensa, ¿eh? No, no, pero que digo, que estamos más o menos confiados en que ganando a México iban a seguir adelante en el Mundial. Y así ha sido. Claro, porque después del partido con Arabia lo normal hubiese sido... Sangre. ...quemarlo todo. Claro. Pero es que venía de casi 40 partidos sin perder. Corrige Tagliafico. El que entendieron que era de Arabia. El que entendieron que era de Arabia. Turán arrastró a Romero y Mbappé tuvo el espacio para intentar atacar ese hueco que había entre centrales. A la bola nuevamente para Uspamecano. Uspamecano deja el esférico a Varane. Varane atraviesa la visora de los dos campos. Pasan los minutos. 72. Se te hace largo, Maldini. No, no, para nada. Me da pena que se acabe el Mundial. Me da mucha pena. Ha quitado a Griezmann, ¿eh? Sí, yo lo entiendo. Para no quitar al delantero. Sobre todo en el momento que estás dominando por 100 el partido. Que pueda aparecer cerca de la Griezmann. Yo de verdad que no lo entiendo. Pero bueno. No está muy fin. Ha quitado a Griezmann y a Giroud. A los dos. Que son suyos. Había otro que no puede quitar. Entrada de Schoemení. Falta clara. No, pero podía haber quitado perfectamente a Rabioti. Haber dejado a Griezmann al lado de Schoemení. La falta a la marca Marciniac. El polaco. No, leí dos a la vez. Falta clara. Bueno, ahora, ahora. 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 En el 70 ha cambiado el dibujo. Ahora lo cambian los jugadores. Simplemente por el paso del tiempo los jugadores abandonan su posición y se van para arriba. Ha tenido Schoemení mucho más repertorio durante el Mundial. Hombre. Mucho más. Nada que ver. Pero te voy a decir que entre él y todo el resto de entrenadores juntos. Es que Schoemení. De Marruecos no está mal. Schoemení ha sido el mejor entrenador. En campo. Y fuera. El mejor entrenador. En sala de prensa. Y porque no ha hecho Twitch. Si llega a hacer Twitch. Joder, jarrasa. También. Jarrasa. Pero que es que quiero que entendáis que Scaloni. O sea, es tan listo que dice. Y además de lo que yo sé, me rodeo aquí de gente que sepa. Igual o casi como yo. Y eso ha sido un engendro de técnicos con un trabajo encomiable todos. Que eso es que hay que ser humilde para hacer eso. Qué bueno Romero. Qué máquina Romero. De sacar el balón. Cuidado a la pelota que le mete de Paul. Qué velocidad. Se la lleva Julianín. Ahí va el Juli. Se frena el Juli. Que darás el Upamecano. Madre mía. Qué delantero. La lleva, la aguanta, la juega. Gana a Upamecano cuando tiene la mitad de la zancada. Sí. Le da igual. El Juli le tira. Se tiran, luchan, pelean. Va con todo y tiene la ovación ahí el chaval Julián Álvarez. Que hasta quiso interrumpir la contra. Mira, Fran. Estaba pensando que si con Haaland y Julián no gana ya la Champions el Cite, ya paga y vámonos. Vaya pelota que acaba. Cosas más gordas se han visto. Sí. De Sanz perdiendo el tiempo en pedir la amarilla a Julián Álvarez por el agarrón en el centro del campo. Oye. Cuidado que yo tengo la sensación de que se ha lesionado Coman, ¿eh? Ah. Bueno. Uy. Mírale. Está cojeando a lo bestia. Sí. Se ha tocado el aductor. Yo creo que está tieso ya. Bueno. Mírale, mírale. Tiene una ventana, ¿no? Míralo. Yo no sé si es ingle, pero yo le veo puf. Sí, yo creo que es aductor derecha. Le queda un cambio y una ventana. O rodilla, no sé lo que le pasa. Se toca, sí. Escarol ya nacido. Ahí va Otamendi. Sale Otamendi de la cueva. Apuntado. La tira para Camavinga. Camavinga la recupera. Va el Otamendi a la posición. Yo creo que a Julián le va a quitar para darle un premio. Ah, por sí. Y además ya va, porque ya Messi, ya Messi sí que está en modo Leo, ¿eh? Trota. Le vas a controlar. Pero mira, mira cuando la tiene. Mira cómo la esconde. Mira cómo va a jugar para Depol. Depol. Pero cómo corre este hombre. Ahí va Depol. Depol para Messi. Qué viaje que ha metido a Camavinga. Messi se le hace a Camavinga. Pero había pitado la falta sobre Depol. Sí, le pegó Camavinga por detrás a Rodrigo Depol, que como dice Manolo, no se cansa de correr en todo el partido. Fabuloso el futbolista Atlético de Madrid en el día de hoy. Y se acercan, aprovechan a algunos jugadores para pedir agua al banquillo. Por cierto, la que le hizo luego Messi a Camavinga. Sí, sí, sí. Madre mía. Messi, Messi, Messi. La grada de Lusail haciendo la reverencia al capitán de Argentina. Es increíble. Lo que tiene Coman es que de una acción anterior, en un recorte que él hace, se ha comido todos los tacos en la rodilla. Qué dolor. Ah, bueno, mejor que un tirónico. Vuelve, vuelve a la carga Argentina. Vuelve a la carga Depol. Pelota para Enzo, Enzo. Filtrando por dentro a Leo Messi. Leo Messi se la mete. Ah, Depol. Depol apura. Centro Depol. Lloris. Sabéis que va a llegar el tercero de Argentina, ¿no? Para culminar el tema. Acerrado. Exacto. Iba a decir, esto está 2-0, pero parece más cerca. El tercero, último cuarto de hora para Argentina. Oye, ¿sabéis cómo le llaman a este Mundial? ¿Cómo? El Mundial de las Pipas. Ah, claro. Del Piponazo. De Grefusa. Piponazo. Piponazo. Piponazo de Grefusa. ¿Sabéis cuántas Pipas están consumiendo en este Mundial? 22.000 millones de Pipas de Grefusa. ¿Quién ha elegido las Pipas? Una a una, dos grandes, Vicente del Bosque y José Antonio Camacho. El Mundial de las Pipas, el Piponazo de Grefusa. Este Mundial es un Mundialazo si lo disfrutas con el Piponazo. Piponazo, Piponazo. Piponazo de Grefusa. Yo soy tu Pipa. Pipi. Dale, Manolo. Bueno, pues Argentina se gusta. Estamos hablando de Debal, de McAllister, de Messi, de Julián. Pero vaya partido también que está haciendo Enzo. Cuidado que le roba penalti, claro. Quita. Vaya error tan grande. Por Dios. Vaya error tan grande de Otamendi. Otamendi, claro. Hay partido. Otro que no había hecho un error en todo el Mundial. Le ha ganado la posición Colomuani. La agarra, la agarra. Y la agarra por detrás Otamendi. Penalti, claro, hombre. Por Dios, Paco. Sí, sí, sí. Penalti, claro, hombre. Además la pierna con pierna también. Y ya cuando te pones por detrás no controla las piernas. Arriba y abajo. Y luego se va solo ya. Es el mismo penalti que el Dembélé. Este sí que es un penalti. No, el mismo. Vaya bronca del bocadillo de Francia que pedía la expulsión. Si tú comparas esto con lo otro, pues vale. Le pega un rodillazo. Aquí le agarra arriba. Penalti, claro. Da igual lo que se vea en la cámara lenta. En la cámara tal. Penalti, claro. Y ahora la pregunta. ¿Se la para el Dibu a Mbappé? Capa. Aquí la pregunta. Con el partido que ha hecho Mbappé no me extrañaría. Los franceses, perdonar, piden la roja. Sí, se comen al cuarto colegiado los suplentes pidiéndole la cartulina roja para Otamendi. Tiene que ponerse por medio de Sams. Y le está diciendo, míralo, míralo. Está buscando la pantalla del bar de Sams. Se va a lanzar el penalti. Se va a lanzar el penalti. Kylian Mbappé. El Dibu Martí debajo Palos. Ahí va Kylian. Kylian amaga una. Kylian dos chutos. ¡Oh, Kylian! Y gol, 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 gol de Kylian Mbappé. Lo adivinó Emiliano Martínez. Le pegó fuerte abajo al palo derecho. Pero Mbappé la clavó. Marcó Mbappé. Marcó el 10 de Francia. La marsellesa vuelve a sonar. Marca la France. Argentina 2. Francia 1. Gol con la aerotermia de Mitsubishi Electric. Métele un gol a tu factura energética con la calefacción y agua caliente sanitaria. Ecodan y ahorra hasta un 80%. Mitsubishi Electric es tu aerotermia con Mitsubishi Electric en invierno. Caliente, caliente. Después de un baile de Argentina de 70 minutos, en el 80, primer tiro a puerta de Francia. 2-1. Pues ahora a Sufer, como dice Maldini. Hay partido. Oye, hermoso. A Sufer. Era roja. Otamendi la han sacado a Marilla, ¿no? ¿Se la han sacado o no? Yo no la he visto. No, no, no. Se la han sacado nada. En cualquier caso, roja no porque entienden que está luchando por la pelota. Último defensor. Otra cosa es que no luchan por la pelota. No sé, no sé. Cuidado que Francia va a la carga. Cuidado que la recupera Messi. Se queda con el balón Messi. Quiere dormir el partido Leo. Leo arranca entre dos. Detrás del Coman. Le roba la pelota Coman. Correcto. Sale Coman con el cuero. Aguanta Coman. Vuelve Argentina a buscar ese balón. Muerto para Kylian. Kylian para Turan. Turan para Kylian. Chuta gol. No puede ser, tío. Gol. Increíble. Gol. Qué golazo. Qué golazo. Gol, 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 gol. Qué bestia. De Kylian Mbappé. No aparecía Mbappé. Qué bestia. Pero ahora sí que apareció. Vaya chicherro de Mbappé. Cómo le dejó Turan el balón de cabeza. Y cómo la enganchó Mbappé. Qué barbaridad. Con la pierna derecha. Mbappé. El fútbol era leche. Empala. Y marca. ¡Oh! La red. Marca Kylian. Marca Mbappé. Marca Francia. No estaban muertos. Estaban de parranda. Marca Kylian. Qué golazo. Marca la France. Francia 2. Argentina 2. Los goles con la calefacción de Mitsubishi Electric. Con la bomba de calor. La aerotermia de Mitsubishi Electric. Metes un golazo a tu factura energética. Y ahorra hasta un 80%. Mitsubishi Electric. Es tu calefacción. Con Mitsubishi Electric. Caliente, caliente. Dos tiros a punta. Dos goles en un minuto. Las cosas que están pasando este año en el fútbol. Yo jamás las vi ni las esperé. Ya veníamos del año pasado. Perdona, Paco. Quilombo. 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 Que los gordos. Los argentinos piden que el gol viene de un saque de banda que primero el juez de línea dio para Argentina y que el árbitro, no sé por qué, le dio el balón a Francia. Sí, hay mucho que contar porque en ese saque de banda estaba con la pelota Schoamení para sacar escalón y agarraba a Schoamení para que no sacase porque entendía que era saque de banda para Argentina y el colegiado se lo dio a Francia. Eso originó la jugada del gol de Mbappé y dos. Vaya enganchón de Roberto Fabián Ayala con Didier de Shams. Compañeros en su día en el Valencia se han dicho de todo. De área técnica, área técnica han tenido que intervenir los compañeros para que no pasara a mayores. Esto es el Mundial. Es el fútbol. Hay que seguir rajando de Mbappé. Dos balones, dos goles. Vale, 30 millones de pesos. Sí, sí, correcto. Lo de Holanda clavado, exactamente igual. Increíble. Sí, sí, lo de Holanda. Siete minutos por delante y lo que añadan que será mucho. A la pena que va Julián. Julián Álvarez en el pico del área. Quiere más Argentina. Pelota para Acuña. Acuña con el cuero. Nuevo recorte de Acuña. Va a ponerla con la pierna derecha. Filtra balón. Para Enzo. Chuta a Enzo. Saca como puede Koulibaly. El balón que va a quedar muerto para Kamavinga. Cómo ha roto de Shams. Con qué rabia. No, tremendo, tremendo. Con Mbappé que no había aparecido en el partido. No, Mbappé se pone como bota de oro en solitario con estos dos goles. Que por cierto, el segundo, que ya lo habéis visto, es un auténtico golazo porque podía haber controlado y le ha pegado de primeras. Es inalcanzable para el dibuco. No, no, es que es como lo de él. Messi, Messi aguanta, quería filtrar. El balón queda suelto, cuidado. Que lo vuelva a ganar Turán. Turán con potencia. Progresa Turán. Abre para Kylian. Kylian Mbappé. Amaga Kylian. Arriba no llega. Con Lumoani el balón. Se va. ¿A dónde se va? A puerta. Esos tres arriba. ¿Por qué hace entrado? Si tira, igual le entra también. Esos tres arriba están rápidos. Están vivos. Esos tres son uno y dos. No, bueno, no. Pero que la compañía. Giroud ni se ha enterado. Esto es por lo menos para ir bien. Pregunta rápida. ¿Qué pasa Cañete por la cabeza de Messi? No, no, es terrible. Es terrible porque, hombre, mira, acordaros cuando se fue Di María, o sea, o cuando era una situación de pasar el tiempo, minutos de la basura. Esto es como lo del burro volando de Anquela, que dice, ha pasado un burro volando por ahí por la calle y dice que no me lo creo, hombre, que ni me muevo. Pero si me dicen que ha pasado en un campo de fútbol un burro volando, miro para arriba porque es que puede pasar. Sí, sí, estábamos comentando que estaba el 3-0 bastante cerca. Claro, claro. Lo ha estado, lo ha estado. Es parecido a la final del 86, si os acordáis, que ganaba Argentina 2-0, le empató a Alemania en dos jugadas y luego acabó ganando Argentina. No solamente estaba, es que era de justicia el 3-0, era de justicia. Sí, sí, claro que sí. Es que Francia ha tenido un minuto en la final. Y ahora vamos a ver al género. Miguel, que con Holanda fue igual. Argentina 2-0. Igual, igual, igual. 2-2 y luego pasó a Argentina. Y Holanda ha tirado primera vez en el minuto 80, que fue el gol. Sí, sí, sí. Maldini, ahora me llama el padre de Deschamps y me dice, dale recuerdos a todos los que se han acordado de mí. Va, pelota. Un abrazo fuerte. En la final del 2001 en Milán, siendo jugador del Valencia, lo cita Cooper al banquillo y deja fuera Angulo por eso. Por eso, es que con el culo que tiene este, igual somos campeones. Os lo prometo que aquello fue por Cábala, lo hizo por Cábala. ¿Quién, quién, quién? Héctor Cooper en la final del 2001, entre el Bayern y el Valencia, Deschamps, no había sitio para jugadores, y mete a Deschamps con el cromo repetido de Albelda, que ya estaba Albelda en el banquillo, y quita, y no va convocado a Angulo. Y aquello lo hizo por Cábala, porque dijo, este lo tengo que meter porque este lo da suerte. Pero no le salió. No, no, no salió, pero a punto estuvo. Cuidado a la pelota que queda muerta. Balón que va a buscar, otro penalti. Penalti. No, 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 ha pitado que se ha tirado, que se ha tirado, ha pitado que se ha tirado. Que se ha tirado, dice el juez, y le saca amarilla. Pues vamos a verlo. Le saca amarilla a Turán. Se vuelve loco el banquillo de Francia, que otra vez está el cuarto colegiado en el área técnica, rodeado de jugadores de Francia. Está el cuarto como uno más, tratando de poner calma. Se tiró Turán, amarilla para el futbolista francés. Turán se ríe. Turán protesta poco, eh. Para mí lleva razón, para mí lleva razón. Oye, actualmente parece que acepta las acciones. El penalti pitado, ¿a quién se lo hicieron? ¿A él o a Colomuani? No, a Colomuani. A Colomuani, pero no esperaba. Oye, aquí el árbitro de un 10. Muy bien ha estado. El árbitro de un 10 porque en directo es que parece penal. El árbitro ha estado muy bien en las áreas. En las áreas ha estado perfecto. El árbitro ha acertado en todo. Sí, señor. No, 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 pero en esta sí. Sí, sí, en todo. En esta ha estado magnífico. Ahí va la pelota. Magnífico. Este era difícil. Y en la primera no. Pelota larga. Ja, ja, ja. Para el Dibu. Balón que salta ahora Argentina. Argentina está, no sé si contra las cuerdas, pero tocada. Ojo, Ruiz. Dos jugadores en el suelo. Se duelen de la cabeza. Ruiz. Fernández. Es eso, Fernández, por la parte de Argentina. Estaba fijándome, Manolo, en la foto fija del banquillo de Argentina. A ver cómo ha reaccionado a este varapalo que es recibir dos goles cuando eran dueños y señores del partido. Y ojito, porque yo veo gestos de preocupación, claro. ¿Cuánto habría que añadir? Que quedan dos y poco. Pues en la primera parte, en CO7, pues más o menos por aquí. Pero tú tienes la teoría de que si llega la prórroga no añaden mucho. Sí, pero es que se ha perdido más tiempo casi en la segunda que la primera. O sea, que queda un mundo todavía. ¿Quién nos iba a decir que Argentina estaría por la prórroga pidiéndola el de Rovina? Increíble. Increíble. Iberia pone talento a bordo. Con Iberia ponemos el talento a volar. Iberia, patrocinando La Roja. Patrocinando el buen fútbol. Patrocinando el talento. Iberia, siempre cerca de ti. Iberia pone talento a bordo. Uno para la prórroga. Bueno, uno para el añadido. Pero siguen Rabiot por lo menos en el suelo, ¿no? Sí, es Rabiot. El fútbol está siendo atendido. Se duele del cuello, de la nuca. Ahí se ha llevado el impacto del cabezazo tremendo de Julián Álvarez por detrás. Y aprovechaba de Samps para hablar con Coman. Y le pedía más, más, más. Porque yo creo que está oliendo la sangre el técnico francés. Bueno, aquí hay una cosa clarísima, Paco. El virus del camello ya de dromedario. Se han curado todos por cara abuela, ¿eh? Sí, sí, porque eso pasa. Una pastilla de gol y fuera. Mira, los dos centrales. No sé si se están diciendo de todo a Mbappé. La prórroga, siendo argentino o siendo francés. Yo creo que siendo argentino ahora mismo. No sé. Ahora los dos. Ahora los dos. Que choque. Ahora seguramente los dos. ¡Falta del Kuti Romero! ¡Uy, qué falta! ¡Uy, qué falta! Cuidadín con Mbappé ahí. ¡Uy, qué falta! ¡Banda, banda, banda! Ha dado banda. Ha dado banda. Parecía que pitaba falta primero. De hecho, le protestaba ahora Turam. Pero da banda. La pone Rabiós. ¡Pelota arriba! Sale desde atrás tocando Tagliafico. El balón que vuelve a quedar muerto para Kylian Mbappé. Ahí pelea Coman. Juega Coman. Con el Tagliafico. Balón que va atrás para Koundé. Dos, dos en el marcador. ¡Tiempo de juego! Cadena Cope, ¿cuánto? Ocho minutos hasta el 98. ¡Ocho! ¡Pedro! Sí, siete, ocho. Y ahora los rechaces casi todos son para Francia, ¿verdad? Claro, ahora se está jugando en el campo de Argentina todo el rato. Pero que ahora ganan todos los duelos, todos los rechaces, lo ganan. Claro. Por eso digo que todo al revés. Todo al revés. Se han cambiado las camisetas. Mucho tiempo sin Messi. Mira, mira, mira. Mbappé, descarga. Vía fuera del juego de Kylian. Venía de posición antirreglamentaria. Ahora entra el miedo Maldini de los dos. Es decir, que mejora la prórroga. Pero yo creo que físicamente, como físicamente está mejor Francia, porque es evidente que está mejor Francia, ahora físicamente va a empujar mucho más. Es que yo creo que es Coco, ¿no? Y de cabeza. Eso iba a decir. Es decir, el final viene de un 2-0 de tener perdido el partido. Pero que si en el fútbol son todo emociones y la final de un Mundial es lo más emocionante que hay, evidentemente el nivel psicológico del partido está siendo clave. Y se nota. Aquí también hay una cosa importante. Espera, espera, Acuña, para. Que el juego está gráfico y no va por fuera. O sea, el hecho de meter a Acuña les ha recortado el hueco que tenía... Pero a un puñal. ...con llamar daño le hacía a Francia. Era un puñal. Pero sí. Es que ya no hacía falta hacer daño. Todo puede tener explicaciones, ¿eh? Pero esto ha sido un meneo de 75 minutos. Sí, sí. Que en un minuto se ha ido al agua. O sea, es una cosa que digo que a partir de ahora el lugar donde estuvo el peabas, al contrario, lo has perdido también. Pero mira, ahora si quieres, puedes poner a Lautaro portagriáfico y retrasar a Acuña. Manolo, es que ya no te hacía falta hacerle daño. Simplemente era cubrirse un poquito y ya está. Y con Acuña lo hacía. Es falta peligrosa para Francia. Que él ha pegado bien, ¿eh? ¡Hay falta del Cuti Romero! Hasta hoy el doblete más rápido en la historia de los Mundiales en las finales fue de Ronaldo en 12 minutos en Corea. Hoy 95 segundos. Minuto y medio. Qué ojo a esta jugada, ¿eh? Ojo a esta jugada por arriba que Argentina ahí... Bueno, pues pudirás. El fútbol es una cosa... Es un porro infinito. Ahora Samuel Elcasoma en Argentina. Mira de San como grita. Sí, sí, sí. Está pidiendo cabeza a sus futbolistas porque esta es buena. Está diciendo sobre todo a jugadores que cierren. Que no se vayan todos al ataque. La pone Mbappé, qué rato. Hombre, que si la pone... No, la pone no. Yo creo que va a chutar, Paco. Escúchame lo que te digo. ¡Adi, adi, adi, adi! ¡Eeeeh! Bueno, tío, ya lo que faltaba. Cogió poca carrera para chutar, ¿eh? Es un churro de toda manera. ¡Pol! La puña se quita la pelota. ¡Saque de banda para Argentina! Está preocupado Manolo de Sáenz por el repliegue. En lugar de por el ataque, por el repliegue. Les pedía cabeza para volver. La cabra de Sáenz eso. Es que de Sáenz firma la prórroga, claro. No quiere... Hombre, vamos. Recuerdo que la única selección que perdió una final después de dos goles fue Hungría, la gran Hungría del 54, frente a Alemania. Y hoy sería una sorpresa casi parecida después de cómo iba el partido. Va Kilian a presionar. Qué cosa. Balón para el de Spol. Hoy sería gordísimo esto. Spol aguanta. Ya está sin duda. Se roba la bola. Cuidado porque la roba Francia. Ahora sale Kilian. Tiene espacio Kilian. Chuta Kilian. Se ha conectado al partido Mbappé, que da miedo. Bueno, bueno, bueno. En el 80. Oye, que si no la tocan, si no la tocan, va para dentro. En el momento que tiene espacios es un avión. Coge la pista de este... Pero además es un avión cuando los demás están físicamente muy tocados. Es que parece que... No le habíamos visto en 80 minutos. Eso iba a puerta. No iba a esquinao, pero iba a puerta. Va a sacar el córner. Coman. La va a poner con la pierna derecha. La pones Coman. Balón arriba. El Dibu mete puños. Vuelve a recuperar Chouameni. ¿Cuánto queda, Pedro? Pues quedan cuatro minutos y medio. Ahí va Coman. Lleva el balón Coman. Uy. Sigue. Da la ley de la ventaja. Chuta el Dibu. Se queda y la para. Ha dado la ley de la ventaja. Romero. Romero. Es cesión. Es cesión. Vamos a ver el último toque. Si es solamente un rechace. Romero con la rodilla. Romero con la rodilla. Con la rodilla vale. Con la rodilla vale. Oye. Ya va con el muslo. Qué detalle de crack. Con la rodilla vale ceder al portero. Qué bárbaro. En el área pequeña ahí. Qué detalle de concentra. Me parece que hacer eso en este momento es de una frialdad y de un conocimiento tremendo. Profesional. Profesional. Yo no sé si siendo francés hubiera preferido la falta a la ventaja. Hay amarilla para aquí. A ver. Amarilla. Se ha calentado el polaco ya. Viene al banquillo francés que lleva toda la segunda parte de pie a raíz de los dos goles. Le está pidiendo a un futbolista que salga del banquillo. Creo que es Giroud. Olivier Giroud efectivamente le ha dicho ya está bien. Amarilla. Y siguen protestándole. Cuando un equipo... Le está pidiendo la falta. Le pedía la falta. Pero Marcinia dice que no. Ahora le toca a Argentina. ¿Cuánto queda, Pedro? Tres y veinte segundos. ¿Cuánto? Tres y quince segundos. Ahí va Messi. Esconde la pelota Messi. Se equivoca Messi. Camavinga. Recupera el balón. Cuidado, Kylian. Sale el avión. Se la da a Turán. Está Kulimari. Oh, brutal. Brutal ahora, ¿eh? Brutal. ¿De quién es el réplique de Enzo? No, no. El que ha ganado la pelota es Enzo. Lo de Mbappé está siendo una cosa bestial. Enzo es el que ha ganado el balón, ¿eh? Si tira agujero te la arma. Las dos veces. Está inmenso Enzo también, ¿eh? Al límite del penalti, ¿eh? También te digo. Vaya mundial que lleva ese chico también. A Messi con el balón. Ahora ya sufren porque se preparan más las líneas del equipo argentino. Pelota que llega para Acuña. Acuña amaga. Acuña llega a la frontal. Acuña caracolea. Se la pone a Tagliafico. Sin igual. Quería pelear McAllister. Ahora cuesta volver. Les cuesta. Ahora cuesta volver. Le queda así. Falta. Hasta Rabiot roba balones. O sea, es que ha cambiado la película. En un minuto ha cambiado todo. El fútbol es un estado de ánimo, Paco. Está muy cansada. Si pones el partido. Sí, y Messi está bastante cascado. Es lógico. Son 35 palos, claro. Sí, mira. Cuando un equipo se colapsa, aunque seas Messi. Colapsó. Seguramente, ganando 2-0, estos minutos son de Messi. Te hace el tercero. Seguramente. Yo soy Francia y hay que dársela a Mbappé todo el rato. Vamos, porque es que no pueden con él. Lo están buscando. Pero ese de… ¡Tapa Kalister con el balón! ¡Toca para Kalister el balón para Acuña! Acuña con el esférico abre para Julián. Ahí va el Juli. Juli. Julián Álvarez. Y Venti. Filtrando la bola para Depol. Depol abriendo para Messi. Es capaz de chutar Messi. ¡Es capaz de chutar Messi! ¡Chuta Messi! ¡Para Bóndale! Vaya parada. Ahí ha estado mundial. ¡Lo buenos son buenos! ¡Qué disparo se ha sacado! ¡Qué tan bombazo, tío! ¡Ahora decirme que nos gusta la final! ¡Ahora decirme que nos guiñazo la final! ¡Ahora que nos guiñazo la final! ¡Vaya tirado el gol, eh! ¡Qué tan bombazo, macho! Sí. Hay leído muy centrado, eh. Si te das cuenta, muy centrado. Con todo lo que tenía ahí, eh. Muy centrado. Muy centrado. Si le va a un lado, chao. Muy centrado. Lo ha tirado con todo el tío. Lo ha tirado encima de la cabeza de Jory. Fíjate. Muy centrado. Pero si pilla un poquito… ¡A mí sí ha sacado! Un mismo minuto, eh. ¡Va a poner el balón en juego! ¡Messi, silencio! Que estamos en el último instante. ¿Cuánto queda, Pedro? Eh… 50 segundos. Menos, menos. Va a poner Messi. Pondrá Messi. Posiblemente se acabará. Messi con la pierna izquierda. Seis argentinos buscan remate. Messi al primer palo. Sacó con todo Turán. ¡Ojo, ojo! ¡De Francia! ¡Ojo! ¡Amarilla! Pero ¿por qué para? ¡Por qué para es inútil! Para mí se equivocó al árbitro parando la jugada. ¡Amarilla cuña! ¡Pero, pero… ¡Pero, pero…! ¡Pero, pero…! ¡Pero, pero…! ¡Hay que acabar con esta gente! Oye, Marciniak se le ha ido un poco la garganta. Se le ha ido la boya. Ha estado mal, sí. Ha cortado una contra de tres para tres. Ya. Es el mangazo esta jugada. Eso le va a pasar tan rápido. ¿Qué le ha esperado? Cuando ha visto que caía al suelo ha pitado. Pero una cosa eléctrica. Que no se ha dado cuenta es que Choameny se levantaba. ¿Cómo? Claro. Conan. Va a esconder. ¿Cuánto queda, Pedro? Pues cinco segundos. O ya está casi. Cuatro, tres, dos… Coman. La quiere poner Coman. Centra Coman. Balón que va a quedar muerto en la frontal del área. Bola para Messi. Messi esconde el esférico. Vuelve a filtrar. ¡Qué balón! ¡Qué pelota le mete a Julián! ¡Julián! ¡Mira, mira! ¡Mancadala a Koundé! ¡Julián dentro del área! ¡Calacolea! ¡Julián, Julián, Julián, Julián! ¡Vea de Paul! ¡Llega Messi! ¡Llega Messi! ¡La levanta! ¡Para de Paul! Se le quedó muy arriba en el control. Sí, sí, sí. ¡Se acabó! ¡Oh, lamentable! ¡Nos vamos a la prórroga! ¡Ruiz! ¡Oh! Bueno, la cara de Messi lo dice todo. De cansancio, de estar exhausto, de haberlo dado todo. De haberlo tenido muy ganado. Y ahora en el banquillo de Scaloni se unen todos para ver de qué manera le dan vuelta. Es una final increíble. Ahora vuelvo con vosotros que vamos a aprovechar rápidamente. Una final increíble. Dos, dos. Un minuto de Mbappé igualado 75 minutos de baile de Argentina. ¡Gema Santos! ¡Hombre, claro que nos cuidamos siempre con HSN en Tiempo de Juego, nuestra tienda online de nutrición deportiva y dietética natural. Ellos ya sabes que siempre están a la última, están a la vanguardia. Y hoy te presento unas novedades muy especiales. Las vitaminas en formato líquido de HSN. Aquí tengo la vitamina D, esencial ahora que no hay sol. La vitamina B12, para que tengas energía todo el día. Y vitaminas también para los huesos, la D3 y la K2, para que tengas unos huesos sanos y fuertes. Pide ya tus vitaminas líquidas de HSN en hsnstore.com. Las vas a recibir en 24 horas, que son rapidísimos. HSN, nutrición de calidad para una vida sana. Tiempo de Juego, en COPE. Pasión por el deporte. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido, solo los encuentras en cope.es. Vape también, que despeja un defensa de Argentina. Estábamos en mute. Cosa de los nervios, perdonen a la audiencia, que estamos aquí, que nos puede la pasión. Porque estamos diciendo que bendita locura la que estamos viviendo aquí. Tanta locura que se nos había olvidado quitar el mute. Que increíble, cuando nadie creía, cuando nos parecía imposible. Francia le ha dado la vuelta a el marcador. Ahora sí se nos oye, ¿no? Ahora sí se nos oye, ahora sí se nos oye. Bravo, bravo, bravísimo partido de ese Jennifer Ekat. José dice... Está siendo un partidazo. Yo con el 2-0 ya me estaban dando ganas de decir, jolín, qué pena. Una final 2-0 ya está muy decidida, va a ganar Argentina. Y me ha sorprendido hasta el final Francia, ¿eh? No, no, no. Me gusta. Increíble, increíble. José decía por aquí, por el canal de YouTube, que no daba crédito, que Francia había hecho el partido más ridículo que él recordaba en una final y que de golpe y porrazo todo ha cambiado. Mbappé ya está enchufado, dice Miguel García, para los que no creían en él. Se nos movió el suelo con este cambio de partido, dice María Copaza. Soy español, me da absolutamente igual este partido, pero estaba saltando en el salón de mi casa, dice Juan. Explícale la cesión a la incompetente del árbitro, dice por aquí Escobar Dentrilia. Ha dicho Pedro que con la rodilla se puede ceder el balón, que no hay... Sí, que estaba permitido. A mí permitidme, dice Juan, por el canal de YouTube, pero esto es una auténtica maravilla, por Dios. Miguel Gallardo, la Tortuga se la ha sacado, casi consigue el perdón de los madridistas, totalmente. O sea, Mbappé desaparecido 70 minutos, llega al minuto 71, marca de penalti, y un minuto y medio más tarde hace un golazo de la nada y coloca el empate en el marcador. Me parece brutal lo que ha hecho Mbappé. Y el último comentario de todos que vamos a leer, que ya está Paco dentro de nuevo, muchísimos comentarios quejándose de los árbitros e insinuando que puede ser que hagan más favores hacia Argentina. En fin, vamos a vivirlo... esta mágica prórroga que tenemos por delante. Mientras daba la charla Didier de Sams, que por cierto, no sé si les decía, colguemos balones y rematemos, que era el gesto que hacía claramente el galo, o vamos a jugar y no tengáis prisa. Mbappé y Mbappé recibiendo masaje en los aductores mientras el técnico daba la charla. Mira, ahora se saludan Mbappé y Leo Messi. Los dos 10 en ahí están, justo en la visora de los dos campos. Leo Messi estaba cabizbajo. Manos en la rodilla. Lo tenía, querido. Vamos a ver, es que ahora tiene que volver a ganar la final de Argentina. Y la han festejado. Es que la han festejado ya. Porque antes de empatar ya la estaban festejando. Y ahora tienen que volver a ganarla. Por primera vez en la historia, los dos máximos goleadores de un Mundial son del mismo equipo. Ah, un equipo de club. Claro, claro. Ya está saliendo. Va a poner la pelota en juego a Francia. Y no, no va a hacer. Colomuani. A ejecutar Colomuani. La voz de dirección deportiva. Exacto, hombre. Donde hay enojo, hay futuro. De Manolo, que no hay nada. Vamos, vamos. Colomuani pone la pelota en juego. Recuerden, dos tiempos de 15 minutos. En empatados en el marcador. Messi de penalti. Di María el 2-0. Kylian Mbappé el 2-1. Y Mbappé con un golazo el 2-2. Balón que llega para Koundé. Todo igual. Montiel para intentar darle más frescura. Hombre, claro. Un jugador fresco. Un tío menos cansado para taporar a Mbappé. Sobre todo para... Es que Mbappé juega de 9 ya. Sí, la verdad es que ya juega por cualquier lado. Sobre todo para corregir. Francia es un 4-2-4. Claro, Francia es que juega dos pivotes y cuatro tíos arriba. Pero sobre todo... Uy, qué tal. Con mucha fortaleza física, ¿eh? Rabiot tiene amarilla. Sí. Sí, pero bueno. No, que pensaba que había metido más fuerte. No, no, no. Rabiot en realidad lleva tarjeta y media, porque la entrada era de tarjeta y media. Sí. Va a poner la bola. Que en juego el equipo argentino. Ahí va Argentina. Será el Cuti Romero. Su tiempo, porque también es bueno a veces. Acuérdate, Argentina contra Alanda estaba grogui. La primera parte de la prórroga estuvo casi grogui. Y en cambio la segunda mitad de la prórroga se vino arriba. Yo creo que la prórroga la mandó entera. Mandó toda la prórroga. Toda la segunda parte. Sí, sí, toda la prórroga. ¿Olanda se echó para atrás? Sí, pero la segunda parte, Paco, fue un escándalo de Argentina. Que fue cuando Di María. Sí, porque ahí llegó todavía más. Es verdad. Claro, Lautaro y Di María. Lo que pasa es que esto es una final. Y la cabeza, cuando se te escapa una final entre las manos, te cuesta más volver. Que es lo que le está pasando ahora a la gente. Bueno, ya han vuelto. Diez minutos. Ya saben lo que es volver. No, les ha pasado de todo. Ahora juegan una final a 30 minutos. Punto. O sea, un mes aquí para jugarlo en 30 minutos. Si es que... Correcto. O en 20 penaltis. O en 20 penaltis. Bueno, ya en 29, ¿eh? Ahí va el balón. Para que lo juegue Montiel, Montiel. Tocando escuera a Messi. Messi abre para De Paul. De Paul aguanta. El esférico juega a Enzo. Enzo esconde la pelota. Vaya partido de Enzo. Es buenísimo. No. Vaya mundial de Enzo. Vaya mundial de Enzo. ¡Acuña! Sacó Baral. Buena, ¿eh? Pega McAllister fuera. Buen balón. Quedó bien la que ha puesto Acuña. No se ha despertado que el tira, parece, ¿no? Bueno, yo creo que les habrá dicho escalonísima. No, habrán hablado de lo de Holanda. Habrán dicho, oye. No. Y les habrá dicho, ¿hubieran firmado ustedes el día 1 de noviembre de llegar a la final, a la prórroga? Y habrán dicho todo. Pues sí, pues venga, vamos. Y luego tiene muchos cambios por hacer todavía, ¿eh? Gente fresca. Ya era extraño una final de mundial que alguien la ganara sin sufrir. Cuatro cambios. Argentina le quedan cuatro cambios a Francia, dos. Bajo Artagliafico. Toca la bola para McAllister. El balón que lo vuelve a jugar McAllister es potencia pura y dura. Esférica para Depol. Corre Depol. Pelota para Messi. Se escurre Camavinga. Messi se frena, le caracolea. Pero se la limpia, Camavinga. Falta de Messi. Camavinga luego, ¿eh? Se ha recuperado bien. Deja seguir, hombre. Se ha recuperado bien. Hombre, Argentina tiene Lautaro, tiene Dybala. Lo más que Dybala solo la ha metido un minuto un día que no valía para nada. Tiene cosas. Tiene Lautaro. Y Paredes para darle aire al medio. Ese es el que estoy pensando yo. Nada más. Nada más. Angelito Correa. Aire y balón. Angelito muy machacado, ¿eh? Va a jugar. Bueno, por ejemplo, McAllister y Depol ya se les nota. No, claro. Come, come, no. ¿Qué te parece? Claro, es que hay muchos tíos muy machacados, ¿eh? Aparte de que han hecho un partido brutal. No se han guardado nada tampoco, Manolo. 8 y 7, 15 minutos de descuento más 90. Son 105 minutos que han jugado de partido. Hora y media. Pero, ¿a qué ritmo? ¿A qué ritmo? A totropo. Todas pastillas. Con qué generosidad. Que no han ahorrado nada desde el minuto uno. Todo en la primera parte. Va la bola larga para que la vuelva a recuperar un pamecano. Otro que se le ha pasado el virus del dromedario. El fénico que tiene Chomeny. Chomeny con Camavinga. Camavinga aguanta. Toca atrás para un pamecano. Pasan los minutos. Estamos en el 4 de la primera parte de la prórroga. Ahora Cañete hay miedo en los dos equipos. ¿Qué te parece? Más que siete viejas. Hasta los juegos de línea. Mira, ahora quitando a Camavinga, por ejemplo. Que dice, mira, ¿yo qué quieres que te diga? A mí me han puesto aquí encima de lateral. Pues yo voy a... ¿Sabes? No soy responsable. Voy para arriba. Si perdemos o si ganamos y tal. El resto, el que tiene algo de peso, algo de responsabilidad en el equipo. El que ha sido titular todo el torneo. Ese ahora mismo no sabe ni lo que quiere. Si atacar o defender. Depol está ya... Vamos. No es normal. No sé si habéis visto el balón que ha perdido porque ha querido forzar la falta. Sin embargo, esto sigue creciendo. Va Cundé arriba. Pelea con el Acuña. A falta de Acuña, dice el colegiado. Que tiene amarilla, por cierto. Le falta sin baño. Compañero de Cundé en el Sevilla. Falta sin baño. Dice Acuña al árbitro que no ha hecho nada, pero no tiene razón. Yo creo que ha hecho falta. Falta sí. Falta sí, pero vamos. Venga, otro cambio en la France. Si de cambio se retira con el dorsal número 14. Rabioti entra en el centro del campo. Fofana. Normal. Es que además tiene amarilla. Le echamos para abrir un sobre. Los cromos de Panini del Mundial. Los cromos de Panini. Los cromos del Mundial. A ver, Andrea, ¿qué te sale ahí? A ver, mira, Krizoviak de Polonia. Gabi de España. Qué sobre. Paquetá de Brasil. Corona de México. Y Gómez de Senegal. Ya saben, los cromos de Panini. Ya están aquí los cromos. Los cromos del Mundial. Ya están aquí los cromos. Los cromos de Panini. Coincide con que ha sido el minuto explosivo de Mbappé, pero Camavinga está dando cosas. Muy bien, muy bien. Ha entrado muy bien el partido. Ahora forza una falta. La falta la pita del colegiado. El coro que va para Koundé. Koundé. Entregando la bola para Varane. Ahora Argentina metida en su área. Mepero metido en su campo. Francia con el balón. Fofana que le va a dar oxígeno, músculo. Fuerza, ganas. Y sobre todo, vigor. Ahí va el balón nuevamente. Para un pamecano. Filtra la bola para Kylian. Kylian busca la ayuda. Va con la cegadora. Con la lija. Es que lo ha cegado. Va todo, va todo. Está Mbappé tendido sobre el terreno de juego porque caballo y picador. Ha levantado todo el Kuti Romero. Bueno, tobillo, ¿no? ¿Qué dices? Tobillo, tobillo derecho. Y ahora se le dice... Es que le ha pisado el empeine. Ha sido brutal. Ahora si le pregunta a Mbappé, le dice la famosa frase. ¿Quieres caramelos aquí o qué? Madre mía. Lo que pasa es que Pedro había marcado fuera de juego, pero le podíamos sacar amarillo. Sí, la acción disciplinaria es al margen. De hecho debía. Sí, esa amarillo. Le ha metido todo el peruano. Le ha metido, vamos, hasta colores, hasta la paleta colores. Va la bola para Messi. Messi vuelve a enganchar a McAllister. McAllister abre en bandiquiera para Acuña. Acuña controla, levanta la cabeza. Acuña la pone Acuña. Van dos al remate. Tocó como pudo. Messi quería caracolear de Pon. La pone. Segundo palo. Se va fuera puerta. Difícil. Argentina es valiente, eh. Ha vuelto a atacar con seis. Sí, sí. Y la colocación en el campo sigue siendo buena, porque al final el que recibe solo... Lo que pasa es que es Acuña en medio de Di María, pero recibe siempre solo. Argentina está muy honrada, claro. Tú piensas que Paco, ahora hay cuatro de Francia que ya no bajan. Cuatro, eh. Claro, claro. Claro. Estos ya van con todo para arriba. Bueno, pues volverá a poner el balón Hugo Lloris. Escaloni. Va a mover el banquillo, Rueda. Sí, está ahí consultando con sus ayudantes. Va a mover porque no lo acaba de ver muy claro. Ahí está preparando ya un cambio que yo creo... Lautaro le veo. Bueno, hay dos. Y Paredes, Lautaro y Paredes. Yo creo que son dos. Uno es Leandro Paredes, el dorsal número cinco y el otro es Lautaro. Tiene que moverlo. Va a robar Francia. Coman pone la pelota. Coman. Romero. El Dibu evita el córner. Los dos que le quedan, Paco. Claro. Sí, claro. Los demás son... Sí, porque Enguido confiaba al principio, pero lo hizo mal y ya no ha vuelto a existir. Va a meter a Paredes. Yo creo que va a quitar a Depol. Yo creo que lo va a quitar. Depol tiene mucho mando, ¿eh? Igual el McAllister. El que esté más cascado, igual... Yo lo de McAllister. Yo lo de McAllister. Pero McAllister corre, ¿eh? Lo que pasa es que Depol el otro día... McAllister está todavía, ¿eh? Pues sustituido porque había estado también la semana entre algodones. Y el otro será Tagliafico y retrasará Acuña. ¡Cuidado! Julián, Julián. Montiel. Lo que le acaba de hacer y qué bien Colomuani. ¡Colomuani! Se la robó Argentina. ¿Piensas que no arriesga, no, Paco? El que vaya partido de Enzo, macho. Yo creo que metes a Lautaro por Julián. Paco, Depol va fuera seguro. Depol va fuera seguro. Seguro, ¿eh? Ahí va Mbappé. Hace lo que más le gusta. Amaga por dentro. Se va de fuera. Caracolea. Uno, dos, tres. ¡Se mete en el área! Se la limpió el cutie. Que rodeaban cuatro, ¿eh? Es que da pánico verle cuando alargar la pelota. Te vas para atrás, ¿eh? Madre mía. Te vas para atrás y no sabes cómo. Aguanta Julián Álvarez. Dice el colegiado que no hay nada. Ahora tampoco. No pito nada. Falta. Falta. Por agarrón de Montiel. Este era Fofana, ¿eh? Fofana es un toro, ¿eh? No lo paras a este, ¿eh? Ahora físicamente Francia es muy superior a Argentina. Tiene que mover porque si no tiene mucho tío. Claro. Como no quita, acuérdate, tío. Como no quita Depol pronto le llega el gol por la derecha. O sea, ahora mismo la banda Montiel... Y Lautaro le va a venir bien para cualquier despeje le va a venir bien. Sí. Tener un tío rápido otra vez arriba. Está Griezmann diciéndole cosas a Hugo Lloris, aprovechando ahora la acción a balón. Yo creo que estoy haciendo que vuelquen en la hora de la derecha de Argentina. Es que la pareja Montiel de Pol ahora es blanda, blanda. La pone Coman. Pelota arriba queda muerta. Llega la bola para Fofana. Chuta. Tocan un jugador. Queda muerto el balón. Mira a Messi. Mira a Messi, córner. Sí, está bien ahí. Hay que achicar agua. ¿Cuánto queda, Pedro? Pues queda... Una eternidad si eres argentino o francés. Va a sacar Coman. Va a poner la pelota en juego. El delantero, el extremo. Lo hará con la pierna derecha. Arriba Coman. Pone el balón. Primer palo. Defiende bien a Argentina. Vuelve la bola para Fofana. Abriendo a Koundé. Koundé centrando esférico. Pedían falta, pero no pitó nada el árbitro. Es Messi. Entre dos. Se quiere llevar la bola. Dice el árbitro. Pita fuera de juego. Fuera de juego. Fuera de juego. Levanta la asistencia. Pues casi... Sí, sí. Casi pita un fuera de juego de la semifinal. Sí, claro. Se había llevado su ameniz. Enseñar el punto penalti, ¿verdad? Sí. Oye, que en los cuartos de final se me ha olvidado. Fuera de juego. Bueno, él ha querido dejarle de la ventaja, visto que le ha hecho falta a Messi. Ha dicho, se acabó la ventaja. ¿Van a entrar o no van a entrar, hermano? Ahí están ya los dos cambios. Están Lautaro y Leandro Paredes. Vamos a ver a quién saca del terreno de juego Lionel Escaloni. De momento no, porque sigue el juego. Ahí Montiel. Chocaba con Camavinga. Los dos se levantan. Cuidado. Lado débil de Argentina. Cuidado. Lado débil de Argentina. Le pegaron a Colomuani. Pero dice el colegiado, te has tirado. Ahora pitó la falda. Otra vez roba Camavinga, ¿eh? Está un gran partido de Camavinga, ¿eh? Desde que ha salido, ¿eh? Vamos con los cambios, Ruiz. Venga, a ver si autoriza ahora el polaco. Están preparados los dos de antes. Vamos a ver si muestra la tabella. De Paul, que ha hecho un partidazo, que se ha vaciado absolutamente y que va a recibir la ovación de los 60.000 argentinos. Y el otro, Julián Álvarez. Sí, es que está atacado. Julián Álvarez y De Paul. De Paul, Paco, porque McAllister tiene menos calidad que De Paul. Pero McAllister le pega aire. Pero McAllister tiene piernas. Pero McAllister tiene piernas aún. De Paul no podía con su alma. Con su alma, ¿eh? Ha hecho un partido, lo ha dado todo. Pero ya en el 90 se ha pagado. Los dos que se van han hecho un buen partido. Aunque, claro, la segunda parte, el tramo final, Julián ya estaba... No le quedaba ni medio balón al pobre. Bueno, entra ahora aire fresco arriba Lautaro. Y entra Ancla. Entra ahora Paredes, que le dará todo lo que quiere. Argentina en el centro. Va a buscarla Romero. Romero hablando para Enzo. Enzo con el balón. Tocando para Montiel. ¡Qué mal Montiel! Vaya partido de Montiel. Es el chollo de Montiel. Sale, sale el Dibu. Bloca el Dibu. ¿Cuánto queda Pedro? Dos y medio. Dos, dos en el marcador. Primera parte de la prórroga. Ganaba Argentina Borcero. Dos chispazos. Uno de penalti de Kilián. El otro golazo de empapé. Nos llevan a la prolongación. ¿Ves penaltis, Cañete? Para mí todos han sido penaltis. Ha estado fantástico. Y van a seguir habiendo penaltis. Que digo, y van a seguir habiendo penaltis. O sea, sí. Que quiero aprovechar cada vez que puedo para darle un poquito a Pedro. Y otro penalti más en la final. No, ¿no? No. ¿Por qué no? Si lo hay, ¿por qué no? Efectivamente. Si lo hay, se pita y punto. Estoy preguntando que si apostáis por eso. No. Ahí va Paredes. Paredes jugando el balón para Enzo. Enzo toca la bola. Quiere jugar McAllister. McAllister, Enzo. Enzo con el balón. Distribuye para Paredes. Paredes se mete entre los dos centrales. Argentina toma aire. Filtra el balón. Vaya bola para Acuña. Acuña amaga. Acuña centra. Acuña en vez de ir a la portería se frenó. Por cierto, Manolo. Me estaba apuntando de Vía. Que no gana ni a Acuña. No es que no gana de Vía. Que no gana ni a Acuña. De Rabiot era por conmoción cerebral. Y que eso no computa para las ventanas. Y es así. Es correcto. O sea, que le queda otro cambio. Eso es. Bueno, buen detalle ahí. Y a Argentina también. Cuando le conceden a un equipo un cambio por eso, se lo dan al otro también. Bueno, pues por tanto, Argentina tendrá tres cambios le quedarían. Y a Francia le quedarían también tres cambios, joder. Va la bola para Lautaro. Gira Lautaro. Abre esférico. Se queda Enzo con el balón. Tocando para McAllister. McAllister acuña. Acuña nuevamente. Pelota para McAllister. Messi. Se va de uno. Se va de dos. Messi. Quiere hacer el eslalo. Pelota para Leo. Vamos. Leo. Para Lautaro. Chuta Lautaro. Montiel le pega. Varane Corner. Uf. Es que aparece Messi por ahí. A punto, eh. Pero vamos a ver lo que te ha regalado Messi Lautaro. No me jodas. Por favor. Es que quiere controlar. Controla y ahí pierde la opción. Muy lento, Martín. Muy lento, Martín. Quién sabe lo que dice Manolo. Te está regalando la gloria, muchacho. La gloria te está regalando. Madre mía. Ya le regaló, no me acuerdo en qué prórroga le regaló dos goles también. Contra Australia. Ha salvado cada central un gol porque el tiro de Montiel... Nada, para ese. Llegaba Lloris. Sí. Hay córner. Un minuto más. Un minuto más. El córner lo va a poner Leo Messi. Mira Messi. Levanta la cabeza. La pone Messi. Balón al segundo. Dos palos. Pelea, 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 pelea. Pelea Chomeny. Tocó con todo Enzo. Bola, banda. Vaya partido, niño. Joder. Vaya final. Vaya 75 minutos para adelante. Madre mía. A ver si es que los primeros han jugado a la Argentina. No, no. Pero de los dos, digo. Ahí ha jugado uno solo. Aquí, 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 aquí. Acuña. Filtra la bola. Pelota para Lautaro. La baja Lautaro. Chuta fuera. Es córner, ¿eh? Pide córner, pero da puerta. No era frajo porque lo rompía Camavinga, me parece. No, no, lo rompía Camavinga. Sí, sí. No ha tocado Pamecano. La salva es claramente córner. Pamecano otra vez ha entrado ahí, ¿eh? Han tenido dos, pero buenas, ¿eh? Vaya dos que ha tenido. Como pierda esta final argentina, Lautaro se va a acordar. Bueno, esta es una buena acción defensiva, pero la anterior, la anterior tiene mucho que ver. Un poco iguaynesco. Que ha querido, sí, ha querido asegurar. Bueno, 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 bueno. Perdona, perdona, Paco. Qué discusión de Turán con Desams. Pero qué bronca, ¿eh? Pero que le ha agarrado el brazo y todo Desams para quitárselo de encima. Sigue abroncándole el técnico galo a su jugador. Y escalónico en Marxilia. Vaya bronca, le ha pegado. Aprovechamos, descanso de la prórroga. Quedan 15 minutos para los penaltis sin nadie lo evita. Dos, dos. Oye, ¿cómo se celebra un campeonato del mundo? Con el mejor chupito del mundo. Claro. Ahí viene de mi tierra el afilador hecho con auténtico orujo gallego. Una crema de licor única que es como un helado líquido con sabor a vainilla y toques de canela. Tienes que disfrutarlo. Crema de licor, el afilador. Lo que pide todo el mundo. Un chupito del afilador. Un afilador con hielo. Chupito, chupito, chupito mío. Le acaban de caer 40 bofetadas de ánimo a Lautaro para que se venga arriba por las dos ocasiones de las que hay dispuesto. Si se recupera de las bofetadas. El amoníaco le ha faltado ahí en la nariz para que inhale. Pero Desams sigue en corro con todo su equipo, ¿eh? Desams sigue en corro. Y lo que hacía Scaloni era decirle al árbitro tranquilo porque los jugadores de Argentina Ruiz se comieron a Marsiniak en el último instante pidiéndole el córner. Sí, pidiéndole el córner en esa última acción de Lautaro que se ve claramente que toca en el jugador francés. Vamos a ver cómo se repone el equipo argentino. Mira Desams sigue ahí, ¿eh? Sigue la conjura, sigue en las órdenes, no quiere llegar a los penaltis, están diciendo más, más, más en el corrillo de Francia. Ahora se dispersa y asaltan los 11 protagonistas esperando a los argentinos. Es que Francia se ha parado un poquito. ¿Quién gana, Cagnetti? ¿Alguien huele algo? Creo que yo no lo quiero, pero creo que va a ganar Francia. Yo también. ¿Quién gana, Maldini? Argentina por penaltis. ¿Quién gana, Evangelio? Argentina. ¿Quién gana, Guas? Francia se va por el partido. Hugo. Por desgracia, Francia. Ruiz. Argentina en los penaltis. Paco. Argentina penaltis también, como Maldini Ruiz. Venga. Pepe Domingo. Francia. Sin penaltis. No, no, gana Francia con penaltis. Es que sabéis lo que pasa cuando tenemos claro porque el portero es bueno, porque para penaltis, porque tal. Una tanda es cuando se da la vuelta a las tandas. Es que yo creo que lo gana Francia en cualquier caso. Le tengo menos fe ya a Argentina. Venga, venga, que va, que va, que va. La segunda parte, pelota para el ataque de Afico. El cénico para Acuña. Acuña pelea con Koundé. Sigue Acuña con Koundé. Koundé tapona la bola. Que la vuelva a ganar el equipo argentino por mediación de McAllister. McAllister tocando para Leandro Paredes. Este busca Messi. Messi amada a Caracolea. Habilita a Montiel. Centro a Montiel. Venga, centro a Montiel. Qué barbaridad, qué barbaridad. Juegan contra ti. Sí, pero Argentina ha vuelto, ¿eh? Sí, sí, sí. Se ha repuesto del golpe del 2-2. Aredes en el medio vuelven a tener aire. Sí, un poquito de aire. Esto se ha sumado. Sí, sí. Y Mbappé ha desaparecido también. En cuanto vuelve a aparecer, pues hace daño. Es que no le hace falta que desaparezca. Qué manía, Hordagon, que aparecen y desaparecen. Que estos no tienen ni que estar. Enfocan a Trezeguet, que está al lado de Pogba. Trezeguet ha dicho que quería agarrar al argentino. Un tío que ha sido campeón del mundo con Freix. Sí, que falló el pelalte y la tanda de 2006. Pero es hijo de Argentina. Eso es. ¡Va la bola! Para que la juegue el equipo argentino. Tagliafico con el balón. Retrasando el esférico Otamendi. Otamendi abriendo al Cuti Romero. El Cuti Romero vuelve a ponerla por dentro. Para que progrese. O juegue Enzo. Que bien. Levanta la pelota Enzo para Montiel. Sale Lloris. ¡Banda! Esto es rápido, Lloris. Lloris. Qué balón. Es que se salía con la pelota. Ya, ya, ya. ¡Uf! ¡Qué balón le ha puesto Enzo a Montiel! El partido de Enzo es tremendo. ¡Qué pelota le puso Enzo a Montiel! ¿Cuándo sacará Argentina? ¿Cuándo volverá a jugar? Va Leo. Leo controla. ¡Chuta, Leo! ¡Otra vez, Lloris! ¡Uf! Si es que no tienen que aparecer. Acá hay que dárselo. Vuelve a ganar Argentina. ¡Están! A los puntos, claramente. Está igual que el día de Holanda, otra vez. Igual que el día de Holanda. Se invoca el árbitro. El árbitro está dando córner. No, es que creo que ha pitao fuera de juego porque el que va a buscar a la de Argentina debía estar adelantado. Si no, es inexplicable que no haya dado córner. Sí, el que entra por la derecha. No, no, es que es puerta. Es puerta porque el último es el jugador argentino que quiere proteger y al final acaba tocando. Pero el árbitro ha dado córner y el asistente ha dado puerta. Claro, el asistente la ha debido corregir. Que él estaba muy cerca y lo ha visto claro. Puerta, puerta, claramente indica para que Hugo Lloris. Colpe fuerte con la pierna izquierda. Balón que va arriba, 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 arriba. Salta con todo Lautaro. Salta otra vez Lautaro. Pelea Leandro Paredes. Recupera el balón. Abre para Montiel. Montiel con el esferio. Que fuera el juego de Messi. Es que Francia ha sido un minuto. Pero como él, Lautaro para Messi. Messi se mete para Lautaro. Para mí había fuera de juego. Chuta. Messi, gol. Gol, 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 gol. Pero el juez de línea no corre. Hay fuera de juego. Yo no sé qué poner. Parecía, parecía. No sé si poner. En línea levanta la bandera, eso seguro. Vamos a ver, Lloris. Pero no, que hay fuera de juego, seguro. Pues el árbitro señala el centro del campo. Los argentinos lo están celebrando, pero hay fuera de juego. Los franceses se han quedado rápidamente para decírselo. Ojo, que Marcini ha dado gol. Claro, Marcini ha señalado el centro del campo. Marcini ha dado gol, eh. Vamos a ver, vamos a ver el VAR. El VAR nos ha caído. Es posición correcta, Manolo. Es gol. Es gol, eh. Yo te digo lo que ha hecho el juez de línea, Paco. Es gol, eh. El juez de línea no ha ido al centro, eh. El árbitro ha dado gol. Sirve, sirve. Sirve el gol, sirve. Sí, sí, sí. Yo creo que es el culo del defensa el que habilita a Messi. Sirve. Pues la celebración. Gol de Diego Armando Messi. Gol de Lionel Marabona. Y gol, 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 gol de Diego Armando Messi. Gol, 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 gol de Lionel Marabona. Gol, 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 gol de Argentina. Y gol de Gardel. Gol de Fangio. Gol, 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 gol de Argentina. Marca, Leo, que no hace falta que esté. Marca, Messi, que la dio con la mala. Marca, Argentina. Marca, Messi. Marca un golazo cada mes a tu factura energética. Con la bomba de calor de Mitsubishi Electric. Calefacción más eficiente. Respetuosa con el medio ambiente. Un ahorro del 80%. En tu factura. Con Mitsubishi Electric. Este invierno. Caliente, caliente. Gol de Messi en el 109. Vuelven a llorar en el banquillo de Paul y Di María. Le quedan 10 minutos a Argentina para defender este gol y ser campeona del mundo. Banquillos. Antonio, Hugo, el que esté por ahí. Llora todo el mundo en Argentina, Paco, pero llora ya de emoción, llora de ilusión por esta Copa del Mundo. En la grada también se han vivido momentos de ciertos suspans porque han chequeado el gol y cuando han dado gol por el videomarcador han tenido muy claro que su equipo, su país de Argentina va ganando este partido. Bueno, pues Leo Messi ha levantado todo el estadio, Hugo. Vuelven a cantar la muchachada. Tremendo el ambiente porque además ha habido suspense en el gol hasta que lo concedía el VAR y la alegría en la grada de los más de 50.000 argentinos que se congregan aquí en Lusail que acarician de nuevo la Copa del Mundo. Ahí va el Cuti Romero. Calpea fuerte con la derecha. Maldini. Que me asusto. Cuidado, que lo voy a intentar. Maldini, que me cago ahí. Maldini. Mete en el tercer central. ¿O no? Argentina, no. No, yo sé. No, no va a ser Polonia. No. Mete en el tercer central. No, no. Yo dos. No, yo sí. Yo cinco. Yo dos más. Yo, efectivamente, yo metí a cinco. Mira Messi. Mira Messi como roba. Mira Argentina como la gana. Mira, 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 mira. La tiene McAllister. Es con el golón. Vamos, Acuña, que no puedes con el alma, hijo. Corre Acuña, aguántala. Con Koundé. Pelota para Lautaro. Lautaro. Aguántala, Lautaro. No la pierdas. No la pierdas. Tiene que intentar aguantarla. Será France ver al límite. Buscar, provocar faltas. Varane está también para que deshagan las mulillas del campo. Pero Hugo, ¿qué hace Varane? Varane está de rodillas ahora en el campo. Yo creo que está lesionado porque ha tirado la pelota afuera. Se ha tropezado, pero no puede más el futbolista. Creo que no se ha tropezado, porque está muerto. Está deshecho. Está cao. Está tieso absolutamente. Le ha pasado algo. Lo que no sé es por qué no ha metido ya a Conaté. Le ha pasado algo. Se tiene que salir del campo. Mira, le ha quedado de cambiar. Se lesionó justo antes del Mundial, hay que recordarlo. Argentina, mira, ya ha entrado Conaté por él. ¡Ha entrado Conaté! Entra Conaté por Varane. Argentina se lo había merecido de largo. Y en la prórroga otra vez se lo estaban mereciendo. ¡Silencio, Paco, por favor! ¡Silencio! Hazlo por Buenos Aires, Rosario, Córdoba. Argentina es tricampeón, tranquilo. ¡Calla, González, por favor! Me gustaría que es ganar. ¡Calla por lo que más quieras! ¡Homo cambio en Francia! ¿Cuánto queda, Pedro? Pues quedan 7 minutos 20 segundos, pero va a añadir mucho más. ¡Oh, quiero recordar que Francia en un minuto metió dos goles! ¡En un minuto metió dos goles! La final la tiene que ganar dos veces, esta final argentina si la gana. La que termina 4-2 también, Pedro. Es verdad. Oye... ¡Se la lleva Acuña, la esconde Acuña! ¡Va al rincón Acuña! ¡Claro, claro, claro! ¡Eso sí! ¡Fuerta! Francia ha tenido un minuto que ha creado una confusión de 15. Sí. Está preparado Petzela en Argentina. ¿Para Argentina? ¡Hay que meter un tercer central como sea! ¡Ahí va Camavinga! ¡Camavinga corre! ¡Uy, que entrada! ¡Uy, que entrada! ¡Se lo comen los franceses, eh! ¡Y luego Enzo a la calle, eh! Sí, sí, sí. Y mira, mira, es Paredes el que está ahora recriminándole a Camavinga. ¡A la calle, a la calle! ¿Pero de quién la ha entrado? ¡Se tenía una, yo creo! ¡Tiene amarilla! Yo lo que no sé es que no ha sido Paredes, eh. ¡Qué diada! Yo creo que es Paredes, eh. Yo también creo que es Paredes el que va abajo. ¿Y lo arroja eso? ¿Pero tú crees que le he dado o no le he dado? Mira, mira, Enzo de hecho le ha dicho al árbitro corriendo. Yo no he sido, eh. Amarillo. Yo no he sido. Ha sido Paredes, que ya hizo una entrada criminal contra Holanda. Y ha vuelto a pegar un estacazo tremendo. Son los árbitros que le gustan a Pedro. Los que no echan a los tíos a la calle. Parecía más roja que todo el hombre. Ahí va, ahí va. ¡Paredes! ¡Sal de ahí, hombre! ¡No te acules, Paredes! A cogrito más que Scaloni. Va a poner la bola a Coman. Va a sacar Francia. Amaga a Coman. Con el balón blandito. Cinco tíos al suelo. Parsimian no ha pitado nada. Esférico para Koundé. En la derecha Koundé. Koundé para Chouameni. Joder, la otra de cómo lo peleo ahí también. Koundé cómo está. Koundé está espantoso. Sí, está mal. Mira Tagliafico con Turán. Se la lleva Turán. Turán amaga. Le quiere cerrar Tagliafico. ¡Corne! Madre de Dios. Bastante bien. Aquí sí que es complicado. Ahora vaya partido de Colombo Ani también. Está jugando el Colombo Ani que no llegaba a este Mundial. No iba a venir. Estaba muy bien. Está bien, está bien. Sí, ha entrado muy bien al partido. Venga, Koundé que se va arriba. Sube todo Francia. ¿Cuánto queda Pedro? Quedan cinco minutos, diez segundos. Hay cambio en Argentina. Se va McAllister, entra Petzela. Ovación del estadio de Lusail, de todos los argentinos, al gran partido al despliegue físico de McAllister en el día de hoy. Bueno, es que Petzela, Maldini, Evangelio, va bien de cabeza. Sí, pero el otro día cometió este error contra Holanda. Acuérdate del error que tuvo contra Holanda, que le costó el 2-2, esa falta que hace absurda. La falta en la frontal. Sí. ¿Contra Holanda? Sí, sí, sí. La falta en la frontal. La falta que del 2-2. La de la pizarra. La de la pizarra de Ongel. Venga, venga, van. Vamos. Vamos, Koman. La pone Koman muy abierta, muy abierta. Se la quita un pelota para Mbappé. Chuta un Mbappé. Penalti. Pide mano. Penalti. Lopita. Penalti. No, no, esto es una locura. Qué barbaridad. Lopitó, Lopitó. Esto es una locura, Lopitá. Qué barbaridad. Lopitó, ¿eh? Es que lo es. Es que lo es. Es que lo es. Es que lo es. No, no, no. Es Montiel. No, no. Montiel. Montiel. Con el codo. Ha ido decididamente a abrir los brazos para evitar el chute. Míralo. No, no, es penalti claro. Qué horror. ¡Basta ya de decir! ¡Basta ya de decir que esto está preparado para que gane Argentina! No, lo está jorobando el Montiel. ¡Basta ya de decirlo, eh! Mira a Di María llorando en el banquillo, ¿eh? ¡Basta ya de milongas! No, es que esto no se aguanta ya. Dos penaltis en una final. Si eres argentino no se aguanta esto. No se aguanta. Ahí, ahí, ahí. Si eres argentino esto no se aguanta. Esto no se aguanta. Bueno, no había duda de que era penalti, ¿no? Sí, sí. Muy claro. Impecable el árbitro todo el partido. En las áreas impecable. Antes casi se lo para Dibu, acordaos, eh. Casi se lo trinca antes. ¿La tirada por el mismo sitio? Basta ya de decir que esto está preparado para Argentina. Ahí va Mbappé que va a golpear. Con la pierna derecha, Mbappé. El Dibu bajó palos. Marcini es que pide que nadie entre. Va, va Kilian. Todo el mundo se calla. Madre mía. ¿Qué están los argentinos? Mbappé mira al Dibu. El Dibu mira a Mbappé. Kilian va a golpear. Pierna derecha. Chuta Kilian. Gol, 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 gol. Hay que meterlo. De Kilian Mbappé. Hat-trick, 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 hat-trick de Kilian. Hat-trick, hat-trick, hat-trick de Mbappé. Marca Francia. Marca Kilian. Otro que tampoco estaba. Otro que tampoco había venido. Vino y metió tres. El otro vino y metió dos. Marca Kilian. Marca Francia. Argentina tres. Francia tres. Molea, tú también a tu factura energética con la aerotermia y la bomba de calor de Mitsubishi Electric. Pagas el 20% del consumo energético usando el aire como fuente gratuita de climatización. Con Mitsubishi Electric este invierno caliente, caliente. ¿Cuánto hay que añadir? Que quedan dos. Pues debería ser cuatro o cinco minutos. Cuatro o cinco. ¡Dale, Manolo! Va la carga Enzo. Mete la pelota por dentro. ¡Montiel! Pelota que va a pelear Messi, pero la recupera Francia. La vuelve a ganar Leandro Paredes. Pelota que regala Enzo. ¡Ay, Montiel! ¡Ay, Montiel! ¡Vaya partido, Montiel! Balón para Messi. Messi aguanta el balón. ¡Se gira Messi! ¡Se quiere meter Messi a Trompicone! El balón que queda dividido para que lo vuelva a ganar Argentina. Argentina del aire a la pelota. Va, va, va. Cuña, cuña, cuña. Centro, cuña. Corner. Es una taquicardia permanente el banquillo de Argentina. Tremendo. Ataca con el alma. Tiene que el avante, hombre. Tiene que el avante. Esto no es que el aguante. Tiene que el pata ni vuelve a atacar quedando tres minutos. Tienes que ver la imagen del mar en el banquillo, Santi. ¡Menos mal que el Mundial era un cruño! ¡Menos mal que la final era aburrida! ¡Esto también vale, hombre! Va Messi a poner el córner. ¿Cuánto queda, Pedro? Queda un minuto, diez segundos. O sea, perdón. ¡Va Messi! ¡Arriba! Queda la bola muerta. ¡Cundela despeja! ¡Cuidado que corre Kilian! ¡Cuidado que corre Kilian! ¡No llega, no llega! Mundial con más goles de la historia, 170. No, esta final le dime cualquier churro de Mundial que se haya visto. Pues sí. Que para mí era un Mundial normal, pero esta final... ¡Esta final es impresionante! ¡Está preparado Dybala! Para los penaltis. Para tirar penaltis. Para los penaltis, claro. Es un juego técnicamente buenísimo. Argentina sí ganaba... ¡Cuidado, cuidado, cuidado, que a lo mejor no llegamos a los penaltis! ¡Que viene! ¡Cuidado, que a lo mejor no llegamos a los penaltis! ¡Cuidado que va Kilian! ¡Cuidado que va Kilian! ¡Kilian se frena! ¡Kilian abre! ¡Uh! ¡Fuera! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Rebató Kolomouen y fuera! ¡Casi entra el centro chut! ¡Kolomouen y rebató el balón que le puso Mbappé! ¡Uy! ¡A lo Cristiano Ronaldo con el pelito! ¡Pues la hierba y va para adentro! Oye, si coge menos curva... ¡Si el centro chut coge puertas, gol! ¡Sí, ya lo creo! No llega el portero. ¡Tres de alargue! ¡Tres de alargue! ¡Va a haber cambio! Está preparado Paulo Dybala, el futbolista de la Roma, ya aquí en la banda. Antes hay cambio en Francia. Entra con el dorsal número 3, Di Sassi. Se retira Koundé. E insisto, en Argentina está preparado con el 21. Paulo Dybala... ...de momento no levanta el cartelón. Dice que no, que cancela el cambio, que a la siguiente. Es que meter un cambio solo para los penaltis es un poco arriesgado a veces, ¿eh? No. ¿Sabes por qué no han hecho el cambio, Paco? Porque han visto tres minutos. Sí. Y han dicho Messi, y Dybala, y Lautaro. Son tres que no juegan. Un poco más tarde, claro. No, ahora sí. Ahora sí. Se va Tagliafico. Se va Tagliafico, retrasa su posición a Cuña. Entra Paulo Dybala al terreno de juego. A ver si se lo abre. ¡Esto! ¡Está acabado! ¡No! ¡Cañete! No, aquí no, aquí no dice. ¡Está acabado! ¡Maldini! No, no, no. El cabra a la boca se equivoca aquí. ¡Está acabado, Evangelio! Sí, a los penaltis. ¡Guas! ¡Está acabado! ¡No! ¡Ahí va con todo! ¡Conate! ¡Oh, mi madre! La calle es muy buena. Es una locura. Es la gran vía, no era punta. Va la bola, va a jugarla, va a ponerla. ¡Quiere más a Cuña! ¡Sacará a Cuña que ahora toma su tiempo! Tocando para Ostamendi. Ostamendi juega el esférico Petzela. Metes un tercer central y te hace penalti en lateral. En la misma jugada. Sí. Es una cosa de locos, tío. Ahí va Ostamendi. Ganó el balón. Vuelve a ganarlo a Cuña. Los peleas Cuña. Esconde el esférico a Cuña. Con él Coman. Balón que llega para Dybala. Dybala quería jugar con Lautaro. ¡Talento! Coman. Gana la bola. Paredes. Viene Enzo. La da de primeras para Messi. Bien, Enzo. ¡Messi! ¡Se la da! 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 ¡Uy! Lo que acaba de fallar. Era fuera de juego. Era fuera de juego. ¡Qué pieza! Para qué pelota le metió Messi. Es que es cosa más tremenda. Oye, los penaltis son horribles, pero aquí va morir gente de infartos y esto sigue. Paco. Hay que acabarlo. Al Lautaro hay que cambiarlo. Paco, no me jodas nada. Pero hay que cambiarlo. Delante el partido. Ha hecho la de Maradona a la que le di aburruchaga. ¿Os acordáis? En el 86. Vaya balón que le da Messi. Vaya balón. Está fuera de juego, pero era un balón de oro. Sí, sí. Vamos, pero que... Tú metelo primero y algo que lo anules. Sale por delante y pierde la carrera, Tomás. Sí, sí, sí. ¡Cuánto queda, Pedro! Medio minuto. ¡Ojo, ojo! Cuidado. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué paradón del Dibu! ¡Qué paradón del Dibu! ¡Qué paradón del Dibu! ¡Qué paradón del Dibu! Va a haber muertos. ¡Qué paradón del Dibu! Espera, espera, espera. ¡Cuidado, Messi! ¡Messi para Montiel! ¡Montiel apura! ¡Centro Montiel! ¡Por favor! ¡Remata, Lautaro! ¿Qué remata? ¡Vete a tu casa, Lautaro! No ha girado el cuello, Lautaro. ¡Vete a tu casa, Lautaro, hombre! ¡Vete a tu casa! ¡Eran dos goles! ¡Cómo la quieres! ¡Lautaro, cómo la quieres ya! ¡Cómo la quieres! ¡Va a haber infarto! No, y la que ha sacado el Dibu, ¿qué es? Eso, eso. No, no, la del Dibu ha sido... Es la parada del Mundial. Es como la de Julio Salinas. ¡Brutal! ¡Brutal! ¿Qué es, Julio Salinas? Hombre, mucho mejor esta, hombre. Esta ha sido un espectáculo. ¡Qué barbaridad! No, el fallo no, que ha rematado fenomenal. Lo que pasa es que el Dibu se ha abierto ahí como... Con la portería para él, hombre. Bueno, bueno. Mira que los perdidos son crueles, pero que pite ya, porque van a morir. Insoportables. Van a morir en Argentina, Francia. ¡Va a sacar Lloris! Marcinia, mira su reloj. Ahí pelea Cuña, golpea Cuña. La gana Paredes. Se quiere llevar el balón. Todavía hay más. Todavía hay más. Todavía hay más. Ahí va Kylian. Kylian con Romero. Kylian con Romero. Aguanta Romero. Caracolea Kylian. Le hace uno. Le hace dos. Se mete Kylian. ¡Dios mío, ahora mi vida! ¡Se la limpia! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que no acabe esto, hombre! ¡Mira la prueba que ha hecho Kylian! ¡Que metan diez minutos más la FIFA! ¡Ocasión! ¡Final! ¡Por qué ha pitado! ¡Final del partida! ¡Qué final! ¡Qué final! ¡Se acabó! ¡Pónganse en pie! ¡Sí, señor! ¡Porque hemos visto la final más bonita de los últimos años! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Sobre el terreno de juego, los jugadores argentinos tumbados, acalambrados, recibiendo estiramientos, los jugadores franceses que tenían perdida la final hasta en dos ocasiones, se marchan celebrando que al menos han empatado y se la van a jugar desde el punto fatídico, salen los suplentes a animar a sus compañeros. Bueno, para mí se la ha merecido llevar a Argentina, pero como final compacta, sobre todo desde el 75-80, es la mejor final que yo recuerdo, quitando la nuestra, que para mí es otra cosa, claro. Pero yo no recuerdo una final con tanta cosa que ha podido pasar. Es que es impresionante. ¿Hacemos un resumen rápido? No, no hacemos ni resumen. ¿Quién para más penaltis, Lloris o el Dibu? Yo creo que es mejor el Dibu en los penaltis. Hombre, claro que ni crees. Yo creo que la Argentina tiene ventaja. Claro que sí. Además tiene la experiencia del sudamericano, tiene una clasificación por penaltis en este Mundial. El partido con Colombia. Y la parada que le ha hecho a Colomboani también, y tiene que influir, tiene que llegar al crecimiento. Influye más en el francés que en el francés. Dame un segundo, que Pepe nos recomienda. Ahora llega el momento importante del partido. Vamos a vivirlo abriendo una botella de Ramón Bilbao. Vámonos de viaje por las pequeñas cosas de la vida. Disfrutando de un gran vino. Abriendo una botella de lo que nos gusta, Ramón Bilbao. Entra en elviajecomienzaaquí.com y deja que Ramón Bilbao te acompañe en el viaje de tu vida. Bueno, ¿qué decís desde el estadio? Qué locura es esto. Pues mira, Paco, desde el estadio digo, gracias, gracias y muchas gracias. Argentina, a Francia, a Messi y a Mbappé. Es el mayor espectáculo futbolístico que he visto yo en hace tiempo, ni te quiero contar en directo. Ahora mismo los dos grupos, Argentina y Francia, rompen la piña y se enfilan hacia el punto del centro central para acompañar a sus jugadores al lanzamiento de la tanda. Vamos a ver quiénes son los elegidos. Sigue The Shams hablando con los suyos. Scaloni, Walter Samuel, Pablo Aymar, Roberto Fabián Ayala. A ver quién gana lo de tirar el primero, que en este mundial el que tira primero es el que gana, ¿no? Está Messi esperando. Garaba Corazia siempre, daba igual que tirase el primero o el segundo. Está Messi esperando. Es la selección que más tanda de penientes ha ganado los mundiales. Sí, está junto con el trío arbitral. 5 de 6. Y Francia, ¿cómo lo lleva las tandas? Francia perdió un mundial por penaltis y yo creo que va una ganada a tres pérdidas. Pero la troba. O sea que favorita, o sea que se le da mejor a Argentina. Atención porque la moneda va al aire. Primero se sortea campo. Lloris y Messi. Francia a todos los dos. Si sale un color a un lado, si sale un color al otro. Se tira en el lado donde están los argentinos. Y lo celebran. Y mira cómo lo celebran. Ahora se sortea. ¿Quién tira primero? Esa es la clave. Eso es clave. A ver. Elige Lloris. Ok. Lloris elige. Me imagino que elegirá tirar primero. Si fuerais Francia a Argentina, ¿en qué lugar pondríais a Messi o a Mbappé? Yo ya lo digo. Primeros. ¿O vamos? Sí, sí. No, primeros. Claro, claro. El más seguro el primero. Yo creo que sin duda. Esa parada de Martínez es una señal. Es una cosa casi yesca, ¿verdad? Sí. El pie ese ahí. Sí. Yo me parece que es un... Yo le dije que ganaba Argentina. Estadística de penalti. Yo y yo. Emi Martínez, 10 salvados de 33. Lloris, 17 salvados de 111. O sea... Tira primero Francia. Va Kylian Mbappé. Hombre, claro. Va Kylian Mbappé. Los más seguros. Uf, tercer penalti que le tira. Va Kylian Mbappé. Tercer penalti. Recordemos, hoy ha metido. Tres goles, dos de penalti. Y los dos al mismo lado, ¿eh? A la mano derecha del portero. A ver si ahora se lo cambia. A ver ese juego psicológico. A ver si... ¿Qué valería? Cañete, ¿tú qué harías si fueras portero? Yo elegir un lado y a muerte. Al otro lado. No, pero lo digo. Mira, para no complicarme mucho. Los derechos me tiraría a mi derecha y los zurdos a mi brazo izquierdo. Y así seguramente adivinó más de 50. Mbappé. Toma carrera. Pita todo. El estadio de Lusail. Ahí va Kylian. Pierna derecha. Bajo palos el Dibu. Chuta a Kylian. Gol. Lo ha tocado. Uh, cállese la 30. Al mismo lado. Lo adivinó. Tocó. Pero no marcó. Al mismo lado los tres penaltis. Al ir a Mbappé. Y este más centrado, ¿eh? Este era más parable. Sí. Sí, sí. A mano cambiada el Dibu quiere llegar. La toca, pero no puede evitar que entre. Ha tocado dos. Ahora va a chutar Leo Messi. Va Leo Messi. Lo más seguro. Esto no hace lo de Brasil. Le dejará al lanzador para el último. Leo Messi, recordemos. Hoy ha chutado un penalti y lo ha metido. Sí, pero Messi con los penaltis no es... Ha chutado cuatro penaltis y los ha metido. Hoy lo tiró a la izquierda. No, no. Falló uno. Falló un penalti en el Mundial. Ha tirado cinco y si la parose es ni uno. Sí, sí. Ahí va. A golpear Messi. Bajó palos llorís. Toma carrera Leo Messi. Pierna izquierda. Messi. Chuta Messi. Gol. Qué pausa. Bueno, bueno, bueno. Vaya gol de Messi. A tres por hora. Aguantó bastante en el centro, eh, Lloris. Aguantó bastante en el centro. Lloris le pilló a contrapié. A tres por hora ha mandado el balón. Va, Coman. ¿Cómo los tira Coman, Evangelio? Como puede. Como puede. Como puede, efectivamente. Evangelio los tira como puede y Coman también. Habla el Divo. Hace... Vamos, yo creo que hace el ritual habitual de él, eh. Juego psicológico. Bueno, psicológico. Coman toma poca carrera. Va a golpear con la pierna derecha. Chuta, Coman, para. Bien, vamos. Se lo ha adivinado total. El Divo es muy bueno en los penaltis, hombre. Se vuelve loco el Divo. Va a chutar Dybala. Va Paulo, que ha entrado para esto. Va a chutar la joya. Dybala es un técnicante fantástico. O sea, suele fallar poco. Dybala hay que recordar que estuvo de milagro aquí en el Mundial porque llegaba arrastrando una lesión y que ha jugado muy poco y ha entrado para esto. Te voy a decir una cosa. Yo no sé qué es mejor. Si ser un virguero técnicamente o tener un par de huevos en pottero de balón. Hombre, no es el momento de hacer magia. Es el momento de tenerlos. Por eso. Medio que me pusca. Ahí va Dybala. La joyita. Bajo palo el Dioris. Dybala. Pierna izquierda. Chuta Dybala. Gol, 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 gol. Al centro. Bueno, bueno, bueno. 2-1 Argentina. Igual sí que los tiene también, eh. Casi lo para Lloris con los pies. Al centro y raso. Casi lo para Lloris con los pies. Madre mía del amor hermoso. Para mí se ha equivocado, lo que pasa es que la sale bien. Claro. Es imposible que uno quiera tirar al centro a los pies. No, sí, yo no. Este de Chouameni es la clave. Este tiene que ir con una presión. Porque si falla Chouameni está prácticamente liquidado. Se ha llevado la pelota al Dibu. ¡Cállate Maldini, por Dios, eh! Se ha llevado la pelota al Dibu que está jaleando a los suyos. Mira, mira. Mira, Emiliano metiendo de presión. Mira dónde le ha tirado la pelota. Le tira la pelota a Chouameni para despistarle. Ha sacado la pelota del área. Y el árbitro no lo le dice nada, claro. Ahora, el paradón que le ha hecho. Es que ha intuido que Koeman se lo tiraba ahí. Vamos. Los derechos a la mano derecha, Paco. ¿Te acuerdas de lo que te dije? Coloca el chaval la pelota. Ahí va Chouameni. Número 8 a la espalda. Emiliano. El Dibu. Bajó palos. Chouameni. Va a golpear. Chuta Chouameni. ¡Fuera! 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 ¡Fuera Chouameni! ¡Fuera Chouameni! ¡Madre mía! Tú le he dicho, después de un fallo de un compañero, si no fallan los demás, tú estás muy al límite. Fíjame, fuera, pero porque ya estaba ahí el Dibu también, con la mano en el palo. Sí. Va Leandro Paredes. Y el Dibu no quiere que nadie más le dé la pelota a Leandro Paredes, que no sea el propio Dibu. Se ha ido fuera del área a darle la pelota a Paredes. Ojo, 2-1, gana Argentina con un penalti menos. Ahí coloca a Leandro Paredes. Aquí está la final, Manolo. Ahí va Paredes. Aquí puede estar el Mundial. También dije eso con 2-0. Ahí va Paredes. Va a golpear Paredes. Pierna derecha. Mala cara. Mala cara. Va Paredes. Pierna derecha. Toma carrera. Paredes. ¡Gol! Escurriendo se lo mete. Escurriendo se lo mete. Gol de Argentina. Tocó Lloris abajo, pero no lo pudo evitar. Gol de Paredes, 3-1. Si lo para o lo tira afuera, Argentina campeona. Va Colomuani. Ha tenido que ganar el Mundial tres veces. ¿Tres veces la gana? Sí, tres veces. Tres veces ha ganado la final. Tres veces ha tenido que ganar el Mundial. Increíble. ¿Cómo los tira Colomuani? Yo creo que bien. Bien. Mira, mira. 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 El árbitro le ha empujado a Emiliano. Amarilla. 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 Amarilla para el Mundial que pide perdón porque se tira por Moani. Ahora, ahora. Ahora ya. Ahí va Colomuani. Colomuani, mira el balón. Mira, mira, mira. El Dibu. El Dibu. Chuta Colomuani. Gol. Duro, alto al medio. Mira, como un esquil. Duro, alto al medio. Y para adelante. Y ahora, en los pies de quien. El Mundial. Paco, tira a Messi. Otra vez, Messi. Se ha cortado el pelo. El tira otra vez. Se ha peinado. Se ha cambiado la raya a Messi. ¿Quién va? ¿Quién es ese? Es todo el miedo para Lautaro, ¿no? Va Montiel. No, Montiel, Montiel. Va Montiel. Va Montiel. Ahí se redime. Montiel. Que la pique. Va Montiel. Lo mete y es el pueblo hombre que mete el pedazo. Gol, 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 gol. Argentina, campeón. Marabona, Gardel, Fangio y Leo Messi. Argentina, campeón. Paco, pónmelo de muchachos, hombre. Paco, mira cómo ruge Buenos Aires. Escucha cómo suena Mendoza. Oye cómo está Rosario. Mira cómo está Madrid. Barcelona. Ojo, porque llora Hugo. Argentina. Qué momento. Qué imagen han salido todos desde el banquillo. Menos una persona, Manola. Lionel Scaroni se ha quedado en el banquillo. Han tenido que ir a por él, pero sigue sin saltar al campo. Absolutamente todos los jugadores argentinos con la albicelete colgada del pecho. Que se han abrazado. Siguen abrazados en el círculo central. Otros se fueron hacia uno de los fondos. Y Leo Messi, el protagonista, el 10, campeón del mundo. La estrella de esta selección y del mundial. Que se ha venido a buscar al palco, a su familia. Hacia espavientos. Los saluda. Está solo. Lanza besos al cielo. Lionel Messi, campeón del mundo con Argentina aquí en Qatar 2022. Que se ha venido sin sus compañeros para festejar con su familia. Ahora se abraza también con el resto de los suyos. Qué imagen ahora sacando a Escaloni al terreno de juego, Manolo. Increíble. ¡Argentina, campeón! Se abraza Messi. Yola de Paul. Montiel todavía no le vemos. Porque está abrazado con el Dibu Martínez. El Dibu Martínez, sin duda, otro de los protagonistas de esta gesta de la selección argentina. Que ha ganado en la tanda de penaltis a Francia. Tuvo que imponerse hasta tres veces en un mismo partido para poder decir que son campeones del mundo. Hacía 36 años que no lo decían los argentinos hoy aquí en Lusail, en Qatar. Se proclama de nuevo por tercera vez la selección argentina campeona del mundo. Es campeón del mundo. La tercera estrellita para Argentina. Llora, llora, Argentina. Llora, llora Boja. Es increíble, Paco, ahora mismo ver a los argentinos abrazados y llorar. Es también increíble ver a los franceses llorar. Sí, la cruz sin duda de la moneda en este partido. Lo tuvieron ahí, lo consiguieron, lo levantaron, lo llevaron a la tanda de penaltis. Pero al final la pena máxima les condenó los argentinos que resisten de pie sobre el terreno de juego. Consolándose entre ellos para ver cómo se proclama campeona del mundo la selección argentina. Que se ha ido al fondo donde están los más de 50.000 seguidores argentinos. Para festejar con ellos lágrimas en los ojos. Se rompen el pecho a brazos. Se tumban sobre el césped. Vemos ahora cómo Lautaro y Messi jalean, espolean a los suyos en la grada. Banderas al viento. Y es que 36 años después, tras México 86, va a haber un argentino levantando la Copa del Mundo. Son, son un equipo y lo están demostrando. Son, son los campeones del mundo. Y ahora lo están celebrando. Messi solo. Mira al suelo. Espera el abrazo a algún compañero. Le llegan por todos los lados. Argentina campeón. Francia, de momento, en el césped. Sí, está en el terreno de juego. Veo ahora a Leo Scaloni, el seleccionador que se ha ido a acercar a los jugadores franceses que todavía estaban en el campo, como el caso de Koundé, para darles la enhorabuena por la final y por el torneo. Scaloni, qué frialdad, Manolo, alejándose de los focos en el círculo central, secándose las lágrimas con la camiseta. Está al margen de la fiesta. Van a por él para pedirle que, por favor, se vaya con sus jugadores, porque este éxito también es suyo. Bueno, Argentina campeona del mundo. Ganó por penaltis. Tiro Mbappé marcó. Tiro Messi transformó. Tiro Coman. Paró el Dibu. Tiro Dybal anotó. Chomini lo tiró fuera. Paredes la clavó. Colomuani acertó. Y Montiel la rompió para ganar la tercera estrella. Está Messi abrazándose con Paredes, abrazándose con Depol, dándole las gracias al oído a todos y cada uno de sus compañeros. Ahora se abraza con Enzo Fernández, que ha hecho un Mundial y una final impecables. Y también protagonista de nuevo el Dibu, Emiliano Martínez, que ha hecho un torneo espectacular, que ha sido héroe. Evitando desde los penaltis que el rival se impusiera en este caso la selección francesa. Ahora ya los jugadores desatados. Manolo se quitan las camisetas, la ondean al viento, saltan y gritan. ¡Argentina es campeona del mundo! ¡Ahora toca bailar González! ¡Ahora toca celebrarlo! ¡Se lo han merecido! ¡Han sido mejores! ¡Son justos campeones del mundo cuando el USAID Stadium comienza, Paco, a apagarse! Son las 7 de la tarde en España, las 6 de Canarias, las 9 de la noche en Catar. Probablemente una de las mejores finales de Mundial. Cierra este Mundial de Catar 2022, coronando a Argentina como tricampeón tras la tanda de penaltis. Creo que es la primera vez en la historia que veo muchas más lágrimas en el equipo que gana que en el equipo que pierde. Lloraba Scaloni. Normal, lo que ha hecho este hombre es una maravilla, una barbaridad el entrenador argentino. Lloraba Dibu, el portero. Normal, mucha tensión, un portero en una tanda de penaltis. Pero es que lloraban todos los del banquillo. Rulli, Palacios, pero más desconsoladamente incluso los del banquillo y por supuesto los fisios y todos los que iban a abrazar a los jugadores que los propios titulares. Y lloraban en la grada. No sé si es que hay poco francés en la grada, pero la televisión no ha enfocado a los franceses de la grada. Solo la cara de presión de Mbappé y el abrazo que le ha dado Giroud para consolar a un jugador que ha metido tres goles en una final. Ha transformado su penalti. Se va como máximo goleador del Mundial. A lo mejor el duelo Mbappé-Messi pues lo ha ganado él. Pero el Mundial se lo lleva Messi. El Mundial se lo lleva Argentina. ¿Le escuchamos al tibu o qué? Mira a ver, a través de Javi en el IBC. Va a hablar el tibu y ya está preparado. Sí, está en la flash interview el guardameta argentino. Mientras seguimos viendo el festejo, Scaloni abrazándose con McAllister buscando a los familiares. Gracias, fue un partido de sufrir. Otra vez lo teníamos controlado. Dos tiros de mierda de vuelta y nos empatan el partido. Y una cosa que dijimos que era el destino sufrir. Nos ponemos tres a dos. Nos cobran otro penal, nos meten. Casi nos meten dos goles. Gracias a Dios, saqué ese pie después. Y después hice lo mío, lo que soñé. No pudo haber un Mundial que haya soñado tanto como este. No tengo palabras. Está llorando, ¿no? Dime los penales, ¿cómo los viviste? Tranquilo, es un momento que siempre tengo que dar a mis compañeros. Porque otra vez me patean tres veces y me meten tres goles. Y podría haber atajado el primero también, me tiré mal. Pero después hice todo bien. Digo, ¿a quién se lo dedicás? A mi familia, a mi nene. Salgo de un lugar muy humilde. Me fui de joven muy chico de Inglaterra. Y se lo quiero dedicar a eso. Y se va llorando. Se lo dedica a su familia porque dice que se fue de muy joven para Inglaterra. No paraba de llorar. Dice otra vez que me patean tres veces y me meten tres goles. Es que en realidad hasta el minuto 120, Francia había tirado cuatro veces a puerta consiguiendo tres goles. Esa es la estadística del partido. Entonces se reprochaba a sí mismo no haber atajado ninguna. Y se reprochaba que el primero lo podía haber parado. El primero de la tanda que le ha tirado Mbappé. Creo que quitando Messi, todos los demás en Argentina estaban o llorando o con los ojos llorosos. Messi está feliz con la tranquilidad del que ha conseguido su objetivo. Tiene una sola preocupación ahora mismo. Que bajen sus hijos. Está pidiendo al palco familiar que bajen sus hijos. Está buscándolos con locura. Está haciendo el gesto de los niños. Por favor, abajo al césped conmigo. Esa es la obsesión de Leo Messi ahora que después de festejar con sus compañeros y con la hinchada, quiere a sus familiares sobre el terreno de juego para vivir un momento histórico. El que vivió Pasarela en el 78, el que vivió Diego Armando Maradona en el 86 y el que va a vivir él aquí un 18 de diciembre de 2022 en Lusail, en Catar. Bueno, pues la fiesta a la izquierda. El drama a la derecha. Los jugadores argentinos celebrándolo. Los jugadores franceses llorando. Argentina es campeona del mundo. Y no paran de cantar. Es tremendo, Manolo. Han sufrido como nadie en este Mundial con esa primera derrota en el partido de la fase de grupos frente a Arabia. Luego se rehicieron. Han jugado seis finales más. Las han ganado todas. No sin sufrir. No sin lamentar. No sin luchar hasta el final, como ha demostrado en este último partido. A más de 120 minutos con una tanda de penaltis fatídica, donde emergió una vez más la figura del Dibu y donde Argentina ha conseguido ser mejor que su rival. Festeja la hinchada que, insisto, 36 años después va a volver a levantar el título de la Copa del Mundo. De todo lo que se vio en este Mundial, llegamos con mucha tranquilidad. Se vio. Pero lo dije en el partido anterior. Si no se sufre, no vale. Y hoy había que sufrir un poco más. Este está feliz. Está muy emocionado. Oye, no quiero que se quede aquí rumiando la derrota. Teresa, nuestra amiga francesa. Teresa, ¿qué quieres decir para cerrar? Bueno, enhorabuena a Argentina lo primero. Y que el Madrid no eche de menos a Mpapé, porque al final ha marcado penalti, pero no ha hecho tanto en este partido. O sea que, y nada, daros las gracias. Y bueno, no habéis tenido a Benzema en el Mundial, pero me habéis tenido a mí. Entonces... Muchas gracias, Teresa. Un besazo para ti y para tu familia. Bueno, sigue la fiesta argentina y no vemos nada de Francia. Quiero decir, supongo que estarán allí en el terreno de juego esperando que... Están sentados en el banquillo, Paco. No enfocan a nadie. O sea, a nadie. No vemos caras de... Bueno, te digo que Mpapé, Paco, está sentado en el banquillo. Está con la mirada perdida. Con la mirada perdida también. Ha metido tres goles en una final más el penalti cuatro. Y ha palmado. Con eso queda todo hecho. Esa es la conclusión es esa. No, a lo mejor el trono individual lo engancha a él. Porque claro... Hombre, puede ser. No solo... Es que el penalti, por ejemplo, el primero, no solo hacen a él. Pero el último también lo provoca a él. Sí, sí. Con un tiro. ¿Este quién es Enzo? Bueno, y hace la jugada del último servicio. Tienes 21 años, hermano. Hace dos años y medio estabas en defensa y justicia. ¿Cómo haces para hacer todo esto? Me haces así, no sé. Tengo un don, Dios mío, un don, yo lo sé. De estar acá y tener una posibilidad de... De ganar un mundial con mi país, que no tiene precio. No hay nada más lindo que esto. Mi familia en la tribuna, mi hija, mi mujer, mis hermanos, mis padres. Toda mi familia acá viéndome. Es algo que no voy a olvidar nunca más en mi vida. Me lo voy a llevar en el corazón. Quiero sumar, quiero sumar, porque mucho se ha hablado, mucho se ha hablado de Paredes o Enzo Fernández. Y siempre existió una gran... Viene a abrazarle Paredes. Siempre, en todo momento. Y vos, el de experiencia, le trasladabas todo lo que sabías a él, que recién empezaba. Sí, para nosotros era muy importante que la gente que entre esté tranquila, lo ve bien. Le sobra personalidad, no tanto a él como a McAllister, que le sigan de la mejor manera. Estoy orgulloso y ojalá sigan creciendo. Bueno, Paredes y Enzo hablando a Limón, los dos centrocapistas de Argentina, al que le quitó el puesto, al que ha acabado también entrando en la segunda parte en los últimos compromisos. ¿Qué queréis decir así a bote pronto, Maldini, de la final? Bueno, que el fútbol es grandioso, ya lo sabemos, de sobra, pero que una final como esta es increíble. Ha sido un Mundial con mucha emoción, muchísima emoción. Y la final ha sido la mejor final de las Copas del Mundo que yo he visto. He visto desde el 58, que están todas completas, he visto todas. Y que Argentina ha sido justa ganadora. Y yo creo que si analizamos el partido completo, es una final que también incumple a Mbappé. Lo que ha hecho Mbappé ha sido una barbaridad. Ha estado a punto de ganar el partido casi él, pero no olvidemos al Dibu, con la palabra que le hace a Colomuani. Pero que Argentina para mí es justa campeona y se quita la espina que tuvo en 2014 Leo Messi de aquella derrota en la prórroga. Y me alegro muchísimo por los argentinos, de verdad lo digo. El Dibu va para portero del Mundial, probablemente. Cañizares, así a bote pronto. Pues que Argentina perdió su primer partido contra el Árabia Saudí y se enfrentó a seis finales de los siete partidos que le quedaban. No podía ni empatar ninguno de los dos primeros. Perdóname nada más, de Polo, el jugador de Teguadri, llorando. No sé qué decirte, nunca me lo imaginé, no podía visualizar la imagen. Agarrando la copa, no sé, mirá lo que es esto. Estamos a miles de kilómetros y no sé, es lo más. No merecieron ni siquiera ir a la largue. Habían hecho un partido bárbaro, se nos decía que el primer tiempo fue un baile táctico. Y en un minuto se habían perado todo, pero no bajaron los brazos. Y bueno, nacimos para sufrir, el que es argentino sabe que habla. Pero con cada situación nos hemos curtido, nos hemos hecho más grandes. Y bueno, hoy para mí es uno de los días más felices de mi vida. Y nacimos para sufrir. Entre tanto hablaba de Paul Macron, el presidente francés, ha ido a consolar a Mbappé, que estaba sentado en el suelo. Del suelo le ha levantado el Dibu Martínez, el portero argentino. Sin muchas ganas por parte de Mbappé de levantarse, la verdad. Sí, se ha acercado Emmanuel Macron, el presidente de la República Francesa, al césped, a levantar a Mbappé, como dices. También hablar con Didier de Sams. Te puedes imaginar las caras de los futbolistas franceses que siguen todavía repartidos por el banquillo de Francia, por el área técnica, con la mirada perdida. Está hablando de Lautaro. Seguramente con el corazón explotado. A mi abuela que no está pasando un gran momento, pero ojalá le pueda dar fuerza esto a ella, a mi vieja, a mi hermano. A mi familia que recorrió todo el mundo para venir a verme, a mi hija que me cambió la vida. Habla Messi en el estadio, Paco. Habla para todo el estadio. Somos campeones del mundo, vamos carajo. Eso es lo que ha dicho. Somos campeones del mundo, vamos carajo. Le ha trincado. Y ahora el público entregado con la reverencia y gritando Messi, Messi, lo escuchamos. Son 50.000 argentinos haciendo el gesto de la reverencia, banderas y bufandas al viento, aclamando por el crack argentino que consigue alzarse con el título de campeón del mundo. El de la megafonía. El de la megafonía. Sí, el de la megafonía le han dado. El del speaker lo ha trincado. Saeno Alfondio ha dicho, somos campeones del mundo, vamos carajo y ha soltado el micro. Estamos viendo a Lautaro, que Lautaro menos mal que Argentina ganará el pedalti. Si no, tiene que nacionalizarse uruguayo. Totalmente, Lautaro le ha pagado. Le debe tres cenas al Dibu. Y aún así Paco no está llamada el que se ha nacionalizado. Dos a Messi. Pobrecito mío, estaba llorando. Te interrumpía Cañete de tu primer... No, que digo que Argentina después del primer partido tuvo que jugar seis finales. Pero lo que no esperábamos nunca, ni ellos tampoco, es que esta la tuviera que ganar tres veces. Es que ha ganado una final tres veces. Estoy de acuerdo con Maldini, que ha sido la final yo creo que más bonita, más emocionante, con más pasión de las que yo he vivido. Y si hablamos de emociones y si hablamos de pasión, el protagonista y el ganador tiene que ser Argentina. Paco, Paco, Scaloni, Scaloni aquí le tenemos en el flash. Ah, pues venga, escuchamos. Vení, vení, a los dos. Bueno, se trata de esto, de disfrutar con ellos. Sí, a ver, creo que todavía no nos damos cuenta, pero es un momento para disfrutar, sobre todo la gente, sinceramente. Nosotros que vivimos de esto y que hemos estado en las malas, hemos estado en las vuelas, estamos acostumbrados a que nos pasen estas cosas, que nos golpeen, que, bueno, hoy pasó eso, pero ellos reaccionaron y es todo mérito de ellos. Y sobre todo, es un disfrute increíble. Haber estado en la cima como estamos ahora es algo único. En la previa te emocionaste cuando te preguntamos a quién le tenés que agradecer, a quién le agradecés todo esto, con el hecho consumado, o sea, sos campeón del mundo. No, mirá, mirá, Fede, yo sé que uno siempre dice la familia, pero en mi caso, si mi papá me está viendo, creo que sí. Si mi mamá, ellos me han dado una manera de entender de nunca bajar los brazos y de no ir en contra de nadie, sino darle para adelante siempre. Odio los frutos, pero bueno, lo importante es que cuando no se da, que la gente pueda entender que no solo yo u otro entrenador siempre quiere hacer las cosas bien. Yo tuve la suerte de que estoy acá y agradezco a todos. No tiene idea esto de lo que está pasando. Este es el niño de Jalurí que lo tiene en brazos. Bueno, para que lo vean los abuelos, una alegría. Gracias a ustedes, Fede. Gracias, gracias. Están todos rotos. Sí, sí. Tremendo, ¿eh? Dicen seis palabras, lloran. Tienes a Oliva metido ahí. Oliva, ¿dónde estás ahora mismo? Aquí rodeado de argentinos, de familiares que no paran de cantar. Bueno, esto es mío para Argentina, ¿no? Enhorabuena. Para toda España, muchachos. Disfrútenla. Para todos los españoles. Bueno, es muy emocionante ver a Argentina, ver ahí a la gente, a los muchachos. El partido es una muestra de lo que es nuestro país. Un sufrimiento permanente, constante. Teníamos todo para ser felices antes. Tuvimos que ir a los penales. Dibu Martínez otra vez fue sensacional. Messi ni hablar. Y creo que es más que merecido. Lo recontra merece Argentina. A celebrarlo, ¿eh? Y a disfrutarlo. Estoy rodeado de gente, de familiares, de jugadores argentinos que siguen festejando a esta hora lo que va a ser la recogida enseguida del título de campeón del mundo. Bueno, pues ahí está Oliva metido entre los seguidores del equipo argentino. Mientras que los futbolistas esperan ya subir a lo más alto del podio. Sí, ya han ido bajando los familiares poco a poco, los hijos de los protagonistas. Por cierto, no sé si lo comentamos, Paco. Pero a ver, va a hablar de la final. No era fácil, pero bueno, había que estar frío de la cabeza. Justo había errado Francia, me tocaba a mí, entró y la verdad que esto es increíble. La sensación que tenemos ahora yo creo que no la vamos a tener nunca. Escuchame, te quedó vieja esa, le van a tener que agarrar una estrella. Obvio, obvio. Yo creo que esa debe estar, pero bueno, vamos a esperar un ratito. ¿Qué le querés decir a los argentinos que están festejando en la calle, que lo están viendo ustedes? Agradecerle, agradecerle por este mes. La verdad que estamos muy felices, el apoyo fue incondicional. Dijimos que no le íbamos a fallar y no le fallamos. Y ahora vamos para allá para festejar juntos. ¡Vamos! Ahí estaba Divala. Decías, el jugador del partido, Messi, ¿no? Messi, Leo Messi, ha sido elegido MVP de la final. Que ahora está ya, como decíamos, con todos sus hijos sobre el césped, esperando. Se está montando el escenario con el símbolo del infinito, que ha representado este Mundial de Qatar 2022 sobre el centro del terreno de juego. Pero todavía, evidentemente, queda bastante para que se lleve a cabo la entrega de la copa. Tengo mil mensajes y uno de ellos es de Expósito, que dice la fachada de la Puerta del Sol, colores azul y blanco, de Argentina. O sea que, luego vamos a estar con la fiesta de los argentinos por todo el mundo, también por Madrid. Pero decía el Manolo. No, decía Paco que ya está el logo, porque el escenario hoy es el logo de Qatar. Ese símbolo del infinito preparado para que suban los argentinos y los franceses. Fíjate, ya han pasado, Paco, 15 minutos. Siguen ahí, ¿eh? Siguen sentados en su banquillo. Están esperando más de 300 fotógrafos sobre la línea de cal de uno de los laterales del terreno de juego. Los argentinos, los futbolistas, ya más tranquilos, insisto, con sus familiares, brazos arriba, siempre haciendo el gesto de alentar a la grada, la grada que no se ha movido un alfiler. Están aquí los más de 50.000 argentinos en Lusail, que llevaban muchísimo tiempo esperando este momento, que venían de ganar la Copa América en Maracaná contra Brasil, y que ahora han vivido el cierre del sueño perfecto que ha sido ganar la final de la Copa del Mundo en Qatar. Frente a la selección de Francia, vuelven a saltar, vuelven a cantar, vuelven a festejar los convocados por Scaloni. Ahí sigue la fiesta en el césped. Messi ya tiene a sus tres hijos, ¿eh? Sí. Messi ya está con ellos. Los chavales ya están también celebrándolo con los padres. La fiesta continúa y Paco, el campo que está lleno, porque es que lo único que hay son argentinos. Claro, claro. Se han ido a los catarines de pago y poco más. Supongo que le dan el balón de oro a Messi, del Mundial, pero me dice Miguel Aguilar que desde el 94 el balón de oro se le dan a alguien que no ha ganado la final, que no ha ganado el Mundial. Esa cosa son los muchachos ahora a pleno pulmón, ¿eh? ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye, oye, oye! Es impresionante piel de gallina, la emoción que corre el cuerpo de todos los argentinos, saltando los jugadores sobre el césped. Evidentemente todavía vestidos de futbolistas con la albiceleste colgada en el pecho. Ahora se acercan a la grada para seguir saltando. Se está desplegando una bandera con el escudo de la AFA en uno de los fondos, en el más poblado por seguidores argentinos, donde se llevó a cabo la tanda de penaltis. Se juntan todos allí y ahora la grada y los futbolistas al unísono saltan cantando el muchachos. Ahí está la grada al completo, ahí está el estadio, cantan y gritan, celebran la Copa del Mundo que han conquistado en un partido, Paco, para recordar. No, no, es para la historia, es una final para la historia. En un partido para emocionarse. Es por la emoción, por lo inesperado, porque es que ha tenido una cosa inesperadísima después de 80 minutos del vídeo. Y porque han dado la cara las dos estrellas, que muchas veces en la final, por ejemplo, Maradona no marca en la final del Mundial que él gana. Claro, claro, es que son tres goles de Mbappé, que desde el 66 nadie ha marcado un hat-trick en una final, y dos de Messi. Es que no se puede pedir más a la final. Y si en una final hay muchísima emoción, más que nunca, ¿qué país la puede ganar? O sea, ¿qué país el que juega al fútbol con más emoción, con más pasión y con más vinculado al corazón? Es que yo creo que ha sido la final perfecta para Argentina. ¿Y cuántas veces se le va a pasar a Colomuani la jugada, esa jugada del 123 que era el título? De verdad, o sea, el mérito de verdad de ganar esta final es ganarla tres veces. O sea, que la tengas ganada y te aticen, que lo vuelvas a tener ganado y te vuelvan a atizar y que la vuelvas a ganar. Eso que tiene un mérito brutal, porque eso es muy difícil, luchar contra, o sea, cambiar el estado de ánimo y volver a competir después de esos golpes, ¿no? Os estáis olvidando, y para mí, del Mbappé del partido, es Sotamendi. Si no hace el penalti, eso se acaba hace unos dos días, no vaya desastre, Francia lo han tirado a puerta. Ese tío es el que dinamita el partido. Es el Mbappé, lo que hemos vivido sin ese hombre no sucede. Han empezado dos partidos de segunda, Burgos Huesca y Levante de Ibar, que van 0-0 en los primeros 17 minutos, 1 y 19, el de Valencia. Pero ahora está el Estadio Lusail, ha pagado, ha iluminado el signo del infinito en el centro del campo, y se supone que van a empezar los premios, ¿no? Van a empezar la entrega de los premios. Me imagino que primero saldrá la selección francesa. Están los argentinos ahora mismo, no sé, le van a hacer pasillo, ¿no? Están preparándose para que Francia aparezca. Están los argentinos ahora dudando por dónde están los franceses, por dónde salen. Y vemos ya que asoman las autoridades, Macron y Fantino, los presidentes de la Federación Francesa. ¡Ahí asoma ya la gran Copa del Mundo! Con Pompido y Batista. Ahora argentino con Pompido. Los dos jugadores argentinos, historia viva de esta selección, saltando al terreno de juego con la Copa Dorada, la Copa del Mundo en sus manos. Van a depositarla en la peana correspondiente, y a partir de ahí comenzará una ceremonia de premios con un claro protagonista en mayúsculas, la selección argentina. Los jugadores, como decía Manolo, argentinos que están preparando un pasillo para saber por dónde entran. Primero entiendo que el cuarteto arbitral, y posteriormente la selección francesa, la subcampeona del mundo. Bueno, verá Iván, Pompido y Batista poniendo la Copa. Mira, Batista es como si se hubiera ganado. Sí, sí, Batista aprovecha el momento y la levanta de nuevo. Y ahora tú, Pompido, que también lo han ganado otra vez, cierran puños, en lo más alto lo van a poner en la peana para que Francia pase a recoger la medalla de plata. El montaje es precioso, está todo el estadio apagado, la iluminación es indirecta con unos focos que hay en los fondos, con las linternas de los móviles en la grada todas encendidas, con esa plataforma, con el logo de Qatar 2022, con el logo infinito sobre el terreno de juego, también iluminada, espectacular, de principio a fin, todas las ceremonias que se han llevado a cabo. Ahora salen las medallas con las azafatas para entregárselas a los jugadores. Dejándome que pregunte por los argentinos en Madrid. Javi Gómez, ¿cómo está la fiesta por Madrid? ¿Qué tal, Paco? Pues mira, ahora mismo está saliendo ya todo el mundo de la sala Cats. No sé si me puedes escuchar, creo que sí, porque hay problemas de cobertura. Justo se estropea, Slade Burfi. ¡Dale, Manolo! Bueno, que digo que ya está todo preparado los argentinos que buscan con la mirada a los franceses. ¿Dónde están los franceses? De momento ya están preparados para pasar por ese pasillo de la gloria que los jugadores del albiceleste le tienen preparado a Francia. Para que sepáis cómo va a ser la ceremonia, están los jugadores de Argentina formando pasillo en un lateral de la plataforma, justo en el lateral donde se han lanzado los penaltis. En ese área, desde ese área, van a arrancar los jugadores de la selección francesa, que evidentemente con las luces apagadas están con la ropa oscura, con el equipaje de jugar, y apenas se les distingue, pero, insisto, ya está todo preparado. Viene el presidente también, Jan Infantino, acompañado del Emir de Qatar y del presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron. La ovación más grande de la jornada, Paco, para el Emir de Qatar. Está un gran hombre. Pero bueno, ovación por parte de los argentinos y de los pocos qataris que quedan. Infantino cree que es por él. Infantino... ¿Cómo? Infantino cree que es por él la ovación. Claro, hombre. Sí, sí, seguro. No, yo creo que Macron, Pierre Ramírez, es por él. El Emir, saluda el Emir, que se va a llevar el título al pichiche del Mundial. Infantino abre el Emir, Macron, el vicepresidente de Argentina, los presidentes de las federaciones francesa, argentina y ceferín, como presidente de la selección que ha ganado dentro de su territorio, Europa. Se colocan todos. Están saltando los jugadores argentinos que forman el pasillo. Está fuera de ese pasillo Enzo Fernández y Leo Messi. Leo Messi que sigue buscando con la mirada a su familia en el palco. Se van colocando las respectivas autoridades. Ahí están todos los trofeos. El de mejor jugador, el de mejor portero, el de máximo goleador, el del segundo mejor jugador de fondo, la banda sonora, que ha puesto magia en este Mundial. La de los seguidores argentinos cantando con las bufandas y las banderas al viento. Bueno, pues está todo preparado. Por cierto, el presidente de la selección francesa podría cambiarse la corbata que lleva la misma que en el 2018 al hombre. Hombre, la suerte. Hombre, claro. Igual era cábala tú. Claro. Mira, empieza ya la ceremonia. Podría cambiar. Tiene el cuarteto arbitral encabezado por el colegiado polaco, pasando por el pasillo de los argentinos. Sonido de viento en la grada. No se les perdona ni cuando acaba el partido. Los argentinos. Estaba todo preparado para que ganara Argentina. Oye, hemos tenido... Con el epitodo penaltis en la final. Está el Kun Agüero, creo, en la pasión argentina. Sí, sí. El Kun Agüero lo contaba Antonio Ruiz durante esta semana. Manolo, que más siniac. Ha estado bien para Argentina. Hombre. El epitodo penaltito. La contra que ha contado. Sí, sí, sí. Ha ganado Argentina por Marciniak. No, por Messi. Ahí está Marciniak. Le saluda el Emir Macron, el primo de Macron. Ahí están todos los árbitros. La fusión de paredes. ¿Cómo os duele reconocer que ha ganado Argentina, chicos? ¿Cómo os duele? ¡Ha ganado Argentina! No vamos a ver. Y bien ganado. Tres veces ha ganado, además. Y bien ganado. Y bien ganado. Y bien ganado ha ganado. Le cuento rápidamente a Aguas y a nuestros oyentes lo que decía Antonio Ruiz esta semana. Que Agüero ha convivido con la concentración de la selección argentina. Incluso en los últimos días durmió en la habitación con Messi, como hacían anteriormente. Agüero ha bajado con su camiseta de Argentina para ser uno más en este festejo del triunfo. Y como puede limpiar una medalla, ya te lo digo yo. ¡Ahí va! ¡Ahora le toca el turno a la selección francesa! Sí. Osan los árbitros. Quinteto arbitral. Quinteto. ¿El quinto quién es? Es la asistente, me imagino, ¿no? Sí, hay una mujer. Hay una asistente. Bueno, muy bonito. ¡Argentina sigue saltando! Veo muy pocos franceses, te lo digo en serio. Veo muy pocos... ¡Qué cachondo! Había poco antes que quieras. ¡Ah! Jugadores. Vale, vale. A ver. Los jugadores. Hombre del partido. Enzo Fernández. No, yo creo que es el segundo mejor jugador del torneo. Puede ser. Ah. O el tercero. Bronce o plata. Será bronce, ¿no? Bronce o plata. Es que eso es plata. Parece plata, ¿no? Yo qué sé. Enzo Fernández. El último del partido ha sido Messi. Ahora están dando los trofeos del torneo. Esa está bien la Barça en sí. No sé. Mejor rookie. No sé. Al mejor rookie. ¿Y a España no lo da en nada? Podían poner un letrerito también, ¿no? Sí. Bueno, Paco, no estamos para gastar. ¿Qué hemos ahorrado? Mejor jugador joven del torneo es. Enzo Fernández. Enzo Fernández. Muy bien. Ha nacido. Vaya torneo que ha hecho. Espectacular. Que he preguntado si para España hay algo. Sí. Mejor entrenador. Ojo, 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 el estadio cantando Diego, Diego. Mira, mira. Olé, olé, olé. Diego, Diego. Qué pena que se haya perdido Diego. Acordándose de Diego, Armando Maradona, que en paz descanse. Pensaba que se haya perdido esto. Y tanto, y tanto. Sí, sí, y tanto. Balón de oro, Leo Messi. No, primero mejor portero, eh. Primero mejor portero, eh. El Messi también. Baldivu. Ah. Y se lo hará Messi. El Dibu. Está todo absolutamente preparado para que también ganen estos premios. Emiliano Martínez. Sin duda alguna, mejor torneo. Espectacular en la tanda de penaltis. Y minutos antes, con ese pie que le sacó a Colombo Aní. En la prórroga que pudo valer el pase para Francia. Y controlando también, eh. Claro, claro, claro. Que son dos tandas la que ha ganado, eh. Y las ha ganado él, eh. El guante de oro me recuerda a una pérdida de Bruce Lee. Mira dónde se ha puesto el guante el Dibu. Ha puesto el guante. Ahí, justo, con lo que ha parado. Es un pesonaje este. Sí. Le picaba. Poco macarra. Poco macarra, pero muy macarra. Pero bueno. Verás cuando lo entrevista, Antonio. Joder, lo que será. Ahí va el Dibu. Se ha emocionado como lloraba, eh. Sí, sí. Cuando lo entrevistaba. Ahí está. Emiliano Martínez, el Dibu. Que es aclamado como mejor portero del Mundial. Funky Globy. Se lo dedica a todos sus compatriotas. Es el portero de Emery, ¿no? Bien. Sí. Ahí va. Bota de oro. Es Mbappé, ¿no? Mbappé es la bota de oro. Claro, sí. Ocho. Sí, claro. Ocho goles. Son goles, eh. Kylian Mbappé. Va Kylian Mbappé, evidentemente. Uno por partido. Que ha acontecido. Uy, qué bronca. Antes de cumplir 24 años. Kylian Mbappé. Esta es la bronca para el 10 de Francia. ¿Y por qué? Máximo goleador del torneo. No la merece la bronca. No, no, no ha hecho nada. Por favor. En 14 partidos se lo me molesta. Mira, mira, perdonarme. Cómo le consuela el Emir y Macron. Abrazo de Lemir, abrazo de Macron. Le consuela el Emir y Macron. Primero Lemir, le abraza luego Macron, le da una palmada. Ahora saluda protocolariamente a todos los miembros incluidos. Zeferin, que también le da unas palabras. No está. No miraría uno. No está Mbappé para... Es que hoy podía ser Pelé. Hoy podía ser Pelé. Es casi. Claro. Porque, claro, un Mundial, una final, el Máximo goleador... Ha hecho de Pelé. Tres goles y el penalti, ¿qué más puede hacer ese hombre? Si le ha acompañado... Ni posa. Ni posa, ¿eh? A Zeferin sí que le ha saludado y le ha mirado a Macron. A Lemir le ha abrazado porque explicó... No, es que, ¿sabéis lo que pasa? Evangelio, él con Macron, cuando ha acabado el partido, ha estado mucho rato hablando. Sí, sí. Mucho rato. Cuando acabó el partido, Macron bajo el Jefe... Yo creo que Macron hablaba con él. A mí me ha emocionado el abrazo a Lemir porque explicó liberación en su día, que le acompañó a abrir la cuenta corriente cuando renovó por el PSG. Le puso 100 euros. No, el Edir fue y le avaló. Cuenta oro. Lo agradecido, güey. Balón de oro. Quiere Messi. Balón de oro... ¡Leo Messi! El delirio en la grada sube el capitán de la selección argentina, el dorsal número 10, el líder de este grupo que ha llevado hasta la final y a conseguir el título 36 años después. Le da el abrazo infantil del presidente de la FIFA, choca la mano con el Emir, también le da un abrazo. Recibe el galardón Leo Messi, que saluda también, evidentemente, a Emmanuel Macron, a Tapia y a todos los que están hoy en ese podio. Corea la grada, el nombre del argentino. Tapia Llorano. Ahí está. Bueno, es que ahora mismo es un momento en el que Messi dice... Me mereció la pena, ¿eh? No, ni tanto. Me mereció la pena tanto sufrimiento. ¡Qué abrazo! ¡Pasa la Copa del Mundo! Y enloquecen los más de 50.000 argentinos, se ha tropezado por el camino con la Copa del Mundo y Messi se ha detenido para darle un beso en la bola del mundo y decirle, ya eres mía, ya eres nuestra, Leo Messi, que pronto volverá a subir para alzar el título. Y la gran pregunta, ¿tú crees que tendrá que volver otra vez a la fila? Mira, dejarme aquí a mí ya, que con la paliza que llevo me sobra, hombre. Y ya cualquier comparación con Maradona, pues se acabó. O sea, quiere decir que ya la puede soportar, o discutir, o ganar, o lo que quiera. Solo queda el Madrid para meterse. Sí, es lo tiempo igual. La única cosa que resiste el paso del tiempo es el Madrid. Viendo le sonriente ahora en el podio, se acerca el Dibu para posar con él en la foto. También Enzo Fernández viene como el mejor joven, viene Mbappé como máximo goleador. ¿Quién le iba a decir a Messi hace unos años, no hace tantos, que iba a vivir semejantes momentos todavía con la selección argentina y el planeta fútbol? Mira qué foto, anda, que el Dibu ha dejado que se ponga a Messi. Que le fiche el PSG y tiene la foto ya. Llega Enzo, se hacen la foto los cuatro. Enzo, Messi, el Dibu y Kylian Mbappé. Vaya foto, ¿eh? Lo de mejor joven lo discutiría bastante, ¿eh? Yo creo que Otamendi ha estado mejor que él. Sí, hombre. Lo sacan con el partido, ¿eh? Ha sido el hombre del partido. Ahora se quedan los tres argentinos. Dice Mbappé, yo ya no estoy para esto, ¿eh? Sí, Mbappé ha hecho la foto protocolaria, se ha aguantado ahí, pero enseguida se ha bajado. Se han quedado los tres argentinos. Con 35 tacos, meter el primero, meter el tercero, meter el penalti. Sin palabras. No hay palabras. Sin palabras, Tomás. Y no haberse caído después de todos los tropiezos que ha vivido durante este mismo encuentro. Ha seguido de pie, erguido, alentando a los suyos, guiándoles hacia la victoria, creyendo, confiando. Y al final se llevó la recompensa. Argentina es campeona del mundo. A mí es que me parece que tiene más mérito que Maradona en el 86. Mérito, ¿eh? No digo que haya jugado mejor, que mejor es imposible. Pero para mí estaba mucho peor rodeado, aunque para Cañizares esté mucho mejor. Y por la edad. Yo también voy a ir contigo, ¿eh? Para mí sí. Ahora llega la hora del pasillo. Hugo Lloris abre hilera, seguido de Rafael Varane. Todos los argentinos le aplauden. Faltan Messi, Enzo Fernández y el Dibu que van llegando. Francia pasa con el reconocimiento del albiceleste. Sí, se ha abrazado Rafael Varane con su colega de equipo en el Manchester con Lisandro Martínez. Ahora ha hecho lo propio Rabiot con Di María. Llega, cabeza alta, Hugo Lloris, el capitán de la selección francesa, a recoger la primera medalla. Se abrazan todos con Emmanuel Macron. Saludan a Lemir. Saludan también al resto de miembros que están en el podio. Cogen la medalla, algunos se la quitan. Veo a Didier Deschamps también lamentarse con el presidente de la República Francesa. Con Atec, que ahora pasa. También Upamecano, los jugadores de la selección francesa, uno por uno, que han pasado por ese pasillo deportivo por parte de la selección argentina. El último en hacerlo será Antoine Gretzman, también caro y acontecido por lo vivido. Yo creo que el jeque Guas está ahí mirando cara y dice, a ver si ficho alguno en un momentito aquí de los que me van pasando. Vamos. A ver si me llevo alguno más. Se van poniendo medallados los tres, Macron, Infantino y el jeque. O Lemir, bueno, no sé lo que es. Lemir, Lemir. El Lemir, que saca la libretilla como dice Guas. A ver tú si me vales para el equipo, también me vales para el equipo. Los últimos serán Antoine Gretzman y Kylian Mbappé. Cierran la fila. Ahora el futbolista del Barça, Jules Koundé, que la recibe de manos de Emmanuel Macron. Siguen los jugadores argentinos en ese pasillo. A ver si está Dembélé, a ver si se ha despistado y no sube. Sí, ahora mismo le acaban de abrazar, le acaba de abrazar Emmanuel Macron. También Coman, también Di Sassi. Vaya torneo, no vaya final. Vaya torneo de Ousmane Dembélé, titular indiscutible y sin embargo una actuación muy pobre la del jugador del Barça. Bueno, pues está acabando la hilera de jugadores de Francia. Mira, los hombres que han quedado sus campeones, los hombres que no han podido con Argentina, porque el Dibu Martínez y Messi, sus hombres, los han derrotado. Tres estrellas para Argentina, dos para Francia. Termina la entrega de medallas. Sí, los últimos jugadores, como te decía Manolo, Kylian Mbappé y Antoine Griezmann. Protagonista uno durante el Mundial, Antoine Griezmann, otro sobre todo por encima de todo en esta final con el hat-trick. Recibiendo esa medalla de consolación, medalla de plata, subcampeones del mundo, que se dice pronto, vaya generación esta Manolo de Francia, que viene de ganar el pasado Mundial de Rusia, que perdió la final de la Eurocopa 2016 y que en los últimos años Francia, de las últimas siete ediciones, ha disputado cuatro finales, cabeza alta para este combinado galo, que se marcha del Mundial siendo subcampeón. ¡Vuelve a consolar Macron a Kylian Mbappé! ¡Muy pesado! ¡Muy pesado! Mbappé ni le respondió, en ningún momento le respondió, el tío dándole la brasa. ¡Cuando ya ha venido cuatro veces! Vamos a ver, que es político, que es político y están las cámaras. Estos son votos. Bueno, y mira la imagen del corrillo de los argentinos, todos los convocados por Scaloni que están saltando, están festejando, el foco ya les vuelve a iluminar. ¡Mira, ovación del público argentino a Francia! Sí, porque Francia sigue ahora en el podio, evidentemente ni ha posado, simplemente han esperado a que estuvieran todos juntos para volver a bajar los 24 futbolistas. Y esta es la ovación del público argentino a la digna subcampeona del mundo. Todo preparado, se ilumina el escenario, empiezan los argentinos a festejar de nuevo, a hacer aspavientos, a alentar a los suyos. Enseguida va a subir Manolo, la campeona del mundo. Bueno, va a comenzar el desfile del albiceleste, va a comenzar el desfile de los campeones del mundo, va a comenzar el desfile de los hombres de Messi, todo listo, están hasta hablando cómo suben. No te lo digo en broma, ¿eh? ¿Cómo es la cosa? Brasil tiene 5, Italia y Alemania 4. Sí. Y ya Argentina 3. Argentina 3. Argentina 3. Francia 2, Uruguay 2, España 1. Y de que ganó Argentina el 78 es el que más... Vienen los campeones, vienen los campeones. El primero es Armani, el guardameta suplente. Van a hacerlo espaciado, ¿eh? Van a hacerlo espaciado, van a saborearlo. Yo creo que van por números, ¿eh? Armani por este suyo, Juan, Sudamérica. Segundo, Juan Foy. Foy, van a hacerlo por números, yo creo, ¿no? A ver, primero subió el 1, Armani después el 2, Foy, ahora le toca el 3, Tagliafico. Pero sí, van por números, ¿no? Sí. Han tomado esa decisión. Es la sexta final, ¿eh? Que juega la selección argentina en el 30, en el 78, en el 86, en el 90, en el 2014 y en 2022. De seis finales han ganado tres títulos en Argentina, en México y aquí esta noche en Catar. Sigue el desfile ahora con el 5, Leandro Paredes. Va ahora con el número 6, otro de sus compañeros, Germán Pechela, el futbolista del Real, Betis Balompié. De Paul que va con muletas, mirad cómo va De Paul. No, no, De Paul va... ¿Veis cómo? ¿Se ve en la tele De Paul o no? No, todavía no se ha olvidado. Mohama, 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 Mohama. Oye, en 44 años, cinco finales de Mundiales. Sí, sí, sí. Es una burrada, hombre. Cinco en 44 años. Y digamos que estas dos elecciones son, en las últimas tres o cuatro décadas, las mejores en los Mundiales. Las mejores. No, en este siglo estaba Francia, en este siglo. La noticia hasta ahora es que Macron está esperando a Messi. A todos los demás le da la mano y fuera. No, no, la noticia es que, fíjate, se han saltado al 10. Yo creo que se les ha debido pasar, ¿no? Se ha ido a casa ya, Manuel. Se ha ido a casa ya. Ha dicho ya, con estos trofeos es suficiente. El 10 que se está esperando, evidentemente, el último, el capitán, para subir y alzar el trofeo de campeón del mundo. Ahora Di María, abrazándose con el Emir. Otro que también lo tuvo en el PSG, el Emir. Vaya partidazo ha hecho, ¿eh? Oye, me estoy acordando de cuando volvíamos de Sudáfrica en el avión de la selección. Y la de besos que le pego yo a la Copa del Mundo cuando cayó por mis manos. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas, Paco? Ese vuelo es inolvidable. Es que eso es lo único en tu vida, cariño. Claro, claro, claro. Que vino del bosque a hablar con nosotros, ¿te acuerdas? Y Iniesta también. Todos los que han ganado después se han comido mis babas. Porque es que yo creo que la morré, la hice de todo. O sea, es una guardada necesaria. O sea, los alemanes, en Brasil, en Brasil. Lo que dice Paco habla bien de lo que era la comunión de la selección española. Todos juntos y no pasaba nada. Ahora uno sale a los seis y ya salen los otros. Ahí siguen subiendo y encaminándose los jugadores del equipo argentino. Angelito Correa, el jugador del Atlético de Madrid también. Besando ahí el Papu. Si habéis visto el look del Papu, ha estado en las últimas semanas bromeando con sus compañeros. Porque decía que se había hecho el look de Beckham. Que era Beckham. El Papu, el jugador del Sevilla. También Guido Rodríguez, el futbolista del Real Betis Balompié. Nicolás Otamendi besando la medalla, mirando al cielo. McAllister, qué mundial ha hecho McAllister este futbolista. Gran mundial, sí señor. Gran mundial. Ahí va también Dibala. Falta luego Escalón y todo el cuerpo técnico. Porque estamos agotando ya los últimos cuatro jugadores. Asoma el Dibu. Que va subiendo lentamente por las escaleras. Para ir concluyendo lo que son la entrega de medallas a los futbolistas. Después Escalón y todo el equipo. Vamos que quedan pocos ya. Lautaro recibe el abrazo. Mira, 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 qué bonito. Oye, aquí no se da premio al mejor entrenador, pero Escalón y... Con la gorra. Escalón y de largo. Con la gorra. De largo. Cambiando tácticamente y los cambios le han funcionado prácticamente todo. Copa América, Copa América y Mundial. Sí señor. Adaptándose a las necesidades de cada partido. Aparte que se me para echar una pasar página después del debate entre Menotti y Bilardo, que ha dado juego en Argentina. Otro entrenador que ha ganado. Sí señor. Y con otro método completamente diferente. Y como decíamos ayer, viniendo de nada. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Con la bandera al cuello. Ahí va. Qué momento, ¿eh? Escalón y... Escalón y... Ahí va. Ahí va. El hombre que ha sido capaz de unir. Un grupo en torno a Messi. El hombre que ha sido capaz de unir. Un país en torno a una selección. Escalón y habla con Infantino. Saluda a Lemir. Y detrás, 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 detrás viene el animal. Viene Leo Messi. Dorsal número 10 a la espalda. Lo ha ganado absolutamente todo a lo largo de esta maravillosa trayectoria deportiva. Y hoy, este 18 de diciembre de 2022, aquí en Lusail, en Qatar, va a quedar escrito con letras de oro en la historia del fútbol y en la historia de su país. Porque 36 años después, un argentino va a levantar al cielo la Copa del Mundo. Lo hizo en el 78 en Argentina, Pasarela. Lo hizo en el 86 en México, Diego Armando Maradona. Y hoy en Qatar va a ser Leo Messi. Bueno, pues ahí ya se acerca Lemir junto con Infantino para darle la Copa a Messi. Messi está loco por cogerla. Pero le dicen paciencia, paciencia. ¿Qué te la tiene que dar el Emir? El Emir le pone la capa. ¿Qué le va a poner? Sí, señor. ¡Le pone la capa! Y ha puesto la capa a Leo Messi. ¡El nuevo jeque de Monja! ¡El nuevo jeque de Qatar! Ha ganado mundial y un país, Manolo. ¡Vaya fotón! No te creas que está cómodo. Pero tiene transparencia. Es un poco... Eso lo puede cambiar por dos pozos de petróleo. No te creas que está cómodo. Infantino. Le dice Lemir, si me dejas que se la dé yo, 100 millones más. Pues venga. Y dice Infantino, no. Que la foto vale mucho. Que yo tengo que salir. Habla Lemir con Infantino. Infantino coge la copa. Lemir le acompaña. La coge Lemir. Infantino no la suelta. Se la va Messi. Los tres. El mundo unido. Gracias. Gracias, Emil. Gracias, Infantino. Déjame que la besie. Déjame que camine. Déjame que la acaricie. Déjame que me acerque a los míos. Déjame que se la enseñe. Déjame que voy. Ahora. Poquito, poquito, pasito, pasito. Y ahora llega el momento de... Una, dos y tres. ¡Arriba! ¡Campeones del mundo! ¡Argentina gana su tercera estrella! ¡El espectáculo en el Lusail Estadio para Messi, para Argentina, para Maradona, para Gardel, Argentina! ¡Campeón! Le faltaba este trofeo a Leo Messi, que lo acarició, que lo rozó con la yema de los dedos. En Brasil 2014 lo perdió al final con Alemania. Hoy aquí, en Catar, junto al resto de sus compañeros, que son amigos, que son hermanos, que son para la eternidad, alza el cielo de Catar la Copa Dorada, la Copa que le acredita. Por fin, como campeón del mundo, salta a la bancada argentina en el podio, Manolo. Ya tiene cuatro hijos Messi, tres con Antonella y este con Infantino y con Eremir. ¡No suelta el niño pequeño! ¡El niño es mío! Lo beso, lo acurruco, lo acaricio, lo levanto, lo abrazo, porque ¡el niño es mío! Se le ha pasado ahora. Un ratito le ha dicho a Di María. Está Messi aprovechando para abrazar a sus hijos, que han subido también al podio, junto al resto de los integrantes de la plantilla argentina, que están ahora con este juego de luces y sonido, festejando, saltando, cantando, gritando, que sí, ya lo pueden decir a los cuatro vientos, que Argentina vuelve a ser, por tercera vez en su historia, campeona del mundo. ¡Qué alegría la emoción! Messi que le presenta a sus tres hijos, al hermanito pequeño, todo dorado, todo deseado, porque ha venido como tiene que venir, un nuevo retoño, con alegría, con sufrimiento y con emoción. ¡Argentina campeón! ¡Argentina gana el título! ¡Argentina desborda el mundo! ¡Argentina González es el rey de este deporte, como lo es el tiempo de juego de la Cabena Cope! ¡Ese mansilla que le han puesto un picardías a Messi! Ya se ha dicho que la transparencia era un poco guarrillo. No he entendido muy bien la necesidad de ponerle eso. Bueno, debe ser una cosa de ahí de fiesta, ¿no? Él porque es muy educado y ha ganado y tal, pero no te creas que estaba cómodo, que no. Es que... Hoy es el día nacional de Qatar, ¿eh? Hubiera entendido más un turbante o algo así, ¿no? Pero bueno, no sé. Bueno, se lo ha quitado el jeque, ¿eh? Messi para la historia, Argentina para la historia. Y Mbappé para la historia, ¿eh? Que el tío ha venido tres en una final. Guas, la última. Pues que nos hemos ido arriba de una manera salvajera. ¿Es también para ti la mejor final de Mundial que has visto? No, hombre, de 175 más abajo, sí. Sí, si no viene otra mente, insisto, esto es una cosa que pasa en la historia como un paseíto de Argentina. Hablábamos de baile. Yo lo mejor que he visto es el Brasil-Italia del 70. Es incomparable. Es que se ya... Claro, eso, sois unos nenes. Eso no se puede... Yo creo que sí, no es insuperable. Pero ahí no hubo final, ¿no? Lo que pasa es que en esa final Brasil era tan superior, sí, fue una exhibición de Brasil. Bueno, bueno, cuidado que en la primera parte de Italia tienen muchas ocasiones de gol. Boriseña empata, 1-1, se llegan ahí tal, y luego hay una segunda parte que es el destelote absoluto de Brasil. Antes del segundo gol de Brasil, Italia tiene alguna... Es que sí, que sí. Fue una ocasión muy buena para marcar. Yo es que esa no... Está en el partido este, se le viene encima lo que se le viene. Tampoco recuerdo el 74. Mi memoria empieza en Argentina 78. Y acaba hoy. Y mañana se me habrá olvidado todo. Ratita. No has pensado lo mismo que tú, que tenía que estar escrito en algún sitio. Porque después de todo lo que ha pasado en Argentina en el torneo de la derrota contra Arabia Saudí, es verdad que los dos años antes de llegar al Mundial, este equipo había sido una máquina, llevaba una racha de partidos sin perder y además parecía un equipo muy sólido, que jugaba muy bien, que jugaba en torno a Messi, que se estaba divirtiendo con su selección más que nunca. Les liberó mucho ganar la Copa América en terreno del máximo rival en Brasil y por fin conseguir un título para Messi. En este Mundial se han debido que sobreponer varias veces a muchas cosas, pero al final en algún sitio estaba escrito que Argentina tenía que ganar el Mundial y es campeona del mundo por tercera vez. Y Messi ya tiene su título. Rata y Maldini se quedan porque las suertes van a elegir el once del Mundial. Hay descanso en un partido de segunda, en el Levante Eibar se agarra. Sí señor, se llegó al descanso, muy respetuosos aquí los dos equipos con la final del Mundial, sin goles, con equilibrio entre los dos equipos y con mejores ocasiones para el Eibar, pero al descanso a final de los 47 minutos. Por cierto, con lesión de campaña, Levante cero, Eibar cero. Y a punto de llegar el descanso, porque añaden dos y vamos a llegar al 47, en Burgos, Raúl. Así es Paco, con mejores ocasiones para el Burgos Club de Fútbol, aunque también el Huesca ha intentado poner a puros a José Antonio Caro, pero ninguno de los dos equipos ha encontrado todavía portería a punto de llegar al descanso. Burgos cero, Huesca cero. Gemma Santos, Leroy Merlin. Vámonos, claro que sí, hasta Leroy Merlin. Allí como profesional de la construcción y la reforma, te recuerdo que todos son ventajas para ti. Sí, sí, porque te vas a ahorrar, por ejemplo, un montón con cada compra. Mira, tienes esperándote hasta un 8% de bonificación mensual según tus compras y muchas más ventajas aún que suman y suman ahorro para ti. Así que date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana y comprueba cómo Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro. ¡Hay gol en Burgos, mira! ¡Feliz del Huesca! Rozando el tiempo añadido consiguió Joaquín Muñoz. Batida José Antonio Caro en un rechace malo de la defensa del Burgos. Trut de fútbol, el balón que quedó ahí muerto para que lo aprovechara el jugador del equipo visitante y marcar antes del filo del descanso. Marca el Huesca, marca Joaquín Muñoz. Burgos cero, Huesca uno. Hacemos un juego muy rápido que es elegir con las hordas internacionales a los 11 del Mundial, al 11 del Mundial y sigue tiempo de juego hasta la una y media de la madrugada, que termina el tertulión con Juanma Castaño. Seguida con Eri y mirando también todo lo que pasa en la zona mixta y sala de prensa del Estadio Lusail y lo que pasa en los partidos de segunda división y de baloncesto, que ya hay uno en juego entre el Granada y el Valencia. Además de Maldini y de la ratita, está Guille Uzquiano, la Guille. ¿Dónde está Guille? Ah, ¿tampoco está Marcos? Pues lo hago con estos tres, porque es que no va a dar tiempo de nada más. Hola Millán. ¿Qué tal Paco? Pues venga, hordas a toda pastilla. Como sois impares, si no llegáis a la cuerda, yo elijo al que yo quiera, pero de los tres que habéis citado, ¿vale? Vale. Portero del Mundial, Maldini. Dibu Martínez. Rata. Dibu Martínez. Coincido. Era fácil. Pues ya está. Lateral derecho. Me quedo con Agraf al final. Yo también Agraf. Yo Juranovic. Yo también hubiera elegido Juranovic, pero estos se ponen de acuerdo entre ellos unos pelotas. Asquerosos. Lateral izquierdo. Aquí tengo muchas dudas, porque iba a poner Teo, pero ya ha estado muy mal. Me voy a quedar con Show, el inglés, que me ha gustado bastante. Pues yo he elegido hasta que al final. Yo me voy a quedar con Teo, pese a lo de hoy y a lo del otro día cuando hizo penalti. Pues a mí es que no me gusta ninguno de los que habéis dicho. Es que no ha sido fácil. Teo era el mejor, pero hoy ha estado tan mal. Pues no es cierto. Ponme un centro con pista como Brasil en el 82. No, hombre. Ahora me invento un lateral izquierdo. Vale. Pareja de centrales. Bueno, dime. Sí, dime los dos. Sí, Otamendi y Guardiol. Saiz, Guardiol. Entonces Guardiol ya está. Y yo he elegido Romero, Saiz. Pues Saiz y Guardiol. Ya está. Bueno, ahí pues está fácil. Lateral izquierdo. Tenéis que tener un lateral izquierdo. Mira, voy a decir Aitalala. Venga, Aitalala. A ti, Aala. Tu bacaladita ahí, ¿no? Haber llegado a un acuerdo. Vale, vale. Los tres centrocampistas. Yo voy a decir Amrabat de medio defensivo, Enzo Fernández y Jude Bellingham. Yo he puesto a Enzo, Amrabat, Griezmann. No he metido a Griezmann como interior. Amrabat, Griezmann y Modric. Entonces sale Amrabat, Enzo Griezmann. Y Arrego. A ver, yo arriba he puesto un contorte de estrejo. Luego he puesto a Griezmann, Mbappé y Messi. Mbappé, Messi y van a salir en todos. O sea, Mbappé y Messi. Yo he puesto a Griezmann por delante, pero bueno. Yo he puesto Messi, Julián, Mbappé. Yo, Messi, Mbappé, Julián. Pues ya está. Está bien también, Julián, sí. Nos sale un argentino, Dibu. Marroquí, Arraf, Marroquí, Saís. Croata, Guardiol. Marroquí, Atilaja. Qué caladita ahí. Oye, habéis colado un montón de Marroquí. Amrabat, Marroquí. Enzo, argentino. Dos argentinos. Griezmann, francés. Arriba Julián y Messi. O sea, 4-4. Dos franceses. Y un croata. Bueno, es que la telegina no se ha quitado. De verdad. Es que Teo no le puedes poner con la muñiga de final. Show no ha estado mal. Show con Inglaterra. Perdió con Francia, pero un partido estuvo muy bien. Es que no ha habido ninguno que haya destacado. Metió el gol Teo. Hasta hoy era Teo. Era Teo. Hasta hoy era Teo, pero en la final ha estado mal. Pero en la final ha estado mal. No sé. Jordi Alba también. Déjalo de cierto. Talibli no hizo mal mientras que... Venga, no sé. Es que no hay ninguno así, pero... En Brasil tampoco. La verdad que son todos la muñiga. Marroco, Portugal, nada. Brasil nada. Brasil tampoco. Portugal nada. Alta Mendy lo tenía, pero hoy lo cambió por Romero. Como central. Por echamos la suerte. Venga, elige tú uno de los tres que han dicho. Que a mí no me ha gustado ninguno. ¿Cuál se han dicho? Show. ¿Sí? Teo. Sí. Y Tagliafico era el otro. Tagliafico. Show, sí, sí. Es difícil. Es difícil. ¿Cómo entiendes? Es difícil. Es difícil. Más que nada porque eso se fue en cuartos y ya más errores no pudo tener. Enseguida os despido y también los mensajes de los oyentes. ¿Se ha terminado el cartucho de la impresora? Ven a Prink, el líder europeo en la venta especializada de cartuchos, tóner e impresoras. Este mes comprando cartuchos y tóner Prink, llévate gratis un práctico kit de viaje. Busca tu tienda más cercana en Prink.es. Llegan los Big Days de Das Belt Auto. ¿Qué? Espera, espera, para, para. ¿2.000 euros de descuento al financiar el Seat Ibiza y Arona de ocasión? Pero hombre, esto se avisa que es ya. Del 9 al 21 de diciembre y te lo llevas al momento. Venga, tira, tira, graba que me los pierdo. Aprovecha tu descuento en los Big Days de Das Belt Auto. Consulta condiciones en dasbeltauto.es. Los tiempos están cambiando. La energía es cada día un bien más preciado. Por eso en Thermor fabricamos sistemas de calefacción y de agua caliente por aerotermia más eficientes y que consumen hasta un 70% menos. Porque el ahorro energético ya no es una alternativa, es la única alternativa. Thermor. Creemos en el confort térmico. ¿Mensaje sería? Si alguna vez gano el misterio Maldini, solo le pediría el vídeo de los tres minutos de descuento de esta prórroga. Ha sido tremendo. La mejor final que he visto nunca, dice otro, y tengo 50 años. Menos mal que nos eliminaron pronto y nos hemos librado de este sufrimiento. Gracias, Luis Enrique. Aquí un oyente que ha podido irse al otro barrio tres veces y ahora ya se puede morir tranquilo con dos mundiales. Y uno más. A Macron solo le ha faltado comerle la boquita a Mbappé. Dice otro que tiene delito que digáis vosotros de alguien que qué pesado con Mbappé. Y otros ya están tomando ideas para el próximo mundial en España. Habrá que vestir de torero al mejor jugador. Sí, debe ser. Ha ganado la porra de deportes Erifrade. Con Cris Bejarano, empatados. ¿Sí? ¿En serio? O sea que nos repartimos el primero y el segundo. ¿Cuánto, cuánto? No sé, no sé lo que es. Pero para pagar la apuesta que tengo que pagar seguramente de la Copa del Rey me vale. 300 el ganador, 80 el segundo creo. Pero me alegra. ¿Y quién ha quedado último y se lleva el reintegro? Aquel de allí. Servidor. Ha quedado todo en casa. Sí, sí, 10 euritos para mí. Genial. Bueno, gracias Maldini, Ratita, Pedro. No sé si ahora Erick tira de vosotros, que a partir de las 8 sigue tiempo de juego, pero ahora con Erick y luego el tertulión, etcétera, etcétera. Vamos a cerrar una canción que empieza muy alegre, pero es que es una versión. Y es una versión de una letra súper triste. Vamos, que la canta dice que a ver si viene una bomba nuclear y llega el armagedón. Ah, bueno. Qué bonito. Así que en todas las cosas alegres a veces hay tristeza. Si usted quería que ganara Francia o que perdiera Messi, pues tranquilidad. Si usted quería que perdiera Francia o que ganara Messi, enhorabuena. Todos los días parece el domingo, dice esta canción. Afortunadamente, digo yo. Sigue tipo de juego. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Ah, déjate, joder! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Ah, na, na! ¡Gol! ¡Guau! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Qué brazo, por Dios! ¡Basta de bufos y de críticas! ¡Vamos a Argentina! ¡Vamos a Messi, 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 Messi! ¡Lo hizo! Argentina es campeona del mundo 2022. Podía ser que nos muriésemos sin ver a Messi levantar una Copa del Mundo, pero el destino ha querido que Messi sea campeón del mundo. David. Es una locura. Tengo un amigo argentino, bueno, que le conocí hace poco por un tema de tiempo de juego. Me estaba pasando vídeos. Alucinante cómo está Buenos Aires. Es alucinante. Pero es que, macho, me ha emocionado ver vídeos suyos aquí en el teléfono que los estaba recibiendo ahora. Me ha emocionado, tío. O sea, lo viven de otra manera. O sea, me alegro que ya lo hayan ganado porque sé que lo van a disfrutar tanto que eso me hace sentir feliz. Me gusta que haya ganado Argentina, la verdad. Y me daba un poco igual. Dale, dale, dale. De que suene esto. Bueno. Os lo dije, becario. Hoy ganaba el fútbol. Y Dios, the best. El octavo balón de oro. Vamos, Messi, dice Quieres un pin. Ha sido un gran mundial y por nuestra parte nos toca despedirnos ya. Vamos a cerrar ya aquí el directo de YouTube y Twitch. Tiempo de juego continúa por la radio de siempre, la de toda la vida. Hasta la una y media. Y nada, la verdad, nos lo hemos pasado muy bien este mes. Hemos hecho más horas de directo que nunca. Durante un montón de días estuvimos aquí 11 horas entrando a leer el chat un montón de veces. Nos ha permitido aumentar y crear mucha comunidad tanto en YouTube como en Twitch. Y yo creo que la gente ha disfrutado muchísimo. Con lo que dar las gracias a la gente, ¿no, David? Exactamente. Muchas gracias a todos los que habéis estado aquí. Que tiempo de juego en Twitch no va a parar porque me parece que de lunes a jueves, Nacho, vas a estar aquí dando el callo. Yo me piro de vacaciones, aunque luego se va Nacho también. Así que nada, que de lunes a jueves va a estar aquí tiempo de juego para analizar todo el Mundial, todo lo que ha dado de sí. Y nada. Y que la fiesta del fútbol sigue. Que volverá la Liga en breve. Pero tan tan guapo como el Mundial, no sé si va a ser, pero es que… Bueno, la Liga está muy emocionante. Que Madrid y Barça están ahí por una lucha del título. Viene la Copa del Rey. A ver si hay alguna sorpresita que caiga algún grande por ahí. Ojo con eso. Y yo creo que va a estar emocionante la Liga, más de lo que nos pensamos, ¿eh? Lo habéis hecho muy bien, chavales. Miguel Castilla, sobre todo, hay que darle las gracias a este tipo porque nos ha traído una caja entera de manolitos. Yo no sé si había 100 manolitos ahí dentro. ¿Cuánto estás comido tú, Plá? Dos, ¿no? Dos o tres. Yo también, otros dos. Estaban buenísimos, Miguel Castilla. Así que nada, un abrazo para todos los oyentes que habéis estado aquí, que no sois pocos. Y nada, que es que nos vemos mañana. Mañana estamos aquí de nuevo. Ha sido un placer, audiencia. Gracias por acompañarnos durante este Mundial 2022. Argentina, campeona del mundo. Un abrazo, señores y señoras. Al final es que perdimos cuantos años la lloré, pero eso se terminó, porque en el Maracaná, al final no logra su cadá, volvió a ganar papá. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ah! Hay que saber bancarse la crisis. Tenemos al mejor. El país gritando por Messi, Messi, Messi. ¡Genio, genio, genio! ¡Pero que viva el fútbol! ¡Soy lo que es posible! Lo que ganan es ser un poquito mejor que ellos. Ni un juan. La bufa, amigos, los argentinos. Tienes que aprenderlo. Se acabó la bufa. Ya lo veis. Da igual lo que se entera, lo que se diga. Yo ayer subí un...